Sistema del Día del Juicio Final del Horror 241-270 Zorro Novelas Ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 241 Mirando a la multitud confundida, Wan Ren caminó hacia el barco de guerra y miró a Zhao Yun Emperador, finalmente estás de regreso Si no hubieras venido, el imperio probablemente se habría amotinado Según Zhao Yun, regresó a tiempo, de lo contrario habría estado en grandes problemas Kang Mei, ¿qué está pasando? ¿Por qué están enfermas las tropas? ¿Por qué hay un olor a zombie en la tierra? ¿Quién está desarrollando gérmenes en secreto nuevamente? Al sentir el olor de los gérmenes, el corazón de Wan Ren se enojó instantáneamente Al mirar al sombrío emperador, Kang Mei entró en pánico al principio, y luego puso sus ojos en el hijo legítimo de la familia Taro, Taixi, frente a Wan Ren Taixi sintió la encantadora luz divina de Kang Mei, junto con la figura sexy y seductora de Kang Mei, instantáneamente olvidó que los ancianos de la familia les advirtieron que Wan Ren era un guardián de la galaxia de reserva y que su propio reino no era comparable al de ellos Taixi abrazó a Kang Mei y luego miró a Wan Ren provocativamente con ojos arrogantes Al ser abrazada por un hombre extraño, Kang Mei se resistió al principio, pero pensó que lo que hizo no podía ocultarse al emperador, por lo que simplemente dejó que Taixi se aprovechara de ella ¿Eres tan desvergonzada, concubina Kang? ¿Tienes algo de vergüenza? ¿Has traído vergüenza al imperio? Emperador, te ruego que anules de inmediato el estatus de concubina de la concubina Kang y la entregues al departamento militar y político para que la castiguen El rostro de Zhao Yun estaba lleno de ira El comportamiento de la concubina Kang había aplastado la línea de fondo de su corazón En ese momento, Wan Ren comprendió Enganchó suavemente con una mano y el anillo de almacenamiento en el dedo de la concubina Kang se desprendió directamente de su dedo y cayó en su mano Kang Mei se sintió desconsolada cuando vio que el anillo de almacenamiento desaparecía Había cientos de miles de millones de Tian Lin Sheng Him en él No sé cómo Wan Ren lo supo, y de hecho lo tomó primero Si lo hubiera sabido, lo habría escondido Maestro Taixi, ese hombre robó el anillo de almacenamiento que iba a donar a la familia Taro Hay cientos de miles de millones de cristales Tian Lin de primera calidad en él Dijo Kang Mei aparentemente agraviado, pero despertó profundamente la codicia en lo profundo del corazón de Taixi Atrevido, eres el dueño de la tierra, date prisa y devuelve la contribución Esto no es algo que puedas tocar, de lo contrario mi familia Taro convertirá tu tierra y varios planetas afiliados en estrellas basura cada segundo Wan Ren, que ya lo había entendido todo, se teletransportó directamente hacia Taixi, lo que lo asustó Agarró a Taixi por el cuello y se quedó observando en silencio Audaz, deja que el joven maestro se vaya rápido, de lo contrario informaré a la familia y exterminaré a tus nueve clanes El anciano de la familia Taro, en pánico, tembló por todos lados, pero regañó a Wan Ren con cara de enojo Wan Ren, sé lo que estoy diciendo, pero no lo creerás Sí, estoy muy insatisfecho con todo en este momento ¿Por qué quieres volver? Si no regresas, nuestro hijo será el futuro emperador y yo seré la emperatriz viuda No deberías volver, Kang Mei parecía estar estimulada por algo y dijo con una cara feroz y un poco de locura La presión del nivel de Tai Ludo Sainz se extendió aleatoriamente por toda la estación fronteriza Eres tan presuntuosa Te he dado el estatus de concubina, lo que te ha dado mucha reputación Si no fuera por Lanling y ir rogando por mí, realmente no merecerías ser mi concubina imperial Deja a tu hijo atrás y podrás suicidarte Soy demasiado vaga para ensuciarme las manos ¿Hijo? Ja ja ja, sí, nuestro hijo, es una lástima, Wan Ren, este hijo no tiene nada que ver contigo Es la semilla de mí y de mi exnovio Lamento mucho haberte hecho feliz durante tanto tiempo, ja 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 Al oír esto, Wan Ren se sorprendió Esto fue realmente negligencia Durante mucho tiempo, había estado luchando afuera y rara vez se preocupaba por los asuntos de la renina Ya no estaba allí el día en que nació su hijo Inesperadamente, esto se le ocultó involuntariamente En este caso, no le queda nada a esta mujer Después de decir esto, los ojos de Wan Ren se entrecerraron Y diez jóvenes corpulentos completamente armados bajaron del buque de guerra Estos eran los diez asesinos de dioses que seguían a Wan Ren Zhaoyun, escucha la orden La concubina Khan violó las leyes del imperio Ella conocía la ley pero la rompió Fue culpable de un crimen mayor Me ocultó, hizo cosas desvergonzadas E incluso me hizo usar un sombrero sucio Agregaré otro nivel Te la entregaré ahora Debes usar el castigo más cruel para matarla Sabes qué hacer con la niña Acepto la orden Originalmente, Zhaoyun solo quería matar a este lunático Y dejar ir al niño inocente Pero al ver la mirada asesina en los ojos del emperador Pensó que una vez que alguien anunciara este asunto Sería extremadamente desventajoso para el emperador y el imperio Wan Ren, te tomas demasiado en serio ¿Quieres ejecutarme? Déjame matarte primero Dijo Kan Mei, teletransportándose Y una delicada espada apareció en su mano Apuñalando el pecho de Wan Ren Sin embargo, cuando Kan Mei apareció frente a Wan Ren Descubrió que diez espadas estaban en diferentes posiciones Presionando contra cada punto vital de su cuerpo Obligándola a no atreverse a moverse Mereces morir por asesinar al líder de la alianza asesina de dioses Dijeron los diez asesinos de dioses al mismo tiempo Y luego, en un suspiro, giraron sus espadas Y antes de que Kan Mei pudiera reaccionar Escucharon una serie de gritos de Kan Mei Y pedazos de carne y sangre fueron cortados por las espadas Y cayeron al suelo a su alrededor Después de un tiempo La hermosa Kan Mei se convirtió en un esqueleto ensangrentado Fue demasiado cruel Una persona viva fue cortada en un esqueleto por diez espadas El anciano de la familia Tai Ludo a su lado no pudo evitarlo Vomitó con un wow Y Tai Chi, quien fue pellizcado por Wan Ren También estaba lleno de cara azul y se sintió enfermo Zhao Yun también tenía miedo de estas diez personas Kan Mei era un maestro del nivel Tai Ludo Saint Pero estas diez personas en realidad podían unir fuerzas Para detener a Kan Mei y matarlo cruelmente Ahora es el turno de tu familia Taro Dijo Wan Ren, pellizcando sus dedos ligeramente Estrangulando instantáneamente a Tai Chi hasta la muerte Y luego arrojando su mano Una raga firmemente insertada en el corazón del anciano de la familia Taro Murió con una mirada extremadamente increíble Luego, los asesinos de dioses condujeron sus propios barcos de guerra Para despejar los barcos de guerra de la familia Taro Debes saber que estos asesinos de dioses, como discípulos registrados de Wan Ren Naturalmente conducían barcos de guerra de nivel 8 de élite Que no son comparables con los barcos de guerra de nivel 4, 6 promedio de la familia Taro En solo un minuto, los 124 buques de guerra de todos los niveles Extraídos por la familia Taro fueron destruidos por los asesinos de dioses Zhao Yun pasó del miedo a la sorpresa, y luego al entumecimiento Y ya no sabía qué decir Cuando la noticia del regreso del emperador llegó al imperio Cientos de miles de millones de ciudadanos de todo el imperio Estaban furiosos y se reunieron en una enorme plaza para rezar En el centro de esta plaza se encontraba una enorme estatua de Wan Ren Fue a través de esta estatua que Wan Ren pudo absorber continuamente Una gran cantidad de poder de C para la cultivación todos los días Wan Ren fijó un horario y visitó las ocho bases militares una por una Todos los ejércitos, desde los soldados hasta los oficiales superiores Y el general de mayor rango, estaban muy emocionados Cuando supieron que la concubina Kang había sido despojada de su título y ejecutada Se sintieron avergonzados pero también un poco emocionados Cuando Wan Ren dirigió a los comandantes del octavo ejército Así como a dos mariscales y tres generales Todos aparecieron en la plaza Los cientos de millones de ciudadanos benévolos en la plaza Vitorearon por completo y gritaron continuamente en sincera rendición Viva nuestro emperador, viva, viva, diez mil, diez mil, diez mil, diez mil De repente, el cielo despejado se distorsionó y una figura apareció en el espacio distorsionado Wan Ren, finalmente regresaste, pero has causado un gran problema Eres demasiado impulsivo Ku Bajun, quien vino a informar la noticia, primero se sintió aliviado y luego frunció el ceño U, nunca me preocupo por un montón de payasos Cualquiera que ofenda a nuestro imperio será castigado sin importar lo lejos que esté Mataré a todos los que vengan Después de decir eso, la coerción del nivel del Dao Celestial se extendió por toda la Tierra Y todos los ciudadanos que sintieron el poder invencible una vez más se arrodillaron y juraron con orgullo Larga vida a mi emperador, larga vida, larga vida Sin mencionar a estas personas comunes, incluso la persona más poderosa, Ku Bajun, se vio profundamente afectada Junto con sentir el poder del nivel del Dao Celestial, el rostro de Ku Bajun estaba lleno de conmoción ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Wang Ren se elevó repentinamente de una persona poderosa al nivel Kiang Kun? Para cuando alcanza el nivel del Dao Celestial, se ha superado a sí mismo con creces Su reino está en la cima del séptimo nivel del nivel del Santo Unyuan Está bien, muy bien No me decepcionaste Lo que se supone que debe venir, eventualmente vendrá Después de que Ku Bajun dijo esto, inmediatamente se dio la vuelta y se fue Quería regresar rápidamente con su familia para persuadirlos de que no interfirieran con la tierra y otras cosas Es un asunto familiar, de lo contrario, la familia Kuoba estaría en peligro de genocidio Wang Ren no impidió que Ku Bajun se fuera Después de todo, él había ejercido una buena influencia sobre Ku Bajun Realmente lo había ayudado mucho si ya no quería hacerlo Sin embargo, la familia Kuoba seguía siendo terca, así que no te culpes por ponerte en su contra Gente Sede de la familia Kuoba Ancianos, por favor escuchen el consejo de Juner Wang Ren ha regresado y su fuerza ha alcanzado el nivel Celestial En cuanto a qué nivel, no lo sé También les pido a todos los ancianos que abandonen la idea de tratar con la tierra De lo contrario salvaré a la familia del peligro Contra barra Juner, ¿estás seguro de que ese niño ha alcanzado el nivel del Dao Celestial? No es que el antepasado no lo crea, pero lo que dijiste es demasiado asombroso Dijo un anciano supremo de la familia Kuoba en un tono apresurado Ancestro, es cierto Juner lo vio con sus propios ojos y lo sintió con sus propios ojos De lo contrario, no habría regresado con tanta prisa Y viendo que el acorazado en el que viajaba era de un nivel muy alto Fácilmente podría matar a cientos de miembros de la familia Taylor Diez acorazados fueron destruidos Mientras escribo esto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Novel Network CFZP R. Según la noticia traída por Kuoba Hun Varios ancianos supremos celebraron inmediatamente una reunión Y finalmente acordaron por unanimidad abandonar las acciones e ideas de tocar la tierra Y tratar de hacerse amigo de Wang Ren nuevamente Preferiblemente para restablecer la relación anterior Sede de la familia Taylor ¿Qué? ¿Es muchacho es realmente tan arrogante? No solo destruyó cientos de nuestros buques de guerra Sino que también mató a mi nieto Preguntó Tai Wendou, el mayor de la familia Taylor Con una expresión en blanco Reportando al gran anciano, es cierto El joven maestro llevó el acorazado familiar y un anciano externo a la estación fronteriza de la alianza terrestre Quería encontrar una excusa y regresar Pero no esperaba que el maestro de la tierra abordara un acorazado de alto nivel en este momento Y trajo a diez maestros superiores No solo destruyó el acorazado familiar Sino que también mató al joven maestro E incluso dijo que destruirían a nuestra familia Taylor Maldita sea, él piensa que tiene una pequeña aventura afuera Por eso no toma a los demás en serio La riqueza de la familia Taylor es en realidad comparable a la de tu pequeño planeta Todos ustedes escuchen la orden En vista del hecho de que este hijo es tan desenfrenado y mató al hijo legítimo de la familia Taylor Es muy abominable Como el mayor de la familia Estoy preparado para liderar personalmente 10,000 acorazados de quinto nivel Y la mitad de los maestros de la familia para ir a la tierra y destruirla Este hijo Tan pronto como se dio la orden del gran anciano Toda la familia Taylor era como una máquina de guerra Funcionando rápidamente Y se convocó a un gran número de capitanes de buques de guerra No solo la familia Taylor Sino también las otras seis familias principales Saben que el amo de la tierra ha regresado Estas familias han estado espiando la tierra durante mucho tiempo Y todos los preparativos se han completado Si no temieran la existencia de la diosa Keling Habrían enviado tropas hace mucho tiempo Ahora que el amo de la tierra ha regresado No hay necesidad de esperar más Las seis familias principales también han reunido sus fuerzas más poderosas Para cooperar con las acciones de la familia Taylor Las siete familias principales han establecido una alianza temporal Reuniendo 70,000 acorazados de quinto nivel Cien acorazados de sexto nivel y más Acorazados de nivel uno Siete acorazados de octavo nivel Y una gran cantidad de monjes y guerreros XX pequeño universo Campo estelar Longva Reportando al mariscal Wu Decenas de millones de tropas están listas Para marchar hacia Axe Smile Universe En cualquier momento Y el líder de la alianza del cuartel general De la alianza 20 Smile Universe Ya ha saludado al líder de la alianza de Axe Smile Universe Y la otra parte acordó no interferir Está bien Esta expedición al universo exterior Es una prueba importante Para nuestros soldados del territorio estelar Longva El emperador siempre prestará atención a su desempeño El enemigo es un universo civilizado de bajo nivel Que es incluso más bajo que nosotros Si no podemos ganar Entonces en el futuro Ni siquiera pienses en tu sueño de avanzar al universo ¿Estás listo? Tras el grito de Wu Xinlan Decenas de millones de acorazados pasaron por los altavoces Y convergieron en un grito impactante Que fue considerado como una respuesta al grito de Wu Xinlan Y expresó su determinación Está bien, prepárense para partir, vámonos Wu Xinlan pilotó su acorazado de noveno nivel Para ser el primero en ingresar al canal de transmisión cósmica Seguido de cerca por decenas de millones de acorazados De todos los niveles Después de un tiempo La estación fronteriza terrestre estaba densamente rodeada Por decenas de miles de naves de guerra De las siete familias principales Una vez que se rompiera la línea de defensa De la estación fronteriza terrestre Aterrizarían dentro de la Tierra Y entrarían en la Tierra Para que los expertos lucharan En los últimos dos años Zhao Yun, Jing Sha Wan y Lu Wu Tres grandes generales Se han desarrollado con grandes esfuerzos Además del entrenamiento físico de los tres ejércitos También tienen que tener en cuenta el desarrollo De la civilización científica y tecnológica Una fuerza de 30.000 buques de guerra de nivel 4 10.000 buques de guerra de nivel 5 Y 1.000 buques de guerra de nivel 6 Enfrentándose cara a cara a los barcos enemigos Este es el logro Este es el resultado de su arduo trabajo Escuchen, gobernantes de la Tierra Somos el ejército de la alianza De las siete familias de los guardianes de la galaxia La Tierra ahora se está desarrollando Más allá de las reglas Y ha violado las reglas De los guardianes de la galaxia Necesitamos desarmar la Tierra Y dejar que nosotros Los guardianes de la galaxia Entremos en el interior para investigar No sigan siendo ignorantes De lo contrario Una vez que el ejército se mueva Su tierra se convertirá en polvo en el universo Escuchen, gobernantes de la Tierra Somos el ejército de la alianza De las siete familias De los guardianes de la galaxia La Tierra ahora se está desarrollando Más allá de las reglas Y ha violado las reglas De los guardianes de la galaxia Necesitamos desarmar la Tierra Y dejar que nosotros Los guardianes de la galaxia Entremos en el interior para investigar No sigan siendo ignorantes De lo contrario Una vez que el ejército se mueva Su tierra se convertirá en polvo en el universo Este tipo de anuncio por altavoz Se emitió casi diez veces seguidas Pero la Tierra estaba tan tranquila Que se podía oír caer un alfiler Pronto las siete familias perdieron la paciencia Y decidieron darle a la Tierra una dolorosa lección De lo contrario No se darían cuenta de lo terrible Que es la alianza de las siete familias Los comandantes del ejército de la alianza Inmediatamente dieron la orden de ataque Y decenas de miles de naves de guerra Comenzaron a formar una formación y a cargar Las naves de transporte Que transportaban millones de tropas Estaban listas para destruir las naves de guerra terrestres Con un bombardeo generalizado Y luego transportarlas al interior de la Tierra Para operaciones terrestres Al mirar la densa flota de buques de guerra El rostro de Wang Ren estaba lleno de desdén En la sala de mando de la estación fronteriza Pero los otros comandantes de la legión Que no conocían la verdadera fuerza de Wang Ren Estaban todos preocupados Y se reunieron para discutir Cómo resolver esta crisis Está bien El otro lado está casi listo Es tu turno de jugar Recuerda Si alguien pierde a una persona O resulta herido en una batalla De tan bajo nivel Regresa de donde estás No digas te conozco Tenga la seguridad Mi señor Que nosotros Los Godes Layers No somos bolsas de paja De lo contrario Estamos dispuestos a venir a verlo Con la cabeza en alto Dijeron los Godes Layers Quienes condujeron sus buques de guerra De élite de nivel 8 Y llegaron inmediatamente A la línea del frente Bum 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 Los buques de guerra De las siete familias Que habían sido completamente cargados Abrieron fuego uno tras otro Y el denso fuego de artillería Fue disparado de manera cubierta Disparando a todas las direcciones De la estación fronteriza terrestre Sin embargo Justo después de que se disparara El fuego de artillería Los diez buques de guerra De élite de nivel 8 En la línea del frente De la estación fronteriza terrestre Lanzaron un escudo protector Al mismo tiempo Cubriendo toda la estación fronteriza El fuego de artillería del enemigo Cayó sobre el escudo protector Y no causó ninguna onda En absoluto Como un huevo Que golpea una piedra La flota enemiga Bombardeó durante 10 minutos Cuando todos dejaron de disparar Y repararon Reabastecieron energía y municiones Los asesinos de dioses También comenzaron a contraatacar formalmente Uno por uno Las bocas de los cañones De color púrpura y negro Se extendieron desde los buques de guerra Y comenzaron a cargar rápidamente Bum 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 Aunque solo había 10 naves de guerra Cuando 10 enormes rayos De color púrpura y negro Cayeron sobre el campamento De la flota enemiga Destruyeron inmediatamente Sus escudos protectores Y al menos más de 10.000 naves de guerra De todos los niveles Volaron por los aires De un solo golpe Esta escena asustó al ejército De la alianza de las 7 familias Dios mío ¿Qué nivel de buques de guerra Hay en el otro bando? Son tan poderosos Un solo ataque No solo destruyó Nuestro escudo protector Sino que también destruyó Directamente el propio buque de guerra Un solo ataque Mató a 10.000 personas Este asombroso récord Es demasiado evidente Antes de que las 7 familias Principales pudieran reaccionar El espacio sobre el universo De repente se volvió feroz Y finalmente se formó Un enorme agujero negro Uno tras otro Enormes naves de guerra Salieron del agujero negro Y todas parecieron Posicionarse Y entrar en el lado De la tierra Habían demasiados Buques de guerra Invasores En menos de media hora Ya había 800.000 buques de guerra De nivel 7 Confiando en la gran velocidad De los buques de guerra Abandonaron el agujero negro Primero y se estacionaron En la frontera De la tierra Esperando la orden De ataque Al ver que aparecían Cada vez más y más Naves de guerra Misteriosas Desde el agujero negro Todas extrañamente Unidas al lado De la tierra Los representantes De las 7 familias Principales Gritaron al unísono Pidiendo a las naves De guerra Que destruyeran El agujero negro De inmediato Y cortaran el apoyo Del enemigo Los buques de guerra Restantes del ejército De la alianza Dirigieron sus ojos Hacia el agujero negro En el cielo Sobre el universo Así como a los buques De guerra Que habían escapado Del agujero negro Y se habían estacionado En la frontera De la tierra Los buques de guerra De las 7 familias Principales Comenzaron a prepararse Para abrir fuego Bum 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 Rayos de luz De color rojo Púrpura Salieron disparados Del agujero negro Destruyendo nuevamente Más de 10,000 Naves de guerra De todos los niveles Asustando a otras Naves de guerra Enemigas Para que se alejaran Del agujero negro Y nunca más Se atrevieran a subestimarlo Asesinos de dioses Escuchen mis órdenes Les pido que cooperen Rápidamente Con los buques de guerra Para destruir Los buques de guerra De las 7 familias Principales Y destruir Sus naves de transporte Que transportan soldados Obedezco mis órdenes Los Godes Layers Condujeron sus propias Naves de guerra Se separaron De las naves De guerra De la tierra Llevaron el fuego De artillería De la flota enemiga Y avanzaron Directamente Durante cientos de millas Luego De repente Abrieron fuego Y 10 rayos De luz De color rojo Púrpura Una vez más Aniquilaron Con éxito Casi 10,000 Naves de guerra De bajo nivel De la flota enemiga Todos Todos Dispersaos Los buques De guerra Enemigos Están demasiado Avanzados No los rodeéis Y dejéis Que los bombardeen Uno por uno Sin embargo Era evidente Que a nadie Le importaba Lo que les decían Los comandantes De la flota enemiga Porque ya estaban Asustados Por los bombardeos Y nadie se atrevía A enfrentarse A la flota enemiga De frente De lo contrario Sería un acto Suicida Al observar Los caóticos Y desobedientes Buques de guerra Los comandantes De las siete familias Principales Se quedaron Sin palabras Ancianos Creo que hemos Subestimado Por completo La fuerza De la tierra No sé Qué tipo De suerte Tuvo Es niño Pero en realidad Conoció A un hombre Tan poderoso Y fuerte Se enviaron Tantos buques De guerra Avanzados A nuestro universo Para ayudar A la tierra A luchar Bueno Yo también Creo que es Muy extraño He informado A los ancianos Supremos De la familia Los siete Ancianos Supremos De nuestras Siete Familias Principales Han ido A la región Estelar De la Vía Láctea Para encontrar Al maestro Del dominio Y preguntar Por qué Las naves De guerra Del espacio Exterior Entraron En el Microcosmos Ax Y no Detuvieron Al maestro Microcosmos Ax Sede De la región Estelar De la Vía Láctea Queridos Adultos Somos Representantes De las siete Familias Principales De los guardianes De la Vía Láctea Todos Somos Los grandes Ancianos De las Siete Familias Vinimos Aquí Para Protestar Como Señor Del dominio De este Universo Fuimos Invadidos Por las Fuerzas Del Universo Exterior En su Territorio El Señor Del dominio No sólo No lo Detuvo Sino Que Por qué Ni siquiera Dio Una Advertencia Al Escuchar Las Quejas De las Siete Familias La Persona Que Vino A Recibirlas Esta Vez Fue Santa Isuai La Segunda Persona De la Tierra Era En Realidad El Señor Supremo Del Campo Estelar Del Microcosmos XX Que No Era Una Existencia Que Pudiera Provocar Para Ser Honesto El Campo Estelar De La Vía Láctea Solo Puede Considerarse Un Campo Estelar De Tamaño Mediano También Recibieron Una Orden De la Sede De La Alianza Del Microcosmos AX De No Interceptar Los Buques De Guerra Entrantes En Cuanto A La Explicación Realmente No Hay Explicación Dado Que La Sede De La Alianza Del Microcosmos AX No Intervino Ellos Un Simple Campo Estelar De Tamaño Mediano No Podían Intervenir Sin Mencionar Que Conocían La Verdadera Identidad De Esta Persona Si Otros Realmente Quisieran Invadir Su Campo Estelar Se Podría Decir Que Se Necesitaría A Detenerlo Esto Es Demasiado Barato Una Vez Que Se Anuncie Los Gobernantes De Otros Dominios Estelares Se Reirán A Carcajadas Todos Tengan Paciencia Nuestra Oficina De Inteligencia Del Territorio Estelar Ha Aprovechado El Tiempo Para Investigar A Este Intruso Una Vez Que Tengamos Pruebas Concluyentes Nuestro Ejército Del Territorio Estelar Podrá Ser Enviado Para Lidiar Con Estos Invasores Ahora La Relación Entre Todos Los Universos Es Muy Diferente Es Muy Inarmónica E Innecesaria Es Mejor No Causar Disputas De Lo Contrario Provocará Una Guerra Entre Los Dos Mundos Que No Es Algo Que Usted Y Yo Podamos Permitirnos Pero La Flota Enemiga Ha Destruido Decenas De Miles De Buques De Guerra De Nuestras Siete Familias Principales Así Como Una Gran Cantidad De Miembros De Nuestra Familia Si Al Señor Del Territorio Estelar No Le Importa La Flota Enemiga Destruirá A Nuestras Siete Familias Principales En El Camino Tal Vez La Flota Enemiga Se De La Vuelta Y Ataque Agui Territorio Estelar Por Favor También Pídale Al Señor Zan Que Informe Al Señor Del Territorio Estelar Y Mientras La Flota Enemiga Está Siendo Implicada Por Nuestra Flota Él Enviará Inmediatamente Un Gran Ejército Para Atraparlos A Todos Esta Es Una Buena Estrategia Después De Escuchar Las Palabras De Los Representantes De Las Siete Familias Principales Zandasui Se Quedó Sin Palabras Por Un Momento Lo Que Acababa De Decir Era Completamente Innecesario Y Estas Personas No Lo Escucharon En Absoluto Está Bien No Es Tu Turno De Interferir En Lo Que Hace El Señor Del Territorio Estelar Te Informaré Cuando Salgan Los Resultados De La Investigación No Te Obligaré A Quedarte Ven A Despedirme Los Representantes De Las Siete Familias Principales Fueron Expulsados Aunque Estaban Enojados No Tenían Una Buena Solución Solo Rápidamente Para Que No Interfirieran En La Tierra De Lo Contrario Con La Ayuda De Invasores Extranjeros La Tierra Sería Destruida Es Muy Probable Que Sus Siete Familias Principales Sean Devoradas No Es De Extrañar Que La Familia Cuoba Cambiara De Opinión De Repente Debieron Haber Obtenido La Historia Interna De Antemano Maldita Sea La Familia Cuoba Lo Sabía Y No Les Informó Lo Que Les Causó Pérdidas Tan Graves Los Ejércitos De La Alianza De Las Siete Familias Principales Recibieron Ordenes De Los Ancianos Supremos De Sus Respectivas Familias Y Se Retiraron De Inmediato Abandonando Su Plan De Invadir La Tierra Sin Embargo Al Final La Orden Se Mitió Con Demasiada Lentitud El Grupo De La Flota Del Campo Estelar Rende Había Salido Corriendo Del Agujero Negro Rodeando Al Ejército De La Alianza Estrictamente Wan Ren No Te Excedas Esta Vez Estamos En Problemas Lo Admitimos Pero Si Vuelves A Matar A La Alianza De Las Siete Familias Principales Aquí Las Siete Familias Morirán Incluso Si Se Enfadan Y Saltan El Muro El Wan Ren Sonrió Con Desdén Y Agitó La Mano Y El Grupo De Acorazados Lanzó Inmediatamente El Ataque Más Violento Los Maestros Restantes De Las Siete Familias Principales Y El Grupo De Acorazados Estaban Rodeados Por El Cerco No Pudieron Salir En Absoluto Y Solo Pudieron Aceptar Pasivamente El Ataque Al Cabo De Un Rato Todos Los Escudos Con Su Soberbia Fuerza Wan Ren Salió Volando De La Capa Protectora De Su Estación Y Llegó Al Espacio Exterior Lanzó Una Bola De Energía Dorada Al Patriarca De La Familia Taylor El Patriarca De La Familia Taylor Que Luchaba Por Mantenerse A Sí Mismo No Pudo Resistirse Cuando La Bola De Energía Dorada Golpeó Su Cuerpo La Bola De Energía Explotó Con Un Estruendo Haciendo Volar En Pedazos La Cabeza De La Familia Taylor Cuando Van Ren Vio A Otros Jefes De Familia Estos Jefes De Familia Entraron En Pánico No Más Peleas No Más Peleas Nos Rendimos Estamos Dispuestos A Rendirnos Siempre Y Cuando Nos Dejes Ir Estamos Dispuestos A Llevar A La Familia A Rendirse A Taylor Van Ren Dispuso Que Los Seis Jefes De Familia Restantes Se Comieran Los Insectos Matadores De Dioses Y Juraron Lealtad A Van Ren Cuando Terminó La Guerra Cientos De Miles De Millones De Ciudadanos Benévolos De La Tierra Y De Los Ocho Planetas Vitorearon Y Celebraron Y Había Decoraciones Radiantes Por Todas Partes Poco Después De Que Los Jefes De Las Seis Familias Principales Regresaran A Sus Casas Convencieron A Toda La Familia De La Terrible Fuerza Y El Poder De Wan Ren Después De La Votación Final Las Seis Familias Principales Unieron Sus Fuerzas Y Se Rindieron Sin Oponer Resistencia Por supuesto Para Controlar Completamente A Estas Personas Rendidas Wan Ren Tomó Insectos Matadores De Dioses De Los Ancianos Y Superiores E Insectos Devoradores De Almas De Los Verdaderos Discípulos A Los Discípulos Internos Después De Unificar Las Seis Familias Principales No Hace Falta Decir Que Quedaron Las Familias Taylor Y Quoba La Familia Taylor Eligió Temporalmente A Un Líder De Clan Interino Después De Una Cuidadosa Consideración Decidieron Trasladar A Toda La Familia A Otros Universos Sin Embargo Antes De Que La Familia Taylor Estuviera Completamente Preparada Para Mudarse Wan Ren Ordenó A Las Seis Familias Principales Que Unieran Fuerzas Para Destruir A La Todavía Obstinada Familia Taylor Esta Fue La Primera Misión De Wan Ren Las Seis Familias Principales Utilizaron Toda Su Fuerza Incluidos Dieciocho Ancianos Supremos Aunque La Familia Taylor También Tenía Tres Ancianos Supremos Estaban En Inferioridad Numérica ¿Estás Loco? Nuestra Alianza Es Muy Poderosa ¿Por Que Deberíamos Tenerle Miedo Al Controlador De Una Pequeña Fuerza? Veo Que Estás Mejorando Cada Vez Más Y Estás Regresando A Casa Quien Se Atreva A Detener La Migración De Mi Familia Taylor Moriremos Con Tal Vez En Circunstancias Normales Las Seis Familias Principales Tendrían Miedo Y Dejarían Ir A La Familia Taylor Pero Ahora Todos Se Han Rendido A Los Demás Y No Pueden Tomar Sus Propias Decisiones En Absoluto Además El Anciano Supremo De La Familia Taylor Dijo Que Ellos Los Ancianos Supremos Son Extremadamente Desvergonzados Entonces Siguiendo Una Orden Las Fuerzas De La Alianza De Las Seis Familias Principales Comenzaron A Atacar Mientras Que La Familia Taylor Contra Atacó Desesperadamente Habían Pensado Que Incluso Si No Podían Escapar Tenían Que Matar A Más Enemigos Para Que Fueran Suficientes Todo El Campo De Batalla Estaba Lleno De Sangre Había Fragmentos De Acorazados Por Todas Partes Así Como Los Cadáveres De Monjes Asesinados De Pero Se Había Incendiado Internamente Y No Se Pudo Extinguir Después De La Batalla La Familia Taylor Fue Completamente Aniquilada Y Solo Quedaron Siete De Las Ocho Familias Principales En Es Momento Ancianos Perdónenme Por Decir Una Cosa Más Rendímonos Ahora De Lo Contrario Esperaremos Hasta Que Llegue El Ejército Benévolo Cuando Llegue El Momento Nos Rendiremos Voluntariamente Cuba Jun Se Sentía Ansioso En Su Corazón Le Había Contado A Su Familia Sobre NB Hace Mucho Tiempo Pero La Familia Ha Estado Adoptando Una Actitud De Esperar Y Ver Sin Moverse Ni Hablar Solo Observando Esto Es Bueno Ver A Las Siete Familias Principales Siendo Aniquiladas Conquistándolas De Subyugación En Ese Momento Sus Subordinados Informaron Que Un Buque De Guerra De Alto Nivel Había Entrado En El Territorio De La Familia Cuoba Parecía Amenazador Y Le Preguntaron Al Jefe De La Familia Si Debía Tomar La Iniciativa De Atacar Mirando Desde El Sistema De Monitoreo Remoto Vi Un Enorme Y Poderoso Acorazado Atracado En El Acorazado Estrellado De La Familia Cuoba El Acorazado Estaba Claramente Impreso Con La Bandera Del Imperio Rende Al Ver Esto Sin Importar Lo Estúpido Que Fuera Cuoba Jun Supo Que Este Acorazado Pertenece Al Imperio Rende Y Es Muy Probable Que El propio Wan Ren Este Aquí Pensando En Esto Cuoba Jun Ignoró La Presencia De Todos Los Ancianos Y Se Fue A Prisa Preparándose Para Saludar A Wan Ren Pero Fue Detenido Impotente Por Su Padre Cuoba Jun Er No Te Asustes Dijo El Enciano Espera Y Verás Lian Lian Wan Ren Debe Ser Cortés Incluso Si Quiere Que Nos Rindamos Sin Mencionar Que No Estamos Sin Un Respaldo Olvidaste La Diosa KELIN Es Nuestro Apoyo Mientras La Diosa KELIN Hable Wan Ren Tiene Que Obedecer Te Arrepentirás Nuestra Familia KUOVA Será Destruida En Tus Manos Dijo KUOVA Jun Con Gran Tristeza Y Enojo Después De Decir Eso Se Dio La Vuelta Y Se Fue Directamente No Quería Preocuparse Más Por Eso Incluso Si La Familia Fuera Destruida Por Completo Él No Interferiría Más Son Un Grupo De Personas Pedantes Y No Hay Necesidad De En Cambio Exagera La Influencia Del Enemigo En Todas Partes Perturbando Gravemente La Confianza De Los Miembros De La Familia Anciano No Creo Que Juner Haya Hecho Nada Grosero Al Contrario Juner Se Ha Sacrificado Demasiado Por La Familia Si No Fuera Porque La Familia Tiene Más Recursos De Entrenamiento Juner Habría Dado La Mayor De Sus Recursos La Gente Pedante A Mi Padre Hijo Ya No Me Importa Después De Decir Eso Cuoba Se Dio La Vuelta Y Se Fue Impotente Dejando Atrás Un Rostro Lívido Cuoba El Gran Anciano Cuoba Shion ¿Qué Estás Mirando? No Pierdas De Vista Este Acorazado Si Hace Algo Malo No Lo Informes De Inmediato Ataca Primero No Lo Puedo Creer Un Joven Se Ha Revelado Con Las Palabras Del Gran Anciano Las Tropas Estacionadas En El Puerto Que Originalmente Estaban Considerándose Atacar Vieron Que El Buque De Guerra Repentinamente Emitía Ondas De Calor Y Parecían Querer Irse Por Lo Que Ya No Dudó Y Emitió Directamente La Orden De Un Ataque General En Un Instante Inumerables Sistemas De Defensa En Se Puede Decir Que El Acorazado De Wanren Fue Devorado Instantáneamente Por Los Disparos Sin Embargo Unos Minutos Después Del Ataque El Humo Y Las Llamas Se Disiparon Gradualmente Y Apareció Un Escudo Protector Dorado El Acorazado De Elite De Noveno Nivel Conducido Por Wanren No Sufrió Ningún Daño Y Estaba Bien Protegido Por El Escudo Protector Al Ver Que El Ataque Era Ineficaz El Jefe Del Puerto De La Familia Cuoba Activó Inmediatamente La Alerta De Primer Nivel Y Controló La Super Arma Del Puerto El Cañón Nuclear De La Fuente Estelar Para Que Comenzara A Cargar Si Esto No Podía Dañar El Acorazado Entonces La Familia Cuoba Realmente Estaría Condenada Naturalmente La Acción Del Cañón Nuclear De La Fuente Estelar Cargado No Fue Pequeña Y Wan Ren No Estaba Ciego Inmediatamente Presionó El Botón De La Super Arma Del propio Acorazado El Cañón Electromagnético Purple Tunder En Un Instante Un En En Proyectil De Cañón Electromagnético Voló Directamente Al Cielo Sobre El Puerto Y Explotó Con Un Estallido Una Onda Electromagnética Infinita Cubrió El Algunos Instrumentos Electrónicos Frágiles Se Quemaron Directamente Aunque Había Muchos Instrumentos Antielectromagnéticos En El Puerto El Cañón Electromagnético Del Trueno Púrpura Disparó Los Proyectiles De Artillería Pueden Fusionar Una Fuerza Electromagnética Que Es Suficiente Para Cubrir Mil Kilómetros Ahora Cubre Cientos De Millas Las Ondas Electromagnéticas Espesas Son Lo Que Estos Instrumentos Pueden Prevenir Descargarse El Reportero Miró Al Comandante Con Miedo Basura ¿Aún No Tienes Control Manual? Organiza Inmediatamente Un Escuadrón De La Muerte Para Cubrir Al Operador Y Vea La Base Del Cañón Nuclear De La Fuente Estelar Controla Y Ataca Manualmente Al Enemigo El Enemigo Debe Ser El Contrario La Familia Cuova Se Quedará Sin Negocio Después De Un Tiempo Miles De Naves De Guerra De Bajo Nivel Cubrieron Una Nave De Transporte Y Pasaron Volando Junto A Wan Ren Su Destino Era La Base De Armas Nucleares De Fuente Estelar Wan Ren Era Tan Astuto Que Naturalmente Vio Las Intenciones De Estas Personas De Un Vistazo E Inmediatamente Se Centró En La Nave De Transporte El Operador Y Las Docenas De Guardias En La Nave De Transporte Escucharon Recordatorios Frecuentes Del Sistema De Que La Nave De Transporte Había Sigo Bloqueada Por Naves Enemigas Por Favor Váyanse Lo Antes Posible De Lo Contrario La Nave De Transporte Sería Destruida El Operador Del Barco De Transporte Notificó Inmediatamente A Las Flotas Circundantes Para Que Atacaran De Inmediato E La Muerte Evitando Que El Sistema Se Bloqueara Sin Embargo A Wan Ren No Le Importó En Absoluto Y Decidió Disparar De Inmediato Un Rayo De Luz Violeta Negra Salió Disparado Directamente Todos Los Buques De Guerra Alcanzados Por El Rayo Violeta Negra Explotaron Uno Tras Otro Sin Embargo El Rayo Violeta Negro No Desapareció Voló Hacia Adelante Como De Costumbre Después De Destruir Cientos De Buques De Guerra Completó Con Precisión Su Misión Y Quedó Bloqueado Después De Todo El Barco De Transporte No Escapó Fue Golpeado Por Una Luz Violeta Negra En Medio De La En Energía Nuclear El Barco De Transporte Se Convirtió En Una En En Fragmentos Con Un Estallido ¿Qué Haces Quedándote Familia Que Murieron Serán Nombrados Héroes De La Familia A Título Póstumo Y Sus Familias Recibirán El Apoyo De La Familia Después De Escuchar La Promesa Del Comandante Las Tropas Del Puerto Organizaron Una Vez Más Un Grupo De 10,000 Acorazados De Cuarto Nivel Para Cubrir Diez Naves De Transporte Y Volaron Hacia La Base Del Camión Nuclear De Fuente Estelar En Diferentes Direcciones Wanren También Estaba Un Poco Enojado A La Familia Cuoba Realmente No Le Importaba La Vida O La Muerte Obviamente Había Ahorrado Sus Fuerzas Pero Aún Quería Atacar Su Acorazado En Este Caso Ya No Tenía Nada De Que Preocuparse Wanren Controló El Acorazado De Noveno Nivel Para Activar Todos Los Cañones Del Acorazado Los Cañones De Aviación Interestelar Y Los Cañones Nucleares De Trueno Púrpura Debes Saber Que Un Acorazado De Noveno Nivel Es Tan Grande Que Puede Transportar Fácilmente Decenas De Miles De Cañones De Varios Tipos El Acorazado De Noveno Nivel Abrió Fuego Con Todas Sus Fuerzas Lo Cual Fue Muy Aterrador Decenas De Miles De Cubriendo Directamente Las Tropas Estacionadas En El Puerto En Cuanto Al Grupo De Acorazados Que Se Alejaba No Importaba Tan Poderosa Potencia De Fuego Acabó Instantáneamente Con Todas Las Tropas Del Puerto Todos Los Edificios Quedaron Reducidos A Pedazos Y Decenas De Miles De Pozos Profundos De Varios Tamaños Aparecieron En El Suelo El Puerto Interestelar Con 300.000 Fue derrotada De Un Solo Golpe Y No Quedó Nada Cuando La Noticia Llegó A La Sede De La Familia Cuoba El Mayor De Los Ancianos Cuobaxion Se Ablandó Y Se Dejó Caer En Su Asiento Su Mente Se Quedó En Blanco Ahora De Repente Recordó Lo Que Dijo Cubajun Si Cubaxion Se Arrepintió Realmente No Deberíamos Tratar Con Este Acorazado De Alta Gama Y Mucho Menos Con Wan Ren Simplemente Ríndete ¿Quién Dice Que Es Una Persona Fuerte? Pero Ya Es Demasiado Tarde Para Decirlo Ahora Porque El Acorazado De Noveno Nivel De Wan Ren Fue Destruido Nuevamente En La Confesión Sorprendida De Cuoba Acción Otro Puerto En La Frontera De La Familia Cuoba Fue Destruido Con Estacionados En El Puerto No Tuvieron Tiempo De Evacuar Y Fueron Enterrados En El Desastre Y El Número De Sacrificios Aumentó Instantáneamente A Un Millón Rápido Pregúntale A la Diosa Que Lin No Importa El Costo Debemos Proteger La Sede De La Familia Cuoba Para Que No Sea Destruida Dijo Kuva Xion Con Una Mirada Feroz En Su Rostro Luego El Ejército Comenzó A Marchar Hacia El Territorio Natal De La Familia Cuoba Sin La Protección De Las Armas Interestelares Confiando Únicamente En La Protección De Las Armas Locales Del Planeta No Hay Rival Para Estas Naves De Guerra Espaciales En Menos De Una Hora 52 Estrellas De Recursos Y Siete Estrellas De Residencia Administrativa Cayeron Y Un Wanren Bajó Del Acorazado En ese Momento Kuo Bajun Y Su Hijo También Salieron Al Ver A Wanren Kuo Bajun Pareció Querer Decir Algo Pero Al Ver Su Expresión Sin Emociones Kuo Bajun Solo Pudo Suspirar En Secreto No Se Acercó Familia Kuo Originalmente Quería Reclutarlos Pero Fallaron Repetidamente Y Trataron De Matarme Su Comportamiento Es Traidor Ahora Sintiendo Que No Había Forma De Sobrevivir Kuo Bajun Abrió Los Ojos Y Ya No Ocultó Su Ira Interior Jajaja Chico Eres Tan Arrogante Quieres Que Todos Muramos Incluso Si Toda Nuestra Familia Kuo Está Muerta También Requiere Que Pagues Un Precio De Repente Se Escuchó Un Estallido Y Un Rayo De Luz Rosa Se Disparó Desde Cielo Golpeando Directamente A Un Acorazado De Séptimo Nivel En Un Instante El Acorazado De Séptimo Nivel Abrió Su Escudo Protector Y También Explotó Directamente Wan Ren Frunció El Ceño Por Un Momento Y Observó Como Los Rayos De Luz Rosa Seguían Disparándose Destruyendo Con éxito Algunos Acorazados De Alto Nivel En El Grupo De Acorazados De Wan Ren También Estaba Molesto E Inmediatamente Controló El Acorazado De Noveno Nivel Apuntando Directamente Al Núcleo Del Planeta Parecía Que Lo Que Hizo Wan Ren Era Una Locura Ku Vaxion Los Demás Ancianos Estaban Todos Conmocionados ¿Qué Quiere Hacer Este Niño No Quiere Vivir Explotar El Núcleo Del Planeta ¿Qué Desastre Provocaría Esto Incluso Podría Hacer Que Vivir El Acorazado De Noveno Nivel Se Cargó Por Completo En Un Instante En Este Momento Crítico Espera Un Minuto Escúchame La Diosa Keline Apareció De Repente Primero Con Un Movimiento De Una Mano Un Rayo Plateado Se Disparó Hacia El Cielo Destruyendo Con Precisión A La Familia Cuva La Base De Armas Nucleares De Fuente Estelar Eliminó La Última Fuerza Restante De La Familia Cuva Hace Mucho Que No Nos Vemos Pequeño No Esperaba Que Hicieras Un Progreso Tan Rápido Puedes Darme Un Poco De Respeto Y Dejar Que La Familia Cuva Se Vaya Sus Antepasados Son Amables Conmigo Así Que Tengo Que Intervenir Y Ayudar ¿Quién Creo Que Eres? Resulta Que Eres Al ser Observada Por Wanren Con Tanta Atención Incluso Que Lin Una Diosa Con Una Fuerza Superior Sintió Un Poco De Pánico Había Pasado Mucho Tiempo Desde Que Kel Ingresó Al Nivel U Wanren Se Te Tele Transportó Directamente Apareció Frente A La Diosa Kel Y Abrazó La Delgada Cintura De Kel En Público Esto Asustó A Kuva Xion Y A Wanren Se Atreviera A Ofenderla En Público Por Lo Que No Tenía Preparación Ni Defensa Y Fue Reemplazada Indirectamente Por Wanren Kel Estaba A Punto De Abrir Los Ojos Cuando De Repente Wanren Se Inclinó Sobre La Oreja De Kel Y Dijo Señorita Kel Conocí Al Mayor Que Muy Obtuve Las Habilidades De Él Lo Que Me Dio Mi Fuerza Actual El Mayor Me La Prometió Intencionalmente Wanren Se Rió Entre Dientes Y Se Tele Transportó A Un Lado Después De Escuchar Las Palabras De Wanren Kel Se Sorprendió No Esperaba Que Este Chico Malo Conociera A Su Padre Y Obtuviera Las Habilidades De Su Padre No Es De Extrañar Que Haya Progresado Tan Rápido Pero Como Dijo Wan Se Se Prometió A Este Chico Malo A Kel No Le Importaba En Absoluto Quería Encontrar Un Marido Pero Ni Siquiera Su Padre Podía Interferir Jaja Pequeño Todavía Recuerdas Mi Pedido Si Quieres Perseguir A Este Dios Primero Debes Ser Un Pequeño Señor Del Un 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 Pensó Kel En La Promesa Que Hizo Casualmente Jaja Sabía Que Te Arrepentirías Belleza Mira Lo Que Es Esto Después De Decir Eso Wan Ren Sacó Una Ficha De Dragón Dorada Con La Palabra Hegemonía Claramente Grabada En Ella Dios Mío De Ninguna Manera ¿Cómo Obtuvo Esta Orden Del Señor Supremo Del Universo ¿También Fue Un Regalo De Su Padre Es Imposible Si No Has Conquistado Personalmente A Esos Señores De Los Dominios Estelares En El Señor Supremo De Un Pequeño Universo Pensándolo Bien Wan Ren Envía Con Indiferencia Millones De Buques De Guerra De Alta Gama De Hecho Kelin Ya Lo Creé En Su Corazón Por Supuesto Universo 20 Olvidé Mencionarlo Mi Suegro Personalmente Me Presenció Convertirme En El Sucesor Del Señor Supremo Del Universo Dijo Wan Ren Mientras Observaba La Expresión De Kelin Lo Odio ¿Quién Es Tu Suegro? No Digas Tonterías Parecía Que No Podía Quedarse Más Tiempo Kelin Le Arrojó Una Hoja De Jade A Wan Ren Y Le Dijo A Ku Bak Sion Ustedes No Abandonen Este Universo Rápidamente Ya No Hay Forma De Que Esto Suceda Si Los Tolero Ni Si Quiera Este Dios Podrá Cuidarlos La Una Buena Persona En El Futuro Y Nunca Repita La Situación Actual Al Escuchar Las Palabras De Kelin Ku Bak Sion Se Sintió Aliviado Al Ver La Expresión Inexpresiva De Wan Ren No Lo Detuvo Por Lo Que Inmediatamente Utilizó Los Últimos Cientos De Naves De Guerra De Alto Nivel De La Familia Para Ingresar Al Espacio Exterior Con De De Cenas De Miles De Miembros De La Tribu Y Algunos Recursos Dejó Este Pequeño Universo Señorita Que Me Debe Un Gran Favor Wan Ren Se Rió Entre Dientes Y Aprovechó La Oportunidad Para Decir Después De Que Ku Bak Sion Se Fue Pequeño Muchacho No Puedes Hablar En Serio Ya Que Has Cumplido Mi Promesa Puedo Darte Una Oportunidad Mientras Puedas Hacerme Reír Ahora Te Lo Prometo Después De Decir Eso Keling Se Calmó Instantáneamente Y Su Rostro Se Puso Pesado Wan Ren Pensó Por Un Momento Estiró Sus Manos Para Abrazar A La Diosa Keling Nuevamente Y Luego Le Hizo Cosquillas Directamente Al Nido Crujiente De Keling Ni Siquiera Sabía Si Fue Intencional O No Pero Incluso Tocó El Pecho Espiritual De Keling El Corazón De Keling Que Originalmente Estaba Tan Tranquilo Como El Agua Volvió A Estar Agitado No Esperaba Que Este Niño Se Aprovechara De Su Falta De Preparación Y Se Comiera Su Tofu Además Su Nido Más Sensible Y Chiriante Le Picaba Constantemente Y No Pudo Evitar Reír Al Instante Ja Ja Deja De Causar Problemas Keling Esquivó A Wan Ren Y Voló Hacia El Cielo Está Bien El Asunto Está Hecho Continuaré Viajando Y Mejoraré Mi Estado De Ánimo Si Me Tratas Con Sinceridad Entonces Primero Deja Tu Fuerza A Un Lado Actualízate Al Nivel Sin Nivel He Dejado Un Rastro De Alma En Ti Cuando Cumplas Con Mis Requisitos Naturalmente Aceptaré Estaba En El Nivel Del Dao Celestial Por Lo Que Sacudió La Cabeza Y Dejó De Pensar En Eso Después De Unificar La Vía Láctea Wan Ren Inmediatamente Cambió Su Nombre Al Sistema Rende Y Luego Organizó Un Ejército Para Marchar A Otras Galaxias Y Luego Permanecer En Este Campo Estelar Conquistando Así Todos Los Campos Estelares Y Unificando Este Pequeño Universo Tal Como Lo Hizo En El Pequeño Universo XX La Tierra Posee Los Recursos De Toda La Galaxia Y Se Está Desarrollando Rápidamente En Un Instante Constantemente Se Producen Varios Buques De Guerra De Nivel Bajo Y Medio Wan Ren También Compra Algunos Buques De Guerra De Alto Nivel Para Reponer Su Inventario Después De Todo El Campo Estelar Donde Se Encuentra Wan Ren No Está Desarrollado En Ciencia Y Tecnología Y Apenas Se Pueden Construir Buques De Guerra De Nivel Bajo Y Medio Pero Los Super Acorazados De Alto Nivel No Pueden Comprenderlo Por Completo Informando Al Emperador La Familia De La Concubina Khan Ha Sido Desalojada Y Los Niños Los Niños También Han Sido Tratados Además La Concubina Lan Se Siente Profundamente En Deuda Con El Emperador Y Se Fue En Un Momento Desconocido Weichen Envió Gente A Buscarla Durante Mucho Tiempo Pero No Encontró Nada Oye Olvídalo Deja Que Todo Vaya Como Viene Baja Estoy Cansado El Rostro De Wan Ren Estaba Lleno De Agotamiento Y Pronto Zao Jun Se Retiró Al Casi Al Costo De Un Cristal Divino Tian Lin De Primer Nivel Por Segundo Para Absorber Poder Y Practicar La Técnica Este Tipo De Vida Duró Tres Meses Completos Consumiendo Casi Más De Cien Millones De Cristales Divinos Del Espíritu Celestial Y Avanzó Con Éxito Del Nivel 1 De Tiandao A La Cima Del 5 De Tiandao Eso Es Lo Que Wanren Puede Consumir Si Una Persona Común Consume Tantos Cristales Divinos Tian Lin ¿Cómo Puede Cultivarse Hasta El Nivel De Señor Supremo Del Universo? Wanren Kai Solo Ha Avanzado A Cuatro Niveles Menores Pero Ha Consumido Mucho Dinero Para Practicar Sus Técnicas Parte Y Perforó Con Éxito La 35 Ola Aunque Solo Ha Avanzado A Cuatro Niveles Menores Su Habilidad Ha Aumentado Enormemente Con La Técnica De Apilamiento De Ondas Lo Que Le Permite Aplastar A Todos Los Señores Supremos Cósmicos En El Mismo Nivel E Incluso Puede Competir Con El Primer Nivel Del Señor Supremo Cósmico Felicitaciones Al Emperador Por Su Gran Aumento De Fuerza Larga Vida Al Emperador Larga Vida Larga Vida Al Emperador Cuerpo Se Sorprendió Al Descubrir Que El Poder De La Fe Que Originalmente Era Un Líquido Se Condensó En Un Cristal Transparente En Su Mente ¿Xiao Zi? ¿Qué Es Esto? No Tiene Ningún Efecto Sobre Mí Felicitaciones Al Anfitrión Es Realmente Extraño El Anfitrión Aún No Ha Cultivado El Cuerpo De Un Dios Pero Primero Ha Condensado La Divinidad Parece Ser Bastante Avanzado Al Menos La Divinidad Suprema La Divinidad También Tiene Niveles Divinidad Primaria Divinidad Intermedia Divinidad Avanzada Super Divinidad Divinidad Principal Divinidad Dominante Divinidad Soberana Divinidad Sagrada Divinidad Suprema Super Divinidad Soberana Super Divinidad Santa Divinidad Suprema Divinidad Sin Nivel No Es Una Deidad Muy Buena Escuché Que Xia Xiaoxi Explotó Con Tantos Niveles Dijo Wan Ren Anfitrión No Se Preocupe La Divinidad Puede Absorber Una Gran Cantidad De Poder De Fe Cuando Sea Suficiente La Divinidad Podrá Ascender El Anfitrión Solo Necesita Acumular Suficiente Poder De Fe La Divinidad Eventualmente Será Ascendida A la Divinidad Más Perfecta Aunque Estaba Charlando Con Xiaoxi En el Mundo Exterior Wan Ren Hizo Un Gesto De Pensar Por Solo Un Segundo O Dos Bueno Todos Han Trabajado Duro En Los Últimos Tres Meses Desde Que Me Retiré Ha Sucedido Algo En El Imperio Informe Informe Al Emperador Hay Gente Del Territorio Estelar Del Dragón Elevado Que El Territorio Estelar Del Dragón Elevado Es El Señor Supremo De Este Campo Estelar Y La Vía Láctea Pertenece Al Territorio Estelar Del Dragón Elevado Al Escuchar La Llegada De La Gente Del Territorio Estelar Del Dragón Elevado Los Ministros Comenzaron A Hablar Y era Extremadamente Ruidoso Como Un Mercado Callejero Ruidoso Que Presuntuoso Miren Lo Que Todos Piensan Una Mujer Que Compra Víveres Que Decente Es Solo Un Territorio De La Estrella Dragón No Es Nada Soy El Señor Supremo Del Pequeño Universo XX En La Clasificación Redonda El Pequeño Universo Ax Todavía Está Detrás Del Pequeño Universo XX Crítico Vanren A Los Ministros Con Enojo Al Darse Cuenta De Que El Emperador Estaba Enojado Todos Los Ministros Se Calmaron En Ese Momento Un Hombre De Mediana Edad Entró Y Dijo Nos Vemos Gran Emperador Te Deseo Todas Las Bendiciones Gran Emperador Soy El Señor De La Estrella De La Muerte Del Territorio Estelar Del Dragón Elevado En Nombre Del Señor Del Territorio He Venido A Unirme A Él Es Una Fiesta De Cumpleaños Y Todos Los Maestros De Dominio Del Universo Ax Estarán Aquí Esta Es La Invitación Después De Decir Eso El Hombre De Mediana Edad Entregó Un Poste Dorado Está Bien Llegaré A Tiempo Ven Y Organiza El Mejor Alojamiento Y Comida Para Este Maestro Estelar Jaja Gracias Emperador Pero No Tengo Que Regresar Para Recuperarme No Tengo Nada Que Hacer Así Que Me Iré Ahora Después De Eso El Hombre De Mediana Edad Se Dio La Vuelta Y Se Fue Zilong Dime Por Que El Señor Del Territorio Del Dragón Volador Me Invitó En Este Momento Sabes Ni Siquiera Soy Un Señor De Las Estrellas En Nuestro Pequeño Universo Axe Wan Ren Planeó Poner A Prueba A Zao Yun Gran Emperador Weichen Estima Que Hay Tres Razones Primero El Señor Dragón Conoce Tu Verdadera Identidad Y Quiere Verdadera Identidad Debe Haber Sido Recibido Por Los Peces Gordos Del Pequeño Universo Axe En Tercer Lugar El Señor Del Territorio Del Dragón Elevado Se Ha Encaprichado Con Nuestra Pequeña Industria En La Tierra Y Usa Este Banquete De Cumpleaños Para Ponerte A Prueba De Lo Contrario Nos Conquistarás Directamente Por La Fuerza O Tomaremos La Iniciativa De Unirnos A El Abajo Jaja Cilon Eso Es Muy Bueno Tu Análisis Es Acertado Mi Regreso A Este Universo Es Muy Oculto Nadie Conoce Mi Verdadera Identidad Supongo Que La Razón Es El Tercer Punto La Gente Está Interesada En Nuestra Pequeña Industria Haz Los Arreglos Y Yo Iré En Persona Tal Vez Sea Divertido En El Banquete Según El Decreto El Emperador Necesita Informar Al Mariscal Lu Escuché Que El Mariscal Lu Atravesó El Nivel Shura Y Alcanzó La Etapa Inicial Del Cuarto Nivel Del Santo Señor De Tairu Weichen Y Ayer También Lograron El Éxito En La Etapa Inicial Del Primer Nivel Del Santo Señor De Tairu No Es Necesario Esta Vez Te Dejaré Una Super Formación De Recolección De Espíritus Y Cien Millones De Cristales Espirituales Celestiales De Primer Nivel Colocados En La Formación Quiero Que No Manejes Nada Recientemente Y Que Practiques Con Todas Tus Fuerzas Por Cierto Mi Discípulo De Diez Nombres Entrenaré Contigo Esta Es La Técnica De Acumulación De Ondas Creada Por Mi Recuerda Practica Más Gracias Emperador Después De Decir Esto Zahoyun Tomó El Anillo De Almacenamiento Y Fue Directamente A Buscar Al U Seguido Por Diez Asesinos De Dioses Sede Del Territorio De La Estrella Del Dragón El Señor Del Territorio Estelar Del Espíritu Verdadero Vino A Felicitarlo Y Trajo Una Cuenta Espiritual De Felicitación El Señor Del Dominio Del Territorio Estelar Del Fénix De Fuego Vino A Felicitarlo Trayendo Como Regalo Uno Millón De Cristales Divinos Del Espíritu Celestial De Bajo Nivel El Señor Del Territorio Estelar Joan Vino A Felicitarlo Trayendo Consigo Una Espada Divina King Fenn Como Regalo De Felicitación El Señor Del Territorio Estelar Del Tigre Blanco Vino A Felicitarlo Y Trajo Consigo Una Gran Píldora De Reposición De Diez Mil Años Como Regalo De Felicitación El Señor Del Territorio Estelar Kirin Vino A Felicitarlo Trayendo Consigo Una Bestia Sagrada El Cachorro Del Lobo King Fenn Como Regalo De Felicitación El Señor Del Dominio Del Territorio Estelar Del Lobo De Madera Vino A Felicitarlo Llevando Un Regalo De Diez Mil A Angélica El Territorio De La Estrella Fénix Vino A Felicitarlo Trayendo Consigo Un Jóven Oso Negro Una Bestia Sagrada Como Regalo De Felicitación El Señor Del Territorio Estelar De La Serpiente Espiritual Vino A Felicitarlo Trayendo Consigo Un Regalo De 10,000 Johanes Por La Espada Divina Del Espíritu Celestial Intermedio El Gobernante De La Tierra Vino A Felicitarlo Atónito Y Todo El Lugar Quedó En Silencio Como Anfitrión El Señor Del Territorio De La Estrella Del Dragón Elevado Lombatían También Se Quedó Atónito Y Luego Dijo En Su Corazón Sosteniendo La Hierba El Representante Atatierra Es Quien Es Un Gesto Tan Grande No Es De Extrañar Que Sea Valorado Por Los Peces Gordos Debo Ocuparlo Y Cuando En Su Rostro Lo Que No Esperaba Era Que En Esa Milésima De Segundo La Luz Codiciosa Que Mostraba Fuera Claramente Vista Por Wan Ren Pronto El Banquete De Cumpleaños Comenzó Y Todos Los Propietarios De Dominios Estelares Encontraron Gente Que Conocían Bien Se Sentaron Juntos Y Conversaron Sobre Algunas Cosas Interesantes O Desarrollos En El Dominio Estelar De Cada Uno Por Supuesto También Hay Discordantes Como Los Mitad Humanos Con La Sangre De Bestias Sagradas Como El Señor Del Territorio Del Fénix Y El Señor Del Territorio Del Oso Negro No Son Seres Humanos Puros Son Mitad Humanos Nacidos De Bestias Sagradas Y Humanos Hola ¿De Que Dominio Eres El Señor Del Dominio Podemos Tomar Algo En Ese Momento Una Chica De Aspecto Puro Y Rostro Lindo Tomó Una Copa De Vino De Dragón Rojo Y Caminó Lentamente Hacia Wanren Lo Siento No Soy Un Señor Del Dominio Solo Soy Un Señor Del Sistema Galáctico Bajo El Dominio Estelar Del Dragón ¿No Sabías Quién Eres? Jaja El Señor Del Territorio Fénix Es Mi Tía Y Estoy Aquí Para Queño Señor De Las Estrellas ¿Puedes Participar ¿Por Qué? La Niña Preguntó Confundida Jaja No Lo Sé Tal Vez Hice Un Buen Trabajo Para Recompensarme Lord Longten Me Invitó Especialmente A Este Banquete Respondió Wanren En Ton De Broma Mientras Hablaba Sus Ojos Seguían Mirando A Su Alrededor Recordando Los Rostros De Cada Señor Del Dominio Ah Así Que Eso Es Todo Por Cierto ¿Has Oído Hablar De Lo Que Pasó En El Microcosmos XX Mi Tía Me Dijo Que El Microcosmos XX Fue Unificado Por Una Persona Misteriosa Por Primera Vez En Mil Años Se Dice Que Este Banquete Es Para Unir A Todos Los Maestros De Dominio Para Discutir Cómo Lidiar Con La Posibilidad De Que El Microcosmos XX Los Invada Después De Todo La Distancia Entre Nuestros Dos Microcosmos Es Demasiado Corta Después De Escuchar Las Palabras De La Niña Wan Ren Finalmente Entendió Que El Banquete De Cumpleaños Organizado Por El Maestro Del Dominio Dragón Ten Para Este Asunto Era Solo Una Excusa Oye Tú Veis Sírveme Una Copa De Vino De Dragón Rojo Un Pequeño Maestro De Dominio De Un Dominio Estelar Desconocido Vio A Tantos Maestros De Dominio Que Eran Cien Veces Más Fuertes Que Su Dominio Estelar Discutiendo Y Su Nivel Era Demasiado Bajo Y La Raíz No Tenía Derecho A Hablar Por Casualidad Vio Al Único Maestro Estelar Que No Estaba En El Nivel De Maestro De Dominio Pero Que Participó En Este Banquete Por Lo Que Desahogó Su Frustración En Wan Ren Realmente Eres Una Persona No Puedes Derramarlo Tú Mismo Antes De Que Wan Ren Respondiera La Niña A Su Lado Tomó Prestadas Las Palabras Para Defender La Injusticia El Joven Maestro Del Dominio Que Acababa De Notar A La Niña Tenía Un Rastro De Codicia En Con Una Sonrisa Lastiva Frotándose Las Manos Mientras Caminaba Niña Que Futuro Tienes Siguiendo A Este Hombre Es Mejor Seguir A Este Maestro Del Dominio Este Maestro Del Dominio Puede Dejarte Obtener Más Al Mirar Al Joven Maestro Del Dominio Con Malos Pensamientos En Sus Ojos La Niña Se Asustó Y Se Es Escondió Inconscientemente Detrás De Wan Ren Wan Ren Se Quedó Sin Palabras No Podía Estar En Paz En Ningún Lugar Digo Sal De Aquí Rápidamente Mientras No Esté De Tan Mal Humor Le Dijo Wan Ren Con Desdén Al Joven Maestro Del Dominio Al Ser Regañado De Esta Manera Por Wan Ren El Pequeño Star Lord Que Estaba Acostumbrado A Ser Mimado Se Sintió Confundido Al Instante Sintió Que El Valor De La Vida Se Derrumbó En Un Instante Un Pequeño Star Lord Se Atrevió A Reprender A Un Gran Territorio Lord A pesar De Que Solo Era Un Pequeño Territorio Lord Lord Pero También Controla A Docenas De Star Lores Eres Muy Valiente Dime Tu Nombre Y Dirección Hoy El Maestro Del Dominio Vendrá A Visitarte Y Te Enseñará Cómo Ser Una Persona Discreta Antes De Que Tengas Una Gran Fuerza El Pequeño Maestro Del Dominio Señaló A Wang Ren Con Ira Rugió Cepillo Cuando El Pequeño Maestro Del Dominio Gritó De Repente Algunos Rastros De Sangre Salieron Del Brazo Que Estaba Apuntando A Wang Ren Antes De Que Pudiera Entrar En Pánico Todo El Brazo Se Magnante Los Gritos Del Pequeño Señor Del Dominio Fueron Como Una Granada Que Se Arrojara En La Tranquila Orilla Del Lago Conmocionando A Todo El Lugar Dos Guardias Del Dragón Volador Se Apresuraron De Inmediato ¿Qué Está Pasando? ¿No Sabes Que Aquí No Se Permite Pelear? Cuando El Guardia Vio Que Un Pequeño Señor De Las Estrellas En Realidad Lastimó A Un Pequeño Señor Del Territorio Todavía Estaba Conmocionado Por Lo Que Rápidamente Lo Reprendió Red De Novelas De Taiwan RF ¿Qué? Fue Esa Persona La Que Quiso Burlarse De Mi Este Pequeño Maestro Estelar Lo Hizo Para Protegerme Cuando La Niña Vio Que Regañaban A Wang Ren Rápidamente Se Puso De Pie Y Salió A Salvarlo En Y Un Pequeño Señor Del Territorio Que No Tenían Ojos Largos Entrarán Desde La Digna Mansión Del Territorio Estelar De Long Ten Señor Señor Del Territorio ¿Qué Cree Que Debería Hacer? El Maestro Del Territorio Fénix Miró Al Maestro Del Territorio Dragón Elevado Con Malas Intenciones Como Si Quisiera Una Explicación Razonable De Lo Contrario Esta Reunión No Con Este Pequeño Señor De Las Estrellas Primero Después De Todo Todavía Tiene Pensamiento Sobre Su Planeta Una Vez Que Otros Se Enteren No Será Su Turno De Comer La Sopa Al Final Sin Embargo ¿Es Este Un Pequeño Señor Del Territorio Indefenso? No Importa Él El Señor Del Territorio Del Dragón Volador Es El Tercer Señor Del Territorio Más Grande Entre No Es Más Y Uno Menos Es Menos Nadie Se Interpuso En El Camino Y El Maestro Del Territorio Del Dragón Volador Tomó Una Decisión En Un Instante Jaja Señor Del Territorio Fénix Por Favor Perdóname Este Pequeño Señor De Las Estrellas Es Un Pariente Lejano Mío Vino Aquí Específicamente Para Felicitarme Todos Son Parientes Así Que No Puedo Negarme El Maestro Del Territorio Lonte Agitó Su Mano De Manera Dominante Y En El Acto El Pequeño Maestro Del Territorio Atribulado Fue Sacado Del Salón Por Dos Poderosos Guardias Este Pequeño Señor Del Territorio Tal vez Nunca Hubiera Imaginado Que Un Gran Señor Del Territorio Protegería A Un Pequeño Señor De Las Estrellas Y Lo Expulsaría Como Un Pequeño Señor Del Territorio Esto Es Tampoco Científico Incluso El Señor Del Territorio Fénix Estaba Desconcertado Y Lo Miró Con Confusión Señor Del Territorio Del Dragón Volador En La Conciencia De Todos El Pequeño Señor Del Territorio Debe Ser Cien Veces Más Fuerte Que El Señor De Las Estrellas Fengian Ven Ven Con La Tía No Te Hagas Amigo De Nadie Más Tu Futuro Esposo Debe Ser Un Héroe Bien Emparejado Después De Decir Eso El Señor Del Territorio Fénix Miró A Wan Ren Provocativamente Todos Sonrieron Alegremente Sabiendo Que Esto Es Para Advertirle A Este Pequeño Maestro Estelar Que Su Sobrina No Es Algo A Lo Que Pueda Subir ¿Quién Es Wan Ren? Es El Señor Supremo Del Pequeño Universo XX Un Líder Regional Que No Es Tan Bueno Como El Pequeño Universo XX Lo Menosprecia Una Y Otra Vez Esto Es Ridículo Wan Ren Dijo Que No Lo Soportaba H M PH Crees Que Soy Un Extraño Voy A Hacer Un Juramento Ahora Mismo A Menos Que Tú Del Reino Fénix Te Inclines Diez Veces Y Envíes A Tu Sobrina Aquí En Una Silla De Manos De Ocho Carruajes De Lo Contrario No Tomaré La Iniciativa De Casarme Contigo Me Dices Que No Sea Demasiado Altivo Hablemos Primero Después De Todo Quiero Verlo Después De Decir Esto Wan Ren Envió En Secreto Un Mensaje A La Niña Diciendo Que Lo Que Estaba Diciendo Ahora Era Solo Para Enojar A Su Tía Así Que No Lo Tomes En Serio Después De Decir Eso Incluso Le Dio A La Niña Un Guiño Travieso Al Escuchar Las Palabras De Wan Ren La Niña Se Puso Muy Triste Y Enojada Pero Después De Escuchar La Explicación De Wan Ren Se Sintió Feliz Al Instante Cuando Vio Las Cejas Eléctricas La Niña Quedó Conquistada Al Instante Pero Cuando Todos Escucharon El Juramento De Wan Ren Todos Sintieron Como Si El Mundo Hubiera Explotado Especialmente El Señor Del Territorio Fénix Nani Que Gran Cosa Un Pequeño Señor De Las Estrellas Le Pidió Al Gran Señor Del Territorio Que Se Inclinara Y Despidiera A Sus Hijos Le Ruego A Un Pequeño Señor De Las Estrellas Que Lo Vergüenza El Señor Del Territorio Fénix No Respondió Simplemente Se Teletransportó Y Una Espada Afilada Lo Siguió El Objetivo Era El Pecho De Wan Ren Esto Fue Demasiado Repentino Pero Wan Ren Parecía Ser Estúpido Y No Se Movió En Absoluto Todos Pensaron Que Era Fuerte Demasiado Débil Y Demasiado Asustado Para Preocuparse Sin Embargo Justo Cuando La Espada Del Señor Del Territorio Fénix Estaba A Punto De Penetrar El Cuerpo De Wan Ren Una Espada De Llama Roja Apareció De La Nada Y Desvió La Espada Del Señor Del Territorio Fénix Lo Que Salvó La Vida De Wan Ren Y La acción Del Señor Del Territorio Long Ten Fue Aún Más Importante Hizo Que Todos Los Dueños De Dominio Presentes Dejaran Caer Sus Armas Al Suelo El Señor Del Territorio Fénix También Se Quedó Atónito Y Luego Dijo Con Una Cara Sombría Señor Del Territorio Long Ten Será Mejor Que Le De Una Explicación A Este Señor Del Territorio De Lo Contrario Este Señor Del Territorio Nunca Terminará Con Usted Mientras Decía Eso El Señor Del Territorio Fénix De Fuego Fénix Durante Generaciones También Respalda Al Señor Del Territorio Long Ten ¿Necesitas Una Explicación? Este Señor Del Territorio Ha Dicho Durante Mucho Tiempo Que Este Pequeño Señor De Las Estrellas Es Un Pariente Lejano Mío Intentaste Matar A Mi Pariente Precipitadamente ¿Crees Que Cometí Un Error? En La Superficie El Señor Del Territorio Del Dragón Elevado Al Decir Esto En Realidad Estaba Regañando A Wang Ren En Mi Corazón Por Ser Tan Bastardo Es Realmente Bueno Buscando Problemas Pero Cuando Invada Este Planeta Su Fuerza Se Desarrollará Enormemente Y Superará A Todos Los Grandes Maestros De Dominio Presentes Ahora No Importa Si Se Rompe La Cara Todo Es Por Ganancias Esta Fue La Apuesta De Wang Ren Apostando A Que No Esperaba Que El Señor Del Territorio Del Dragón Elevado Pudiera Realmente Proteger A Su Propia Gente En Este Caso Este Señor Del Territorio Se Sintió Un Poco Incómodo Y Se Fue Primero Después De Decir Esto El Señor Del Territorio Del Fénix Se Sacudió Las Mangas Y Se Fue Después De Irse El Señor Del Territorio Del Fénix De Fuego Lo Siguió De Cerca Cuando El Maestro Del Territorio Fénix Y El Maestro Del Territorio Fénix De Fuego Se Fueron Toda La Escena Se Volvió Incómoda Al Instante Está Bien Todos No Se Preocupen Por Eso Más Tarde Este Maestro Del Territorio Ha Organizado Un Partido En La Arena Los Concursantes Son Todos Restos De Tiempos Antiguos A Las Generaciones Después De Escuchar Las Palabras Del Señor Del Territorio De Dragon Soaring Al Mismo Tiempo También Estaban Llenos De Expectativas Para Esta Competencia En La Arena A Medida Que Continuaba El Banquete Wanren Cayó En Un Estado De Beber Solo Después De Todo Nadie Conoce A Nadie Estos Arrogantes Señores Del Dominio Grandes Y Pequeños No Quieren Conocer A Un Señor De Partido De Arena Que Mencionó Lord Lonten Estaba A Punto De Comenzar Todos Se Trasladaron A Otro Espacio Para Esperar En La Sala Con La Arena Solo Un Lado De La Arena Vio A Un Hombre De Tres Metros De Altura Con Sangre Roja Y Enormes Músculos Por Todo El Cuerpo Gritó Furiosamente Pero Un Montón De Cadenas De Plata Estaban Atadas A Sus Piernas Y Manos Lo Que Le Impedía Moverse En Absoluto Había Un Par De Cuernos En La Frente A De Hombre Gigante Oh Dios Mío Es Esto Sostén La Hierba Este Es El Descendiente Del Antiguo Clan De Los Demonios El Maestro Del Territorio Del Dragón Volador Es Tan Generoso No Sé Qué Tipo De Descendiente Antiguo Aparecerá A Continuación Hay Algo Bueno Que Ver Ahora Caballeros Y Damas Bienvenidos A Todos Para Ver Este Antiguo Duelo En Primer Lugar Permítanme Presentarles A Este Hombre Gigante De Tres Metros Como Todos Piensan Es Un Descendiente Del Antiguo Clan De Los Demonios Después De Una Investigación Experta Es Un Descendiente Del Antiguo Clan De Los Demonios Prueba Este Es Un Clan De Demonios De Alto Nivel Baza Pero En Otra Batalla Mi Cerebro Resultó Dañado Así Que Tuve La Suerte De Ser Adquirido Por Nuestro Territorio De La Estrella Voladora Del Dragón Entonces ¿Quién Es El Otro Oponente? Démosle Una Cálida Bienvenida A La Antigua Tribu Del Clan De De Nieve De Nieve A Que Quedó Atrás Y El Oponente Es El Santo Del Clan De La Nieve Hín Que Er Como Señalaba El Comentario Una Hermosa Mujer De Figura Esbelta Y Aspecto Seductor Entró Lentamente En La Arena Sus Ojos Inexpresivos Sus Brazos Indefensos Su Leve Temblor Y Su Carita Limpia Parecían Tener Rastros De Llanto En Un Instante Todos Los Hombres Presentes Sintieron La Urgencia Ocupe De Un Descendiente Del Antiguo Clan De Los Demonios Aunque Su Cerebro Está Dañado No Es Algo Que Una Mujer Pueda Manejar Todos Pueden Pensar En Ello Esperen Un Minuto Que Miserable Será El Destino De Esta Mujer Pero Estos Señores De Dominio De Alto Rango Quieren Poseerla Y Protegerla Mientras Que Al Mismo Tiempo Quieren Ver El Resultado De Este Duelo Con Sus Propios Ojos Es Realmente Contradictorio Descubre La Misión De Nivel Mítico Misión 1 Salva A La Antigua Niña De Las Nieves Establece Diez Arenas Y Conquista A Todos Los Señores De Dominio Presentes Con Una Altitud Dominante De Diez Victorias Consecutivas La Misión Exitosa Recompensará Un Pequeño Nivel De Avance De Fuerza El Mejor Cristal Divino Tianling Cientos De Miles De Millones La Misión Falló Y Fue Aniquilada Por El Sistema Misión 2 Enfréntate Al Señor Del Territorio Del Dragón Elevado De Frente Y Convéncelo De Que Renuncie A Ocupar Su Planeta O Vence A La Otra Parte Para Que No Se Atreva A Pensar En Ocupar Su Planeta La Misión Exitosa Recompensa La Fuerza Para Avanzar A Un Nivel Pequeño 100 Mil Millones De Piezas Del Mejor Cristal Divino Tianling La Misión Falló Y Fue Aniquilada Por El Sistema Misión 3 Escapó Del Territorio De La Estrella Del Dragón Organizó Un Ejército Para Comenzar A Resistir El Primer A Tentativo En Los Diez Dominios Estelares Del Pequeño Universo Axe Y La Recompensa Por La Misión Exitosa Fue El Ascenso Al Primer Nivel 100 Mil Millones De Piezas Del Mejor Cristal Divino Un Yuan La Misión Falló Todas Las Fuerzas Afiliadas Fueron Eliminadas Y El Anfitrión Fue Aniquilado Por El Sistema Xiao Xi ¿Por qué Las Misiones Recientes Son Tan Duras Y No Dejan Ninguna Ruta De Escape? Yuan Ren Aceptó La Misión Con Una Expresión De Impotencia Pero Luego Preguntó Confundido Anfitrión No Hay Forma De Evitar Esto Después De La Detección Del Sistema Aunque El Pequeño Universo Axe Está Por Detrás Del Pequeño Universo XX El Sistema Detectó Que Este Pequeño Universo Esconde Una Gran Cantidad De Maestros Superiores Lo Que Indirectamente Aumenta La Dificultad De La Tarea Las Recompensas Son Ricas Y El Castigo Es Natural Es Asombroso Además Si El Anfitrión No Puede Escapar De La Persecución En El Territorio De La Estrella Del Dragón Elevado Morirá De Todos Modos En Otras Palabras De Hecho No Hay Ningún Castigo Para El Sistema El Anfitrión Recuerda Que Esta Chica De Nieve Es Muy Útil Para Ti Una Vez Que Te Apare Capturarás El Elemento Hielo En El Cuerpo De Esta Chica De Nieve Y Podrás Combinarlo Con La Bacteria TSX En Tu Cuerpo Para Mejorar Aún Más Tu Fuerza Y Aptitud Física O No Es De Extrañar Que El Sistema De Repente Publique Una Tarea Debido A Una Y Anunciará La Tarea Pronto El Hombre Demonio Gigante Y La Niña De Las Nieves Fueron Enviados A Una Jaula De Hierro Gigante Al Mismo Tiempo Esto También Fue Para Evitar Que El Hombre Demonio Gigante Aprovechara La Oportunidad Para Escapar Ya Sabes Después De Fragil Su Nivel Es Un Poco Más Fuerte Que Este Demonio Alcanzando La Cima Del Nivel 5 Del Nivel De Dios Super Señor Nadie Conoce El Reino Del Señor Del Territorio Del Dragón Elevado Solo Él Sabe Que Está En La Cima Del Nivel 3 De Tiandao Mientras Que Otros Grandes Señores Del Territorio Están Básicamente En El Nivel 1 De Tiandao Esto También Es Lo Que Desconcierta A Wanren La Civilización General Y El Número De Maestros De Dominios Estelares En El Mini Universo Axe Están Muy Por Detrás De Los Del Mini Universo XX Sin Embargo Es Realmente Una Combinación Contradictoria Alcanzar El Nivel De Maestro Y Destruir Por Completo El Mini Universo XX La Fuerza Del Señor Del Dominio Del Dominio Estelar Del Dragón Del Universo XX Pequeño Está Solo En La Cima Del Noveno Nivel Del Sabio Un Yuan No Ha Alcanzado El Nivel Dao Celestial Los Otros Señores Del Dominio Son Aún Más Insoportables Esta Es También La Razón Por La Que Wanren Puede Ocuparlo Fácilmente Probablemente Sea La Alianza Del Un Un Pequeño El Mayor Kemu En La Sede Era Demasiado Fuerte Y Estaba Fuera De Lugar Sin Mencionar Que Wanren Lo Adivinó Correctamente El Mayor Kemu Es Un Gran Maestro En El Nivel 9 De Gran Perfección Pero El Líder De La Alianza De La Sede De La Alianza De Axe Smile Universe Es Un Maestro En El Nivel Máximo 7 Tal De Clive Kemu Si El Mayor Moon No Invade Axe Smile Universe Los Líderes De La Alianza De Axe Smile Universe Quemarán Incienso Es Por Eso Que El Mayor Kemu Hijo La Iwan Ren Invadió Axe Smile Universe Con La Flota Alienígena Simplemente Haz La Vista Gorta Dicho Esto Aunque La Fuerza De La Chica De Nieve Es Mucho Más Fuerte Que La De Los Demonios El Hombre Demonio Gigante Aprovechó Su Piel Áspera Su Carne Gruesa Y Su Cuerpo Alto Para Reprimir A La Chica De Nieve En Un Instante Provocando Un Caos Afortunadamente La Chica De Nieve Era Fuerte Y Apenas Podía Resistir Cientos De Movimientos Pero Después De Mucho Tiempo Se Vuelve Difícil Decirlo Efectivamente Diez Minutos Después La Chica De Nieve No Era Lo Suficientemente Fuerte Con Un Movimiento Descuidado El Hombre Demonio Gigante La Golpeó Golpeó La Esquina De La Jaula De Hierro Con Fuerza Y Escupió Una Bocanada De Sangre Su Rostro Se Puso Aún Más Pálido Cuando Vio Que La Chica De Nieve Fue Golpeada Fue Arrojada Lejos Los Señores Del Territorio En La Escena Parecían Estar Estimulados Todos Estaban De Muy Buen Humor Sus Rostros Estaban Sonrojados Y Algunos Pequeños Señores Del Territorio Incluso Gritaron Emocionados Mátenla Mátenla Que Montón De Bestias Wan Ren Maldijo En Su Corazón Al Ver Que Shue No Estaba A Punto De Morir Wan Ren Caminó Hacia La Jaula De Hierro Y Cortó Directamente La Cerradura De Aleación De Titanio Luego Entró En La Jaula Y Se Paró Frente A Shue Lu Los Apasionados Señores Del Dominio Vieron Que El Pequeño Señor Estelar Que Les Desagradaba En Realidad Quería Ser Un Héroe Y Entró En La Jaula De Hierro Sin Permiso Por Lo Que Todos Le Gritaron Al Demonio Gigante Matándolo Matándolo El Movieron Rápidamente Apuntando Directamente A La Cabeza De Wan Ren Y Golpeándolo Los Señores Del Dominio En La Escena Parecían Poder Sentir El Poder De Este Golpe Y También Podían Imaginar La Escena Sangrienta De La Cabeza Del Pequeño Señor De Las Estrellas Siendo Aplastada Y Explotada Era Demasiado Emocionante Y Demasiado Adictivo Aunque El Señor Del Dominio Longten Sentado En El Asiento Principal Estaba Muy Insatisfecho Con Que Wan Ren Entrara En La Jaula Al Ver Que Muchos Señores Del Dominio En La Escena Estaban Tan Emocionados No Pudo Detenerlo Y Solo Pudo Dejar Que Se Desarrollara Bajo La Atención De Los Maestros Del Dominio El Puño Del Demonio Gigante Cayó Ferozmente Pero En Medio De De Gritos Una Palma Se Levantó Lentamente Aparentemente Lenta Pero Tan Mágicamente Cubriendo Directamente El Puño Del Demonio Gigante Sin Importar Cuánto Luchara No Podía Moverse En Absoluto Sal De Aquí Gritó Wan Ren Sus Músculos Estallaron Y Su Ropa Se Abrió Instantáneamente Revelando Un Cuerpo De Músculos Perfectos Y El Demonio Gigante Fue Fácilmente Arrojado Por Encima Del Hombro Por Wan Ren Arrojándolo A Otra Esquina De La Jaula De Hierro Y Cayó Al Suelo Debido A La Gran Fuerza El Demonio Gigante Casi Quedó Inconsciente El Gigante Demonio Que Quedó Inconsciente Rugió Hacia El Cielo Y Su Cuerpo Se Cubrió De Energía Negra De Hecho Comenzó A Transformarse En Un Demonio Esta Es Una Habilidad Única De Los Demonios Después De La Transformación La Fuerza Se Puede Aumentar Varias Veces Aunque Solo Puede Durar Media Hora Después De Que El Gigante Demonio Se Transformó En Un Demonio Su Fuerza Aumentó Instantáneamente Al Tercer Nivel De La Etapa Del Dao Celestial Con Su Fuerte Físico Y Su Energía Demoníaca Infinita Abrió Su Boca Ensangrentada Y Golpeó A Wan Ren Desafortunadamente Wan Ren Es Un Hombre Fuerte Del Quinto Nivel De La Etapa Dao Celestial Aunque El Gigante Demonio Se Veía Terrible No Afectó A Wan Ren En Absoluto Incluso La Niña De Nieve Que Estaba Protegida Por Wan Ren Se Calmó Gradualmente Al Descubrir Que El Gigante Demonio No Podía Lidiar Con Wan Ren Los Ojos Del Señor Del Dominio De Dragonten Se Oscurecieron Y Arrojó Directamente Un Arco Y Una Flecha Plateados Al Gigante Demonio Cuando Los Señores Del Dominio Vieron Esta Arma Respiraron Profundamente Dios Mío El Trasfondo Familiar Del Señor Del Dominio De Dragonten Realmente No Es Comparable Al De La Gente Común Este Arco Y Flecha De Plata Es Un Arma Sagrada Primaria Y Las Armas También Se Dividen En Niveles Primario Intermedio Avanzado Superior Soldados Humanos Soldados Espirituales Soldados Atesorados Armas Inmortales Armas Sagradas Artefactos Super Artefactos Artefactos Principales Artefactos Del Caos Adquiridos Artefactos Del Caos Y Natos El Gigante Demonio Que Poseía El Arma Sagrada Rugió De Nuevo Y Toda La Energía Mágica De Su Cuerpo Se Vertió En El Arma Sagrada El Arma Sagrada Con Energía Mágica Infinita Cambió De Forma En Un Instante Y Se Convirtió En Arco Mágico Negro Puro Con Esquinas De Diamante Tiró Con Fuerza Y El Arco Se Llenó En Un Instante El Arco Mágico Que Originalmente No Tenía Flechas En Realidad Se Condensó En Una Incluso Wanren Que Estaba En El Nivel Del Dao Celestial No Tuvo Tiempo De Reaccionar Y Solo Pudo Abalanzarse Instintivamente Sobre La Chica De Nieve Sin Darse Cuenta Los Labios De Wanren Besaron La Boca De La Niña De Nieve Y En ese Momento La Flecha Mágica También Disparó A La Espalda De Wan A Inesperadamente Wan Ren Con Una Fuerza Tan Fuerte No Pudo Resistir El Arco Y La Flecha De Las Tijeras Mágicas Aunque No Penetró El Cuerpo También Penetró Muy Profundamente En La Carne Lo Que Sorprendió A Los Señores Del Dominio Fue Que Lo Que Quedó En El Cuerpo De Wan Ren Era En Realidad Sangre Dorada Cuerpo Divino Esta Persona En Realidad Tiene El Cuerpo De Un Dios Quien Devore El Cuerpo De Un Dios Tiene Un 50% De Posibilidades De Obtener El Cuerpo Divino Y Transferirlo A Su Cuerpo Sin Mencionar A Tantos Señores De Dominio Incluso El Señor De Dominio De Long En Se Conmovió Profundamente Pero Aún Así Se Contuvo Y No Tomó Medidas Sino Que Continuó Viendo Si Esta Persona Tenía Alguna Otra Forma De Deshacerse De Su Crisis Actual Wanren Que Recibió Una Flecha Soportó El Intenso Dolor Pero Sonrió Ejem Estás Estás Bien Siento Que Te Conozco De Alguna Parte Al Ver A Wanren Gravemente Herido El Corazón De La Chica De Las Nieves Que Había Estado Congelado Durante Más De Diez Años Finalmente Se Quebró Y Se Repente La Chica De Las Nieves Tomó Una Gran Decisión Sostuvo Directamente La Flecha Mágica Con Una Mano Soportó La Corrosión De La Energía Mágica En La Flecha Mágica Y La Sacó Con Fuerza Wanren Gimió Pero No Gritó Entonces Los Con La Ayuda De Las Cuentas De Luz La Herida En La Espalda De Wan REN Desapareció Instantáneamente Y Volvió A Crecer Piel Nueva Sin Embargo Lo Que Sucedió En Este Corto Período De Tiempo Ha Hecho Que Los Maestros Del Dominio No Puedan Soportarlo Más Primero El Cuerpo Divino De Wan REN Y Luego La Leyenda De Que La Niña De Las Nieves Alimentó Las Cuentas De Luz Sagrada Durante Diez Años Con Su Corazón Y Sangre Un Santo De La Tribu De Las Nieves Solo Puede Nutrir Tres Cuentas De Luz Sagrada En Su Vida Se Dice Que Las Cuentas De Luz Sagrada Pueden Mejorar Las Calificaciones Y La Fuerza De Los De E Incluso Salvar A Todas Las Personas Gravemente Heridas Mientras Aún Haya Aliento Comer Una Puede Curar La Herida De Inmediato Sintiendo Que La Espalda Ya No Le Duele Y Que El Reino Ha Sido Promovido Directamente Desde La Etapa Inicial Del Quinto Nivel De La Etapa Celestial A La Cima Del Séptimo Nivel De La Etapa Celestial Lo Que Hace Que Wan Sienta Que Su 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 Habilidad De Carta De Triunfo La Técnica De Apilamiento De Ondas Y Liberó Directamente Diez Ondas Aumentando Instantáneamente Su Poder Diez Veces Este No Fue El Final El Cuerpo De Wan Ren Se Había Multiplicado Por Diez Pero Su Físico Aún No Había Alcanzado El Wan Ren Simplemente Se Dio Por Vencido Y Eligió Transformarse Pronto Una Cola De Espolon Oseo De Tres Metros De Largo Y Un Par De Alas De Espolon Oseo De Ocho Metros De Ancho Se Extendieron Su Físico Aumentó Diez Veces De Inmediato Y La Oleada De Poder Se Integró En Un Instante Las Alas De Hueso De Wan Ren Se El Gigante Demonio Demonizado Se Enfureciera Aún Más Arrojó El Arco Mágico Del Cielo Y Golpeó A Wan Ren Con Sus Manos Desnudas A Una Velocidad Extremadamente Rápida Pero A Wan Ren No Le Importó En Absoluto Cuando El Gigante Demonio Estaba A Punto De Tocarlo Agitó Su Cola De Espolon De Hueso Y Golpeó Al Gigante Demonio Directamente Ah El Gigante Demonio Fue Atravesado Instantáneamente Por El Abdomen Con Un Espolon Óseo De Treinta Centímetros De Largo Y Luego Van Ren Retiró La Cola Del Espolon Óseo Sacó La Espada Del Dios De La Guerra Y Cortó La Cabeza Del Gigante Demonio Sin Cabeza Roció Mucha Sangre Negra Y Maloriente Después De Final Se Disolvió Por Completo Se Convirtió En Barras De Hierro Y Cayó Al Suelo Los Señores Del Dominio Que No Pudieron Esperar Mucho Tiempo Corrieron Directamente Hacia Wan Ren En El Primero En Actuar Fue El Señor Del Dominio Del Espíritu Verdadero Que Estaba En El Primer Nivel De La Etapa Del Dao Celestial Tan Pronto Como Apareció El Señor Del Dominio Del Espíritu Verdadero Sacó Su Carta De Triunfo Y Arrojó Una Exquisita Manga Enrollada Tan Pronto Como Apareció La Manga Una Bola De Luz Plateada En Forma De Cimitarra Se Disparó Hacia Wan Ren Space Slash Una Legendaria Habilidad Divina Que Desapareció Hace Diez Mil Años Fue Sellada Inesperadamente En La Manga Tan Pronto Como La Cimitarra Plateada Tocó El Espacio Absorbió Inmediatamente Una Gran Cantidad De Elementos Espaciales Del Viaje Espacial Y Su Volumen Se Expandió Diez Veces Casi Desde El Tamaño De Una Pelota De Fútbol Hasta La Altura De Una Persona Wan Ren Vio El Corte Espacial Y No Lo Subestimó Se Preparó Para Tele Transportarse Para Evitarlo Pero Descubrió Slash Es Una Habilidad Divina Que Incluso Puede Destrozar El Espacio Y Naturalmente Controla Un Cierto Rango De Espacio Respondió Xiao Xi De Inmediato Al Ver Que Space Slash Estaba A Punto De Cortar A Wan Ren Por La Mitad Wan Ren Arrojó El Escudo Del Dios De La Guerra E Instantáneamente Condensó Un Escudo Protector En La Superficie De Su Cuerpo El Corte Espacial Golpeó Ferozmente El Escudo Del Dios De La Guerra Le Tomó Menos De Tres Segundos Resistirse Y El Escudo Del Dios De La Guerra Se Hizo Añicos Pero El Corte Espacial También Se Atenuó Mucho Wan Ren Volvió A Comprar El Traje A Prueba De Explosiones Más Avanzado Dentro De Su Autoridad En El Centro Comercial Después De Que El Corte Espacial Cortara El Escudo Del Dios De La Guerra Golpeó Nuevamente El Cuerpo De Wan Ren En Un Abrir Y Cerrar De Ojos El Traje A Prueba De Explosiones Se Hizo Añicos Y Luego Atravesó El Escudo Protector Del Cuerpo De Wan Ren Y Finalmente Se Disipó Sin Lastimar El Cuerpo De Wan Ren Después De De Distancia Y Cayó Al Suelo Vomitó Sangre Y Se Desmayó Este Ataque Sorprendió A Todos Los Señores Del Territorio Especialmente Al Señor Del Territorio Dragón Ten Quien También Estaba Conmocionado Estaba A punto De Decir Algo Pero Vio Que Wan Ren No Le Dio Ninguna Cara En Absoluto Se Abalanzó Sobre Los Señores Del Territorio Los Pateó Y Los Golpeó Y Los Señores Del Territorio No Tuvieron Poder Para Defenderse Fueron Golpeados Hasta Convertirse En Cabezas De Cerdo Uno Por Uno Y Expulsados En Menos De Un Tiempo Todos Los Señores Del Territorio Resultaron Gravemente Heridos Dejando Sol O Al Que Todavía Estaba Aturdido El Señor Del Territorio Dragón Ten Y Los Otros Señores Del Territorio Yacían En El Suelo Llorando ¿También Eres Una Potencia De Nivel Tiandao? No Incluso Si Eres De Nivel Cinco De Tiandao No Puedes Ser Tan Poderoso Eres Una Potencia De Alto Nivel De Tiandao Al Pensar En Esto El Corazón Del Señor Del Territorio Del Dragón Elevado Se Extinguió Instantáneamente Una Potencia De Alto Nivel De Tiandao Es Suficiente Para Barrer A Cientos De Personas Un Hombre Fuerte De Bajo Nivel Del Cielo Señor Del Territorio Del Dragón Volador Tiene Algo Más Que Decir Bien Podría Decirle Que Mi Nombre Es Wan Ren Del Imperio Rende Wan Ren Miró Fijamente Al Señor Del Territorio Del Dragón Volador Y Sonrió Wan Ren ¿Quién Es Wan Ren No Espera Wan Ren El Pensó En Quién Era Wan Ren Era Un Pez Gordo Tomó Menos De Medio Año Unificar Un Pequeño Universo Esto Era Simplemente Un Mito Señor Señor Yo Soy Su Admirador Si Hubiera Sabido Que Era Usted No Habría Hecho Esto Por Favor Expíe Mis Pecados Estoy Dispuesto A Traer El Territorio De La Estrella Del Dragón Y Someterme Al Imperio Rende Por No Hacer Esto Pero Aún Así Plantó Un Insecto Asesino De Dioses Para Long Ten Min Incluso Si Era Su Esposa Y Mucho Menos Un Subordinado Que Acababa De Rendirse Emperador Que Debemos Hacer Con Estos Señores Del Territorio Long Ten Min Que Acababa De Regresar Señaló De Inmediato A Los Señores Del Territorio Que Lloraban En el Suelo Bueno No Te Preocupes Depende De Mi Después De Decir Eso Sin Esperar La Reacción De Los Maestros Del Dominio Wan Ren Recompensó A Un Insecto Asesino De Dioses El Insecto Asesino De Dioses Era De Tamaño Pequeño Aunque Se Podía Ver A Simple Vista Era Tan Rápido Que No Tuvieron Reacción El Insecto Asesino De Dioses Entró En Sus Mentes Si En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Un Rastro De Su Alma Se Separó De Su Conciencia Y Se Envió A La Conciencia De Wan Ren Los Señores Del Dominio Sentían Que Algo Los Vigilaba Si Hacían Algo Mal La Persona Que Los Vigilaba Podría Aplastarlos Instantáneamente Dividiendo Sus Almas Está Bien No Tú Es Como Si Tus Estuvieran Muertos Hasta lo Que Pienses Yo Soy El Señor Del Territorio Del Dragón Volador Incluso Si Mueres Seguirás Al Emperador Cualquiera Que Se Atreva A Ser Enemigo Del Emperador Es Un Enemigo Mío Lontengmin Después De Escuchar El Consejo Del Señor Del Territorio Del Dragón Volador Todos Los Señores Del Territorio Presentes Se Sorprendieron Al Principio Y Luego Todos Se Quedaron Desconcertados Entre Ellos El Señor Del Territorio Del Oso Negro Pregunto Señor Del Territorio Del Dragón Volador Por Favor No Hay Problema Para Que Sigamos Pero Este Es El Pequeño Universo Ax No El Pequeño Universo XX Una Vez Que El Líder De La Alianza Del Universo Descubra Que Nuestras Regiones Estelares Nos Han Traicionado Nosotros Solos No Podemos Soportar La Ira Del Líder De La Alianza Jaja No Te Preocupes Por Esto El Líder De La Alianza Del Universo Está Aquí Y Yo Estoy En El Camino No Es Tu Turno De Luchar Contra Los Truenos Por Mí Mientras Me Sigas Sinceramente No Te Trataré Mal Dicho Esto One Ren Arrojó Hecho Bolsas Frente A Todos Los Señores Del Dominio Uno De Los Señores Del Dominio La Abrió Y Se Sorprendió Al Instante Maldita Sea Esta Bolsa Es Una Bolsa De Almacenamiento De Alta Gama Que Contiene Cien Millones De Espíritus Celestiales De Primera Calidad Cristal Cada Persona Recibió Una Parte Y Como El Primer Señor Del Territorio Del Dragón Elevado En Rendirse Incluso Recibió Mil Millones De Cristales Divinos Del Espíritu Celestial De Primer Nivel Lo Que Lo Hizo Reír Muchas Gracias Emperador Por Su Amabilidad A Partir De Ahora Mis Subordinados Definitivamente Serán Leales Al Emperador Y Nunca Se Rendirán Fue Por El Emperador Que Subía La Montaña De Espadas Al Mar De Fuego Y A Morir Todos Los Señores Del Dominio Finalmente Se Rindieron A One Rainbow Señor Aparte De Nosotros Los Diez Principales Señores Del Territorio Estelar Presentes Están Todos Presentes Los Únicos Que Quedan Son El Señor Del Territorio Del Fénix De Fuego Y El Señor Del Territorio Del Fénix Que Se Han Hido Sin Embargo Estos Dos Señores Del Territorio Siempre Han Sido Arrogantes Incluso Si Son Subordinados No Les Importan En Mi Opinión Si Quiero Que Se Rindan Honestamente Me Temo Que Solo Pueden Conquistarlos Con La Fuerza Dijo Lontem Min Respetuosamente Lo Entiendo Te Daré Medio Mes Para Unificar A Todos Los Maestros De Dominio A Partir De Ahora Solo Existirá El Dominio Estelar Rende Y Tú Serás El Maestro Adjunto Del Dominio Estelar Rende Aparte De Mi Tú Serás El Que Tenga Más Poder En Cuanto Adfile Phoenix Y Phoenix No Te Preocupes Por Ellos Me Ocuparé De Ellos Yo Mismo Cuando Llegue El Momento Muchas Gracias Por Tu Amor Estaré A La Altura De La Gran Confianza Depositada En Ti Estaré Dispuesto A Morir Por Ti Lontem Min Escuchó Que El Emperador Le Había Dado Una Posición Tan Importante Que Se Puede Decir Que Está Por Debajo De Una Persona Y Por Encima De Diez Mil Personas Su Corazón Casi Saltó De Emoción Y Los Maestros De Dominio Que Esperaban A Su Alrededor Tenían Ojos Envidiosos Por Cierto Te Voy A Otra Tarea Reclutar A los Mejores Talentos Del Imperio Y Enviarlos A Después De Cálculos Detallados El Número Total De Acorazados De Bajo Nivel Ha Llegado A 100 Millones El Número De Acorazados De Cuarto Nivel Ha Llegado A 40 Millones El Número De Acorazados De Quinto Nivel Ha Llegado A Diez Millones El Número De Acorazados De Sexto Nivel Ha Sido De Tres Millones El Número De Acorazados De Séptimo Nivel Ha Llegado A 500 Mil Y El Número De Acorazados De Octavo Nivel Ha Llegado A 500 Mil Hay 10 Mil Acorazados Y 500 Acorazados De Noveno Nivel El Cuerpo De Marines Ha Enviado Reservas Contando Solo La Fuerza Principal Con Un Total De 6,87 Millones De Personas La Fuerza Interestelar Ha Enviado Reservas Con Un Total De 24,1 Millones De Personas La Fuerza De Reserva Tiene Un Total De 315 Millones Hay Aproximadamente 458,4 Mil Millones De Personas En El Imperio Al Que Pertenecen El Pequeño Universo XX Y El Pequeño Universo Ax Informando Al Emperador La Estación Espacial Imperial Capturó A Dos Sospechosos De Ser Espías De Otros Universos Civilizados Estas Dos Personas Eran Escurridizas Después De Atraparlos Encontraron Docenas De Fotos Espontáneas Varios Planos Y Docenas De Documentos Las Copias Así Como Algunos Archivos En La Libreta De Direcciones Son Todos Para El Pequeño Universo Ax Las Dos Personas Que Estaban Atadas Obviamente No Eran Humanos Sino Monstruos Con Cabezas De Pez Y Cuerpos Humanos Podrían Ser Extraterrestres Es Realmente Extraño Vol ¿Sabes Quienes Somos? Vámonos Rápido De Lo Contrario Nosotros El Emperador Lingyu Enviaremos Un Ejército Para Destruir Tu Planeta Somos Los Enviados Del Imperio Lingyu Del Universo Intermedio W Aprovechate De Nosotros Cuando No Estemos Enojados Incluso Después De Ser Atrapado Seguía Siendo Tan Arrogante Sin No Esperaba Que El Planeta De Civilización De Séptimo Nivel Mencionado Por El Sistema Viniera Del Universo Intermedio ¿No Decía Cinco Años Después? ¿Sólo Han Pasado Menos De Tres Años? ¿Podría Ser Antes? Idiotas Ustedes Dos Espías Siguen Siendo Tan Arrogantes Después De Ser Atrapados Y Todavía Son Un Enviado Va Dijo El Señor Del Dominio Del Oso Negro No Seas Precipitado Espera A Que El Emperador Tome Una Decisión Antes De Hacer Planes El Señor Del Dominio Shuan Utiró Apresuradamente Del Oso Negro Que Todavía Se Estaba Preparando Para Golpear A Las Dos Personas Y Se Retiró Directamente Temiendo Que El Carácter Directo Del Oso Negro Enojara Al Emperador Jaja No Hay Problema Me Gusta La Gente Tengo El Presentimiento De Que Deben Tener Una Flota Siguiendolos Estos Dos Están Aquí Solo Para Recopilar Información Averigüe Dónde Están Sus Tropas Y Qué Tan Fuertes Son Lo Antes Posible Si Estos Dos No Son Honestos Puede Tratar Con Ellos Como Dese Siempre Y Cuando No Los Mate Wan Ren No Solo No Culpó Al Oso Negro Ciego Sino Que Entregó A Los Dos Espías Al Oso Negro Para Que Los Interrogara No Se Preocupe Su Majestad Mañana A Esta Hora Interrogaré Al Viejo Oso Con Claridad Si No Soy Claro Su Majestad Puede Castigar Al Viejo Oso A Voluntad El Tiempo Se Acaba Ahora Y Las Civilizaciones Extraterrestres Pueden Invadirnos En Cualquier Momento Así Que No Planeo Perder Tiempo Y Esfuerzo Para Resolver El Territorio De La Estrella Fénix Y El Territorio De La Estrella Fénix De Fuego Así Que Decidí Que El Señor Del Territorio Del Dragón Elevado Saldrá Personalmente Y Liderará Una Flota Principal Y Tropas Interestelares Rodeando El Territorio De La Estrella Fénix Mientras El Territorio De La Estrella Fénix Esté Rodeado El Señor Del Territorio Del Fénix De Fuego Definitivamente Vendrá Rescatar El Señor Del Territorio Shuan Wu El Señor Del Territorio Del Tigre Blanco Y El Señor Del Territorio Quilin Liderarán Conjuntamente Una Flota Principal Y Las Tropas Interestelares Para Llegar A La Mitad Del Camino Después De Bloquear El Rescate Del Señor Del Territorio Del Fénix De Fuego Y Luego Destruir Al Señor Del Territorio Del Fénix Los Dos Ejércitos Se Unirán Y Luego Destruirán Al Señor Del Territorio Del Fénix De Fuego ¿Entiendes? Wanren distribuyó Solenemente Las Siguientes Tareas De Acuerdo Con La Orden Si El Emperador No Lo Ha Ordenado Ir Inmovilizar Inmediatamente Al Ejército Para Atender Una Emboscada Al Ver Que Wanren Asintió Los Tres Señores Del Dominio Abandonaron El Salón Juntos Y El Señor Del Dominio De Long Ten También Se Fue Solo Y Su Misión No Fue Fácil Señor Del Territorio De La Serpiente Espiritual Por Favor Vaya Y Vea Cómo Va El Interrogatorio Del Señor Del Territorio Del Oso Negro El Tiempo Se Acaba Ordenó Wanren Con Una Expresión Estricta El Señor Del Territorio De La Serpiente Espiritual Naturalmente Sabía Que El Asunto Era Importante Y Estaba A Punto De Levantarse E Irse Emperador Estoy Tan Feliz Emperador Eliminé Al Viejo Oso Después De Mi Interrogatorio Se Apresuró A Entrar El Maestro Del Territorio Del Oso Negro Oh Cómo Va Todo Cómo Va El Interrogatorio Cuéntamelo Rápido Preguntó Wan Ren Con Entusiasmo Al Escribir Esto Espero Que Los Lectores Recuerden Nuestro Nombre De Dominio Taiwán Nobel Network 5 Y 55 55 C5 Un Cuarto 5 E 5 Emperador La Cosa Es Así Estas Dos Personas Fueron Enviadas Por El Emperador Del Imperio Lingyu Para Explorar El Camino Y Fueron Seguidas Por Dos Enormes Tropas De Acorazados Y Una Fuerza Expedicionaria Después Del Interrogatorio Detallado De Lao Xion Las Tropas Enemigas Esta Fuerza Tiene 10 Millones De Acorazados De Bajo Nivel 5 Millones De Acorazados De Cuarto Nivel 1 Millón De Acorazados De Quinto Nivel 10 000 Acorazados De Sexto Nivel 3 000 Acorazados De Séptimo Nivel 500 Acorazados De Octavo Nivel Lu Pen De Su Imperio Que Estaba En La Cima Del Nivel 7 De Tiandao Después De Escuchar Las Palabras De Black Bear Wan Ren Comprendió Que Si Un Universo Intermedio Puede Convertirse En Un Imperio Debe Tener Más Que Una Pequeña Flota Que Solo Puede Considerarse Como Una Fuerza Avanzada Sin Embargo Después De Destruir Esta Fuerza Avanzada Esperando Que Integre Los Recursos De Los Dos Pequeños Universos Con Un Desarrollo Vigoroso Incluso Si Llega A La Fuerza Principal Del Imperio Lingyu No Hay Por Que Tener Miedo Muy Bien Oso Negro Has Hecho Un Buen Trabajo Primero Registraré Tu Contribución Y Podrás Organizarla Estas Dos Personas Deben Ser Tratadas Limpiamente Y Luego Liderar Una Fuerza Para Apoyar Cuando todos los maestros de dominio se dispersaron, Wanren de repente se sintió un poco cansado. En ese momento, Hinqueer se acercó, presionó suavemente sus manos sobre las sienes de Wanren e hizo círculos con sus dedos para acariciarlo. Al oler el aroma que emanaba de las delicadas manos de Hinqueer y con la ayuda de la circulación de Hinqueer, la mente nerviosa de Wanren se calmó gradualmente y finalmente se acostó en su regazo y se quedó dormido. Durmió tan dulcemente, ¿cuánto tiempo tardó? Bueno, Wanren durmió tan profundamente por primera vez desde el brote del virus. Cuando el cielo se oscureció gradualmente, Wanren se despertó de repente y encontró a Hinqueer recostada en el sofá, obviamente dormida. Al ver que ella todavía sonreía mientras dormía, Wanren sintió calor en su corazón, se levantó suavemente y trajo una fina colcha de algodón. Hinqueer cambió suavemente su cuerpo sobre Hinqueer, llevó a Hinqueer de regreso al adén, lo acomodó, le dijo a la doncella del palacio que lo cuidara y luego se fue. Después de que Wanren se dio la vuelta y se fue, Hinqueer, que estaba duemiendo, abrió de repente los ojos, se le nubló la vista y sintió calor en el corazón. Al tocar la fina colcha de algodón que cubría su cuerpo, Hinqueer cayó en un profundo sueño con tranquilidad. Territorio de la estrella Fénix, señor de la región, no es bueno. Estamos rodeados por el ejército liderado por el señor del territorio del dragón elevado. Nuestra flota salió a la batalla varias veces, pero todas regresaron derrotadas. Esta vez, el ejército del dragón elevado realizó un ataque sorpresa, por lo que las estaciones fronterizas y todas las líneas de defensa planetarias fueron destruidas. Fueron derrotados instantáneamente cuando estaban en guardia, sin mencionar que la flota del ejército del dragón elevado era demasiado poderosa. El reportero de batalla informó el último informe de batalla que acababa de recibir con una mirada amarga en su rostro. Al oír esto, el señor del territorio del Fénix se quedó estupefacto por un momento. ¿Qué pasó? ¿Podría ser que el señor del territorio del dragón volador estuviera loco? ¿No teme que al luchar con él, obtendrá la ventaja de otros señores del dominio? Pronto, el señor del territorio Fénix condujo a los cuatro maestros directamente fuera de la capital imperial Fénix, justo a tiempo para ver una gran cantidad de buques de guerra de alta gama asediando las últimas tres posiciones fuera de la capital imperial. ¿Por qué? ¿No es la fuerza militar de Lomten similar a la fuerza militar de su dominio del Fénix? ¿Cómo es que ni siquiera resistieron un día antes de que todos cayeran y fueran sitiados en la capital imperial? ¿Podría ser que el señor del territorio del dragón volador esté ocultando su fuerza? El señor del territorio del Fénix realmente no podía entender, Lomtengmin, bastardo, sal con este señor del territorio, ¿por qué estás atacando nuestro territorio del Fénix? ¿Dónde te provocó este señor del territorio? Resulta ser el señor del territorio Fénix. Hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Cómo estás? Este señor del territorio te extraña, por eso trajo su flota para verte. Inesperadamente, el territorio Fénix está invadido por piratas. Este señor del territorio no puede soportar a los ciudadanos del territorio Fénix. Me han intimidado durante mucho tiempo, así que te ayudaré a limpiarlo. A partir de ahora, el territorio de la estrella Fénix se disolverá y se integrará con el territorio de este maestro del territorio. Sería genial amarnos, jaja. Lomtengmin, bastardo, deja de decir tonterías. Si quieres devorar mi territorio, dilo directamente. Pero tienes que pagar un precio determinado. Este señor del dominio realmente no entiende. ¿Cómo puede una persona tan inteligente como tú? ¿No tienes miedo de cometer un error de tan bajo nivel? ¿Tu territorio estelar del dragón es débil y será ocupado por otros territorios estelares? Ya sabes, el territorio estelar del oso negro ha estado mirando tu territorio estelar durante mucho tiempo. Pero pronto, el señor del territorio Fénix sintió profundamente aboceteado en la cara, porque solo dijo. Oye, señor del territorio Fénix, no me acuses injustamente, viejo oso. Aunque tengo mal carácter, nunca haré nada para aprovecharme de la desgracia de los demás. ¿Tú, en realidad estás con Lomtengmin? ¿Estás en una alianza? ¿Por qué, qué beneficios te dio para que tengas que trabajar tan duro por él? El señor del territorio Fénix se estaba volviendo loco. Eres tan ignorante. Solía admirarte. No esperaba que tú, señor del territorio Fénix, fueras solo una mujer con grandes pechos y sin cerebro, dijo Lomtengmin con sarcasmo. Al ser ridiculizado de esta manera, el señor del territorio Fénix ya no pudo soportarlo e inmediatamente despegó en el aire, y la presión del segundo nivel del Dao Celestial se liberó instantáneamente, dirigiéndose directamente a los órganos vitales de Lomtengmin. Sin embargo, frente al ataque del señor del territorio Fénix, Lomtengmin no tomó ninguna precaución ni acción, porque el señor del territorio del oso negro a su lado ya había golpeado al señor del territorio Fénix en la cabeza. Si el señor del territorio Fénix no esquivaba, incluso si pudiera herir a Lomtengmin, también podría ser golpeada en la cabeza por el señor del territorio del oso negro. Esto no era una broma. Como era de esperar, el señor del territorio Fénix inmediatamente pisó el suelo con todas sus fuerzas y voló hacia atrás decenas de metros con la ayuda del suelo, evitando por completo el puño del tamaño de una cazuela del señor del territorio del oso negro. En ese momento, la lord del territorio Fénix se había calmado gradualmente de su ira. Sabía claramente que no podía vencer a los dos lords del territorio sola. Parecía que sólo podía esperar hasta que el lord del territorio Fénix de Fuego, su propio hermano, viniera a rescatarla. Pero lo extraño era que la región estelar Fénix había estado asediada durante tanto tiempo, y su hermano debería haber recibido la noticia hace mucho tiempo, entonces, ¿por qué no vio los refuerzos? Territorio de la estrella del Fénix de Fuego Un montón de basura, ¿por qué no se informó durante tanto tiempo de un asunto tan importante como la invasión del territorio de la estrella Fénix? Si algo le sucede a mi hermana, todos morirán. Un grupo de funcionarios públicos y oficiales militares se encontraban en el salón principal, siendo regañados indiscriminadamente por el señor del territorio de la estrella Fénix de Fuego. Emperador, por favor, cálmese. No es que sus subordinados no estén informando, sino que usted está en reclusión. Una vez que venga, no puedo abrir la habitación secreta, y mucho menos atreverme a abrir la habitación secreta. Por un lado, afectará el cultivo del emperador. Además, he enviado a las seis décimas partes de las tropas imperiales al rescate, pero, cuando un general militar dijo esto, su rostro estaba lleno de dudas sobre si debía continuar. Un, ¿por qué eres tan reservado? Si tienes algo que decir, dilo. El señor del territorio del Fénix de Fuego también sabía que estaba un poco impaciente. Estos ministros fueron promovidos por él personalmente. Él sabía mejor cómo eran su fuerza y habilidad. Justo ahora, estaba demasiado preocupado por la seguridad de mi hermana, así que metí la pata. Emperador, la flota que enviamos ha sido rodeada y bloqueada por las fuerzas combinadas de los tres señores de dominio Shuan Wu, Tigre Blanco y Kilín en el camino. Además, todos los pasajes principales en el territorio estelar del Fénix de Fuego están bloqueados por el territorio estelar del Espíritu Verdadero y el territorio estelar del Lobo Espiritual. Las fuerzas de la Alianza bloquean. Estrictamente hablando, y mucho menos salvar el territorio estelar del Fénix, nuestro territorio estelar del Fénix de Fuego no puede salvarse a sí mismo. Al oír que el asunto se había desarrollado a un nivel tan serio, el señor del territorio del Fénix de Fuego ya no podía calmarse. Estaba desconcertado en su corazón sobre por qué estos grandes señores del dominio se unirían. No había ningún tesoro en su territorio que les permitiera unirse. ¿Podría ser que lo discutieran y dividieran su territorio en partes iguales? Pensando en esto, el señor del territorio del Fénix de Fuego no pudo quedarse quieto e inmediatamente dirigió al regimiento de guardias a la línea del frente. Después de llegar a la línea del frente, vio que el lado opuesto de la estación fronteriza estaba lleno de flotas enemigas, y todas eran de alto nivel. Oye, ¿no es este el señor del territorio del Fénix de Fuego? Estás bien, nos volvemos a encontrar. Cuando el señor del territorio del Tigre Blanco vio al señor del territorio del Fénix de Fuego llegando a la línea del frente, inmediatamente dio un paso adelante con una sonrisa para saludar. ¿Eh, por qué demonios? Por favor, dame una razón, de lo contrario, incluso si muero, no te dejaré ir. Los ojos del maestro del territorio del Fénix de Fuego estaban llenos de ojos inyectados en sangre. No es nada. Es solo que tú y el territorio de tu hermana han obstaculizado nuestro gran plan de desarrollo del benevolente emperador. Por lo tanto, debes ser eliminado. No nos culpes. Todos somos subordinados. Naturalmente, tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Maestro? Es imposible. ¿Quién es tan capaz como para conquistar a los tres grandes maestros de dominio tuyos? Me estás mintiendo. Frente a las palabras del maestro del dominio del Tigre Blanco, el maestro del dominio del Fénix de Fuego inmediatamente decidió no creerlo, a menos que el líder de la Alianza del Universo tomara medidas. No te impacientes. ¿Todavía recuerdas a ese pequeño Star-Lord en el banquete? Por cierto, el señor del territorio Fénix y nuestro benevolente emperador tuvieron un rencor a corto plazo. Cuando llegue el momento, ¿el emperador lo perseguirá? Nosotros, que somos subordinados, no lo haremos. No me importa, ni siquiera preguntaré, solo ejecutaré. Habiendo dicho eso, por el bien de mi amigo, Lord Fidefoix, ríndete, el benevolente emperador no te tratará mal. HMPH, delirios, escoria, no solo destruiré tu plan, sino que también se lo informaré al líder de la Alianza del Universo. Solo espera hasta que todos sean eliminados. El señor del territorio del Fénix de Fuego no solo no se lo tragó, sino que se volvió arrogante. De hecho, él sabía que con el carácter de mi hermana, ella no se rendiría incluso si muriera. Si mi hermana no se rinde, solo hay una forma de morir, por lo que está destinado que él, el señor del territorio del Fénix de Fuego, no se rinda ante una persona que mató a su propia hermana. Está bien, Ningguan no está trabajando. Si al señor de este territorio le gusta, entonces veré el capítulo real. Después de decir eso, el señor del territorio del Tigre Blanco agitó la mano y los ejércitos de la Alianza de los tres territorios principales se apresuraron hacia el debilitado territorio de la Estrella del Fénix de Fuego, mientras que el Tigre Blanco, Kilín, Shuangwu, los tres principales señores del dominio se están preparando para unir fuerzas para reprimir al señor del dominio del Fénix. Jaja, si quieres que Ulfen muera, depende de si tienes alguna habilidad. De repente, todo el cuerpo del señor del territorio del Fénix de Fuego parecía estar en llamas, con llamas rosadas por todo su cuerpo. Al ver la extraña situación, el maestro del territorio del Tigre Blanco inmediatamente se sintió mal, no, esta es la habilidad única del Clan Fénix, bañarse en fuego y cuerpo de Fénix, probablemente quema toda la fuerza vital, mejora enormemente la fuerza de uno y mata al enemigo en un tiempo limitado. No morirá después, sino que se convertirá en un nuevo de Fénix y renacerá mil años después. Por supuesto, si se nutre de la sangre de la tribu Fénix, puede renacer en 100 años. Efectivamente, cuando todas las llamas se disiparon, el señor del territorio del Fénix de Fuego había ascendido desde la etapa inicial del nivel 2 de Tiandao hasta la cima del nivel 5 de Tiandao. Hermanos, la fuerza actual del señor del territorio del Fénix de Fuego no es algo contra lo que podamos luchar. Solo sacrificando la esencia y la sangre para convocar a nuestros tres antepasados para que se combinen, podremos luchar por ella. Aunque después, nuestra fuerza disminuirá en un gran nivel, pero en el futuro, la actitud clara del emperador de recompensas y castigos nos facilita recuperar nuestra fuerza. Después de escuchar esto, el señor del territorio Shuanu y el señor del territorio Kilín dudaron por un momento, pero al final, por el bien de su futuro, aún tomaron el riesgo y lucharon duro. En un instante, los tres grandes señores del territorio expulsaron cada uno una gota de esencia de sangre y luego se fusionaron en uno, y recitaron el secreto en silencio. Después de unos segundos, una la proyección de la tortuga negra salió primero, seguida por la proyección de la bestia sagrada Kilín, y finalmente la proyección de la bestia sagrada del tigre blanco. Tan pronto como salieron las proyecciones de las tres bestias sagradas de proyección, inmediatamente se fusionaron en una como si hubieran sido acordadas, y finalmente se convirtieron en una nueva superbestia cuyo cuerpo entero estaba cubierto de escamas, con una cabeza con dos cuernos y una cola blanca pura. Bienvenidos los tres antepasados. Esta vez ofendí a los tres mayores y me fusioné en uno solo. Es porque nosotros, la generación más joven, no tenemos más remedio que hacerlo cuando nos encontramos con un enemigo poderoso. Por favor, perdónenme a mí, los tres mayores. El señor del territorio del tigre blanco respondió respetuosamente. Ja ja, jóvenes, no esperaba que ustedes, jóvenes, en realidad tuvieran un rastro de nuestra pura esencia y sangre de bestia divina en sus cuerpos. De lo contrario, siempre invocarían nuestras proyecciones y no podrían fusionarnos en uno. Eso solo nos haría sufrir por la fusión. Si falla y explota, será lo suficientemente poderoso como para hacer estallar este planeta. Recuerden, jóvenes, no hagan cosas tan imprudentes en el futuro. Al escuchar las consecuencias de la falla de la fusión, el maestro del territorio del tigre blanco también estalló en sudor frío y se confesó a los tres mayores uno tras otro. El señor del territorio del Fénix de Fuego se estaba preparando para destruir primero la flota enemiga que asediaba su territorio estelar, y luego destruir a los tres principales señores del territorio, pero descubrió que tres proyecciones aparecieron de la nada y se fusionaron, convirtiéndose en una entidad de tres metros de altura. Su cuerpo, incluida su cola, estaba completamente cubierto de escamas, y había dos cuernos de dragón afilados en su cabeza. Aunque no sabía que eran, la coerción que emanaba de su cuerpo todavía asustaba al señor del territorio del Fénix de Fuego. De hecho, el maestro del territorio del tigre blanco no esperaba que después de la fusión de las proyecciones que convocó, la fuerza hubiera alcanzado el nivel de gran perfección del Dao Celestial, ni siquiera el nivel 7 u 8. Junior, creo que no es fácil para ti cultivarte. Por favor, ríndete. Puedo ser un conciliador y ayudarte a resolver tu malentendido. Después de todo, todavía tenemos cierta amistad con tus antepasados. Pero si no sabes lo que está pasando, no me culpes por ser despiadado. Aunque estaba asustado, pensó que su hermana todavía estaba en crisis. Si no iba, probablemente sería asesinado por la otra parte. Por lo tanto, el señor del territorio del Fénix de Fuego no respondió, sino que levantó las manos, condensó una enorme bola de fuego y la arrojó directamente. Se giró hacia la bestia combinada, luego se dio la vuelta y corrió hacia el punto débil del cerco. Para lograr la velocidad más rápida, el maestro del territorio del Fénix de Fuego se transformó directamente en un Fénix de Fuego cuyo cuerpo entero estaba cubierto de llamas. Rugió hacia el cielo y usó un escape extremadamente rápido rápidamente. HMPH, Ningguan no está trabajando. Mientras hablaba, la bestia divina fusionada chasqueó los dedos y extinguió la enorme bola de fuego. Luego, alcanzó al Fénix de Fuego en un instante, estiró la palma y le dio una fuerte palmada en la cabeza. Con un pop, la encarnación del poderoso Fénix de Fuego fue golpeada directamente por la bestia fusionada y se convirtió nuevamente en el señor del territorio del Fénix de Fuego. Como el cuerpo combinado no había controlado completamente el poder, la palma era demasiado fuerte y, de hecho, golpeó al maestro del territorio del Fénix de Fuego hasta la muerte. Al final, el señor del territorio del Fénix de Fuego estaba muriendo, mirando al cielo aturdido, como si estuviera diciéndole algo al cielo, y luego cerró los ojos. Todo el cuerpo se convirtió nuevamente en una bola de llamas. Cuando las llamas se disiparon, un huevo de Fénix rojo ardiente apareció en el suelo y luego se elevó automáticamente en el aire para escapar. Sin embargo, la bestia fusionada, que conocía desde hace mucho tiempo las habilidades especiales del Clan Fénix, agarró fácilmente el huevo del Fénix y luego lo apretó suavemente. El fuerte huevo del Fénix fue aplastado y explotado directamente, y el alma del señor del territorio del Fénix de Fuego también murió directamente en el huevo. Después de que el señor del territorio del Fénix de Fuego muriera tan completamente, de repente el cielo se oscureció y se juntaron nupes oscuras, y un verdadero Fénix de Fuego apareció de la nada. Eres tan audaz que mataste al nieto reencarnado de nuestro anciano. Mereces morir. «Espero la venganza de nuestro Clan Fénix en cien años», dijo. Después de eso, el Fénix de Fuego desapareció y el cielo volvió a la normalidad instantáneamente. La bestia divina combinada se desintegró nuevamente y se convirtió en tres proyecciones de bestias divinas. Lo siento, no esperaba que este niño fuera la reencarnación del verdadero hijo del Fénix. Vamos primero. Deja que ese niño limpie este desastre. Las otras dos bestias divinas parecieron estar de acuerdo con las palabras de la bestia divina Shuangu. Las tres proyecciones principales desaparecieron directamente en el lugar, dejando a tres jóvenes con la cabeza aturdida. Cuando los tres se recuperaron, ya no pensaron en lo que habían dicho antes. Después de todo, todavía faltaban cien años para resolver el asunto en cuestión. Sin la interferencia del señor del territorio del Fénix de Fuego, la flota Rende derrotó fácilmente a la débil flota del Fénix de Fuego. El territorio estelar del Fénix de Fuego quedó completamente destruido. Su flota principal y decenas de millones de tropas interestelares también fueron aniquiladas a mitad de camino, y los últimos tres señores del dominio trajeron sus tropas para unirse al señor del territorio del dragón elevado. El maestro del territorio del Fénix de Fuego y el maestro del territorio del Fénix son hermanos y hermanas. Hay un rastro de conexión sanguínea en el cuerpo. La conexión del maestro del territorio del Fénix de Fuego se interrumpe de repente. El maestro del territorio del Fénix lo siente en un abrir y cerrar de ojos. La interrupción repentina significa la muerte, porque el territorio del Fénix de Fuego sólo necesita el alma. Si el huevo es inmortal, la conexión no se romperá. Pensando que su hermano estaba muerto, el señor del territorio Fénix se volvió loco e inmediatamente se transformó en un Fénix con una mirada sensual en su rostro. Sin embargo, el señor del territorio del dragón volador no le dio esta oportunidad. Los ocho señores del territorio llegaron al lugar al mismo tiempo y lanzaron un movimiento conjunto, una bomba de energía colorida. Rompió instantáneamente el escudo de energía protector del Fénix y luego lo explotó en innumerables pedazos. Justo cuando todos suspiraban, de repente el cielo se cubrió de nuevo con nupes oscuras. Un hombre de mediana edad con ropa de color rojo fuego apareció de la nada, tomó los fragmentos de Fénix del suelo y golpeó casualmente a los ocho señores del dominio. Los ocho señores del dominio resistieron con todas sus fuerzas, pero aún así fueron derribados por una palma. Justo cuando el hombre de mediana edad estaba a punto de comenzar una ola de asesinatos, el cielo de repente se volvió más oscuro. El hombre de mediana edad lo miró, frunció el ceño e inmediatamente se llevó a Fénian y Fén Fén con él. Todos los fragmentos desaparecieron en el cielo en un instante. Al ver que la gente de mediana edad se dispersaba y el cielo oscuro se disipaba gradualmente, los ocho señores del dominio vomitaron una bocanada de sangre. Se miraron entre sí y se dieron una sonrisa amarga. Sintieron que su fuerza aún era demasiado débil. Sin la supresión del señor del territorio Fénix, la flota Fénix, que no tenía intención de luchar en primer lugar, también hondeó banderas blancas en sus cascos para expresar su rendición. Al principio, sólo rodeó el territorio estelar Fénix, haciendo un pequeño alboroto y nunca comenzó realmente una guerra. Por lo tanto, la flota del territorio estelar Fénix todavía está relativamente completa. Después de hacerse cargo del dominio de la estrella del Fénix, los ocho maestros del dominio recibieron elogios verbales de Wang Ren, así como una píldora Unyuan para cada persona y diez millones de cristales divinos del espíritu celestial de primer grado. La píldora Unyuan es una píldora sagrada de noveno grado que está cerca de ser un producto especial. Fue Wang Ren quien apretó los dientes y compró ocho de ellos por el precio de uno de los diez mil millones de cristales divinos Tian Ling de primer grado. Al principio, los tres no pensaron que hubiera nada bueno en ello, pero después de tomar la píldora Unyuan, descubrieron que no sólo habían regresado al reino del que habían caído, sino que también sintieron vagamente que su fuerza había mejorado mucho. Casi todos estaban al menos una hora mejor que antes. Nivel. Red de novelas de Taiwán 55.585,5 5.5 dólares 505. Inmediatamente después, Wang Ren emitió una orden de reclutamiento a todo el universo a través del imperio, ordenando a todos los pequeños campos estelares en el pequeño universo a que trajeran los documentos de certificación del gobernante, vinieran al imperio Rende para registrarse y se sometieran a él como su subordinado. El movimiento de Wang Ren no es nada importante. Los pequeños propietarios de dominios que han admirado al imperio Rende durante mucho tiempo son demasiado perezosos para administrarlo. En cambio, quieren intercambiar una gran cantidad de recursos de Wang Ren por su propio cultivo. Por lo tanto, además de los pequeños señores de los dominios que se rindieron voluntariamente, también hubo una gran cantidad de pequeños señores de los dominios que dejaron en claro que estaban dispuestos a intercambiar sus pequeños territorios por una gran cantidad de recursos de entrenamiento de Wang Ren. Wang Ren aceptó enojado sin hacer una contraoferta. Un mes después, Axe Universe cambió oficialmente su apellido nacional y Wang Ren llevó a los ocho maestros de dominio a la sede de Axe Universe Alliance para obtener la certificación de calificación de señor supremo. Pero lo que Wang Ren nunca esperó fue que la sede de la Alianza del Universo estaba hecha un desastre, con cadáveres de los guardaespaldas por todo el suelo. Wang Ren corrió de inmediato a la sede de la Alianza y descubrió que el líder de la Alianza, que había alcanzado la etapa inicial del nivel 1, estaba muerto en su asiento. Su rostro estaba lleno de horror, como si alguien lo hubiera golpeado hasta la muerte. Los ocho señores del dominio también estaban llenos de pánico. El líder de la Alianza del Universo había sido asesinado y ellos no tenían ni idea. Era obvio que el enemigo era de primera categoría en términos de fuerza y métodos de manejo. En ese momento, una figura voló de repente. Wang Ren adoptó una actitud tranquila y se relajó en su corazón. «No sé por qué el mayor, que mu tiene tiempo para venir aquí hoy», dijo Wang Ren confundido. «Es así. El líder de la Alianza de este Universo solía ser mi aprendiz, llamado Gurlón. No hace mucho, Gurlón me envió un mensaje usando medios especiales, diciendo que su vida estaba en peligro y pidiendo mi ayuda. Inesperadamente, vine de todos modos. Se acabó. Bueno, acabamos de llegar aquí y encontramos cadáveres en el suelo, así que nos apresuramos. Inesperadamente, por cierto, el mayor, que mu, un maestro sin escalones, fue asesinado de un solo golpe. ¿No significa que la fuerza del enemigo es al menos tan alta como el nivel 6 o superior? De lo contrario, no puedes hacerlo en absoluto y matar a un maestro sin nivel de un solo golpe. Yo también lo pensé. Han estado sucediendo más y más cosas últimamente. Algunos universos de nivel intermedio y alto no pueden soportar sus ambiciones. Bajan en secreto al mundo, cazan a la próxima generación de civiles y los capturan para que trabajen como mano de obra para ellos. Me encontré con esto una vez y luego fui salvado por mí. Mayor que mu, he obtenido la hegemonía de dos pequeños universos, pero los dos lugares no están cerca uno del otro. También le pido al mayor, que mu que me ayude. En el futuro, los dos pequeños universos se fusionarán, para que yo también pueda preocuparme por ellos dos. Sí, eres muy considerado. De hecho, no necesitas mi ayuda en absoluto. Cuenta la leyenda que en la antigüedad, el universo no tenía límites. Más tarde, un grupo de poderes antiguos luchó en un combate cuerpo a cuerpo y finalmente detonó accidentalmente el núcleo del universo, que luego explotó. Un universo sin límites se ha convertido en tres mil universos grandes, treinta mil universos intermedios y trescientos mil universos pequeños. Entre universos, siempre que se reconozcan y tengan la orden del señor supremo de dos universos, pueden fusionarse automáticamente y muy rápidamente. Con la explicación del mayor, que mu, Wanren entendió un poco cómo hacerlo. Inmediatamente corrió a la casa del tesoro de la sede de la alianza. Sin embargo, una gran cantidad de tesoros estaban dispersos por todos lados y el enemigo no se los llevó. Era obvio que el enemigo estaba buscando algo, no ocupar ni robar. Pronto Wanren encontró la ficha del señor supremo del universo. Afortunadamente, no se la quitaron. Ambas piezas de la ficha del señor supremo estaban en manos de Wanren. De repente, encontró una luz colorida que brillaba directamente hacia el cielo. Inmediatamente después, los ciudadanos de los dos universos sintieron que el mundo entero era diferente. Todavía estaba temblando. Cuando el mundo volvió a la normalidad, descubrieron que de repente el mundo era diferente al de antes. En cuanto a qué era diferente, en realidad no sabían cuál era la diferencia, porque el status quo no había cambiado. Después de que se completó la fusión, las dos fichas del Overlord se fusionaron en una y volaron hacia la mano de Wanren. Además de las tres fichas del Overlord que tenía, había otras dos en la parte inferior. Señor, ¿la fusión ha sido exitosa? ¿Por qué siento alguna diferencia? Preguntó Wanren con curiosidad. Jaja, ¿qué crees que es el universo? Cuando se promueve el universo, no habrá expansión ni contracción, pero mejorará la pureza del aura caótica del universo y la solidez del universo. Un poder antiguo puede destruir un universo con una mano. El universo de bajo nivel no puede hacer ningún daño al universo de alto nivel, porque la fuerza del universo de alto nivel es mucho mayor que la del universo de bajo nivel. Ahora que te has convertido en un líder de la alianza del universo, puedes obtener temporalmente la bonificación de poder de este universo en caso de crisis. En cuanto a la bonificación, no lo sé. Te encontrarás con más líderes de la alianza del universo de nivel bajo, e incluso de nivel medio en el futuro. O de alto nivel, lo que recuerdo hoy es que prefiero lidiar con un solo universo de alto nivel que provocar un universo intermedio que se ha fusionado muchas veces. Debido a que los universos pueden fusionarse entre sí, el gobernante puede elegir avanzar al nivel intermedio o avanzado, o elegir fusionarse primero, pero no avanzar. Aunque la calidad del aura caótica no es tan pura como la del universo avanzado, una vez que se fusionen más universos, el universo avanzado puro será difícil de competir con el universo intermedio que se ha mezclado docenas de veces. En cuanto a cuántos universos se fusionan, habrá notas obvias sobre las órdenes de los señores supremos de sus universos, que no se pueden ocultar de ninguna manera. Bueno, los dos universos se han fusionado con éxito y he cumplido mi deseo. Me iré ahora. Este universo te ha sido entregado. Mi hija ya ha respondido a mi carta sobre tus asuntos. No me opondré. Puedes manejarlo tú mismo. Sin embargo, si la traicionas en el futuro, te mataré incluso si estás en el fin del mundo. Después de decir eso, el mayor, que Mu desapareció directamente, dejando a Wang Ren aturdido, todavía digiriendo mucha información. Los ocho maestros de dominio no se atrevieron a hablar, para no afectar el pensamiento del emperador. Después de que Wang Ren se dio cuenta de todo, inmediatamente sacó la orden del señor supremo, cantó en silencio en su corazón y se teletransportó al microcosmos XX. Como se esperaba, en un instante, Wang Ren fue envuelto en una luz dorada y apareció instantáneamente en el palacio del dominio estelar Ren de del microcosmos XX. Eso es todo. La llamada fusión del universo no es una fusión real, sino una superposición para formar un patrón similar a múltiples espacios originales. Y esta orden del señor supremo es un tesoro supergrande formado naturalmente entre el cielo y la tierra que es similar a la función de un anillo de almacenamiento. Puede superponer muchos universos juntos. De esta manera, el líder de la alianza que controla estos universos puede llegar rápidamente al universo al que quiere ir a voluntad. También será extremadamente conveniente teletransportar tropas en el futuro. Una vez que un universo es invadido, puede movilizar instantáneamente tropas de otro universo para brindar apoyo oportuno. En ese momento, Wang Ren sacó su comunicador y vio cientos de mensajes perdidos. Cuando lo abrió, vio que todos eran mensajes de socorro de funcionarios de alto rango del imperio. Wang Ren conectó el comunicador. Informe, emperador, no es bueno. La Academia Imperial de Ciencias ha descubierto que una gran cantidad de flotas alienígenas de alto nivel han ingresado al pequeño universo AX. La flota imperial no puede resistirse en absoluto. En poco más de diez minutos, ya hay casi un millón de naves de guerra de bajo nivel. Destruido, regrese lo antes posible. Algo le pasó al imperio, todos vengan a mí y los llevaré a teletransportarse al imperio, dijo Wang Ren a los ocho señores del dominio. Cuando los ocho señores de los dominios estuvieron en su lugar, Wang Ren sostuvo con fuerza la orden del Señor Supremo y luego recitó en silencio en su corazón, teletransportándose a la estación fronteriza terrestre. Tan pronto como terminó la recitación silenciosa, Wang Ren y los ocho señores de los dominios fueron llevados por la luz dorada. Al segundo siguiente, efectivamente aparecieron en la estación fronteriza terrestre. En la estación espacial. Aunque la aparición de Wang Ren y los demás sorprendió a la guarnición, no todos eran tontos. Todos conocían la apariencia del emperador. Naturalmente, el comandante supremo de la guarnición se arrodilló de inmediato para saludarlo. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van las pérdidas de la flota? Preguntó Wang Ren con urgencia. Al informar al emperador, esta civilización alienígena invadió muy repentinamente, y la cantidad de naves de guerra de alta gama que trajo fue completamente más allá de lo que dijeron los dos espías alienígenas. Era obvio que mintieron. Además, la flota de la civilización alienígena y una gran cantidad de maestros monjes. Una gran cantidad de maestros en nuestra estación han sido asesinados, por lo que la flota está en crisis. Wang Ren vio inmediatamente el vídeo enviado desde el campo de batalla y vio una gran cantidad de naves de guerra alienígenas de alto nivel persiguiendo a un grupo de naves de guerra imperiales de cuarto y quinto nivel. Parecía que no las perseguían, sino que jugaban con ellas. Sí, los soldados pueden ser asesinados, pero no humillados. Los ocho señores del dominio han pedido órdenes uno por uno y están dispuestos a liderar sus flotas para destruir al enemigo y compartir las preocupaciones del imperio. Wang Ren lo sabía naturalmente, por lo que pidió a los ocho señores del dominio que cada uno piloteara un acorazado de nivel 9 y liderara parte de la flota principal para luchar contra el enemigo. Al momento siguiente, Wang Ren apareció en el XX Smile Universe Palace. Red de novelas de Taiwán 5E5 y 5A5. 5545. Al regresar al palacio, Wang Ren convocó de inmediato a los ministros para discutir y finalmente transfirió más de la mitad de las principales tropas de acorazados de alto nivel del universo XX al universo AX. Además, Wang Ren emitió una orden de reclutamiento de monjes para proporcionar al imperio títulos nobiliarios y una gran cantidad de recursos de entrenamiento para aquellos que resistieron al enemigo. Y bellezas monetarias. Con la promesa de enormes recompensas, los ciudadanos de los dos pequeños universos AXXX se volvieron locos. Según las restricciones de Wang Ren, sólo aquellos cuya fuerza haya alcanzado el nivel Shura o superior son elegibles para participar en esta guerra contra la invasión alienígena. En menos de media hora, un total de 18,97 millones de candidatos calificados fueron transportados al primer campo de batalla en la línea del frente por varias naves de transporte de gran tamaño. Lo que les espera no es una lucha interna entre el mismo universo, sino una lucha entre universos. Al mismo tiempo, Wang Ren también envió a Zhao Yunilugu, los 10 mejores asesinos de dioses, y algunos maestros de la Alianza de Asesinos de Dioses, además de San Dasen. Esta vez, quería aniquilar todas las flotas alienígenas y maestros monjes tanto como fuera posible, y entregarlos al mundo exterior. Las fuerzas del universo estelar tienen una terrible impresión de que Wang Ren no es tan fácil de intimidar. La buena noticia es que con la doble ayuda de recursos de cultivo ilimitados y la matriz de reunión super espiritual, el reino de todos se ha disparado. La fuerza promedio de los 10 asesinos de dioses ha sido promovida con éxito al nivel santo de Unyuan. Aunque Zhao Yunilugu no han practicado durante mucho tiempo, aún han avanzado al primer nivel del nivel santo de Unyuan. Los más poderosos aquí son naturalmente San Wukong y San Dasen. Es la transformación de piedras espirituales. Con la acumulación de recursos ilimitados, puede cruzar fácilmente los reinos más altos y alcanzar la cima del nivel 7 de Tiandao. Ante esta invasión que abarcaba todo el universo, Wang Ren no se quedó de brazos cruzados. También acudió al frente para presenciar la batalla en persona. Cuando los guerreros imperiales que estaban en el frente vieron al emperador llegar en persona, su moral se elevó de inmediato. Todos querían mostrar sus habilidades frente al emperador. Esta vez, por un momento, se olvidaron del dolor, la vida y la muerte. Con la intervención de la mitad de las principales flotas de alto nivel en el pequeño universo XX, la flota alienígena que había estado persiguiendo a la flota del Imperio Rende con facilidad descubrió de repente que la situación de la batalla había cambiado drásticamente. El número de buques de guerra enemigos de alto nivel y de bajo nivel se había disparado. Además, el número de monjes también estaba garantizado, contrarrestando por completo a su flota alienígena y a sus monjes. Informe, señor, no es bueno. El enemigo se resistió con demasiada fiereza. Perdimos más de diez acorazados de alto nivel en un abrir y cerrar de ojos, y también perdimos casi cien monjes. Un estadístico alienígena que se especializa en contar las pérdidas en el campo de batalla informó de inmediato las estadísticas de bajas a la flota. Comandante, Cliff. ¿Idiota, no has calculado el valor máximo de fuerza del enemigo? ¿Por qué su valor de fuerza es varias veces mayor que el que calculaste? ¿Sabes cuántas pérdidas han causado tus errores al Imperio Lingyu? No, nuestras estadísticas nunca han fallado. Debe ser una flota enviada desde otro universo, de lo contrario no hay forma de explicarlo. Señor, mire, después de hacer pruebas con nuestro detector de materiales especiales, aparecieron dos flotas enemigas una tras otra. Obviamente los materiales no se producen en el mismo universo y las texturas son diferentes entre sí. H. M. P. H., no me importa esto. Te notificaré de inmediato y prepararé a todo el ejército para que se escape. La cantidad y la calidad de las tropas enemigas ya no son lo que podemos rodear y reprimir. Además, sólo somos un ejército pionero que explora el camino. Cuando la flota alienígena supo que no podían atribuirse el mérito, comenzaron a reunirse de manera ordenada y a prepararse para estallar con fuerza. Cuando llegó la fuerza principal del Imperio Lingyu, este pequeño universo no provenía en absoluto del Tercer Imperio entre los diez principales imperios del Universo Intermedio. Oponente. Es una lástima que el emperador del Imperio Lingyu nunca hubiera imaginado que había invadido no sólo un poder local, sino dos gobernantes de universos completos. En el futuro, cuando el emperador de Lingyu fue asesinado en el territorio del Imperio Rende, su último pensamiento fue que estaba realmente loco y que quería desafiar al Señor Supremo que gobernaba dos pequeños universos con su propio poder. Sin embargo, todo esto ocurrió más tarde. Tan pronto como el ejército de vanguardia mostró su postura derrotada, fue bloqueado de inmediato por cientos de millones de buques de guerra de bajo nivel organizados espontáneamente por los innumerables ciudadanos imperiales. Escuchen a la flota que está al frente. Han invadido ilegalmente este universo. Desármense y ríndanse inmediatamente. De lo contrario, la flota imperial los identificará como invasores. Diez advertencias consecutivas, pero el comandante de este ejército de vanguardia sabía muy bien que una vez que se rindieran, el resultado sería impredecible, por lo que estaba dispuesto a morir. El comandante del ejército de vanguardia ordenó a todas las flotas y monjes que se abrieran paso. Si uno puede escapar, es uno. Con la orden, las naves de guerra alienígenas avanzadas se pusieron en marcha de inmediato y quisieron destruir los cientos de millones de naves de guerra de bajo nivel que bloqueaban el camino. Sin embargo, sólo estaban pensando en ello, porque las 200 naves de guerra de nivel 9 del Imperio Rende ya estaban cargadas. Cuando la flota alienígena tuvo una idea, presionaron el botón para lanzar el cañón dinámico de luz de fuente estelar. 200 cañones dinámicos de luz de campo estelar impactaron con precisión el campamento de la flota alienígena, y la flota alienígena resultó gravemente dañada en un instante. Este ataque provocó que al menos cientos de miles de buques de guerra de nivel 4 quedarán reducidos a ruinas, más de 5.000 buques de guerra de nivel 5 se convirtieran en un mar de fuego, 300 buques de guerra de nivel 6 fueron destruidos, más de 100 buques de guerra de nivel 7 fueron destruidos y dos buques de guerra de nivel 8 fueron completamente desguazados. «Mi señor, la cosa está mal, ya no podemos aguantar más», informaban de vez en cuando los capitanes de la flota alienígena a sus superiores, pero la última información que comunicaban era mucho menor que la de las flotas de bajo nivel del Imperio de los 100 millones, que ya habían probado las mieles. Aumentaron instantáneamente su potencia de fuego. Un buque de guerra de bajo nivel no era suficiente, pero era diferente cuando 100 millones de buques de guerra de bajo nivel abrían fuego al mismo tiempo. La flota alienígena rodeada era constantemente golpeada por los buques de guerra de bajo nivel. A menudo, estas flotas alienígenas sólo podían mantener la producción de energía del escudo protector y no tenían energía de reserva para cargar los buques de guerra y las armas. Después de una hora, sólo quedaban 25 naves de guerra de nivel 8 en la flota alienígena, y dos naves de guerra de nivel 9 todavía luchaban por brindar apoyo. El resto de las naves de guerra alienígenas fueron destruidas y convertidas en polvo cósmico. Red de novelas de Taiwán. En comparación con el lado de Wang Ren, sólo se perdieron más de 100.000 buques de guerra de bajo nivel y alrededor de 1.000 monjes, lo que no tuvo impacto en la situación general. La flota que está al frente se rinde inmediatamente, de lo contrario lanzaremos un ataque general. Comandante, hemos terminado, informó un capitán al volante de un acorazado de nivel 8 sobre la situación de la batalla al comandante superior al volante de un acorazado de nivel 9 a través de un vídeo con cara amarga. No lo digas, no puedes rendirte ni aunque mueras. Si alguien se atreve a rendirse, mi familia lo descubrirá y exterminará a sus nueve clanes. Reúnanse todos y comiencen a autodestruirse. Todavía hay 10 bombas de origen interestelar en mi acorazado. Mientras todas sean detonadas, tal vez unas cuantas personas más puedan ser arrastradas hacia abajo. Al escuchar que rendirse podría llegar al exterminio de nueve clanes, pensando en sus familias que estaban en cautiverio en el imperio, estos capitanes suspiraron, luego aceleraron con todas sus fuerzas y se reunieron alrededor del acorazado de nivel 9. Los dos acorazados de nivel 9 restantes abandonaron sus escudos protectores y comenzaron a atacar las bocas de cada acorazado. El comandante de la flota alienígena reunió de inmediato el poder de todos los acorazados y los fusionó en una lanzadera ultramicro. Con un silbido, este transbordador ultramicro se convirtió en un rayo de luz blanca y voló directamente fuera del espacio entre los miles de millones de flotas, para luego salir disparado de este pequeño universo y desaparecer. Incluso Van Ren no reaccionó en absoluto, pero no le importó, como mucho parecía una señal de socorro. Sin embargo, cuanto más observaba la anomalía de la flota alienígena, más sentía que algo andaba mal. En ese momento, de repente, dijo. Malditos nativos, síganos al infierno, y el acorazado de noveno nivel de repente brilló. No es bueno, gritó Van Ren, conmocionado en su corazón, e instantáneamente activó la función de transmisión de la orden del Señor Supremo, transmitiendo más de la mitad de la flota y los monjes al pequeño universo XX. Cuando Van Ren se teletransportó de regreso al pequeño universo Axie transmitió la otra mitad de la flota, todos los acorazados avanzados alienígenas explotaron. Entre ellos, la explosión de los acorazados de noveno nivel fue casi 10.000 veces mayor que la de los acorazados de octavo nivel. Van Ren, naturalmente, no sabía que todavía había 10 bombas nucleares de fuente estelar en la nave. No hubo tiempo para rescatar, por lo que Van Ren sólo pudo liberar el escudo protector más grande para envolver la flota a su alrededor, y una supertormenta arrasó el universo vacío de casi 10.000 millas. Todas las flotas y monjes tocados fueron vaporizados directamente por las llamas de alta temperatura, y un acorazado de nivel 7 no pudo escapar del destino de ser vaporizado por la alta temperatura. Aunque Van Ren liberó toda su fuerza, el poder de las bombas nucleares de 10 estrellas era demasiado fuerte y la energía de su escudo protector se erosionó poco a poco. Pronto Van Ren no pudo soportarlo más y sacó directamente la orden del Señor Supremo y se teletransportó, sin preocuparse por la flota restante. Aproximadamente una hora después, Van Ren se teletransportó de nuevo con la flota, pero descubrió que toda la estación espacial de la Tierra, la estación fronteriza y las estaciones espaciales fuera de las ocho galaxias estaban todas reducidas a ruinas, con una pérdida de más de 10 millones de flotas y más de 10.000 monjes. Casi se vio afectado por el interior de la Tierra. Afortunadamente, 10 cazadores de dioses, San Dasen, Zhaoyun, Lu Bu y otros hombres fuertes realizaron poderes mágicos dentro de la Tierra para compensar la mayor parte de las secuelas. Al ver las ruinas, la era interior de Van Ren estalló al instante. Todo lo que había trabajado tan duro para construir se redujo casi a la nada. Imperio Lingyu, tú y yo somos irreconciliables. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión oculta de explorar el universo alienígena. La misión otorga como recompensa 19.000 naves de guerra de nivel, 100 naves de guerra de clase especial y cualquier ascenso a un nivel pequeño. Pronto, la fuerza de Van Ren se elevó desde la etapa inicial del séptimo nivel del Dao Celestial hasta la etapa inicial del octavo nivel del Dao Celestial. Misión oculta. Xiao Zi, ¿por qué hay recompensas por tareas que no se han aceptado? Anfitrión, Xiao Zi le dijo antes que algunas tareas ocultas no notificarán al anfitrión. Solo cuando el anfitrión no tenga intención de completarlas y cumpla con los requisitos, el sistema enviará un aviso para completar la tarea, así como también recompensas. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión mítica 1, todas las tareas de recompensa se enviarán a la vez. Antes de que Van Ren pudiera reaccionar, sonó otro aviso de finalización de misión. Van Ren, que acababa de avanzar, avanzó de nuevo y alcanzó el noveno nivel inicial de la etapa del Dao Celestial. Van Ren, que estaba desconsolado por una pérdida tan grande en ese momento, finalmente se sintió aliviado. Todavía quedaba la piedra del Espíritu Celestial, que era mejor que el cristal del Espíritu Celestial, suficiente para compensar todas las pérdidas. Sede del Imperio Linguiu. Informe al Emperador, la situación es grave. Hemos perdido contacto con la vanguardia de la expedición. El último contacto fue en el Microcosmos Ax. De ninguna manera, a menos que el líder de una alianza de Microcosmos tome medidas personalmente, de lo contrario, ¿cómo podría atrapar a la flota de vanguardia de este emperador con su poder personal? Está bien, pase lo que pase, dejemos que el Mariscal Luru lidere una legión para echar un vistazo de inmediato. La flota de vanguardia puede moverse con 10 núcleos de fuente estelar. Una vez descubierto por el líder de la alianza de Microcosmos, definitivamente descubrirá nuestra conspiración de invasión. Como se ordenó, el oficial de inteligencia se apresuró a informar al Mariscal Luru. Sede de la Alianza del Universo Intermedio CV Informando al líder de la alianza, de acuerdo con sus instrucciones, he investigado a fondo las tendencias de comercio de armas del Imperio Linguiu. Como esperaba, el Imperio Linguiu vendió una gran cantidad de núcleos de fuentes estelares a esos pequeños señores supremos del universo para obtener enormes recursos de cultivo. Con el impulso de estos recursos, el Imperio Linguiu se ha desarrollado demasiado rápido en los últimos 10 años, suprimiendo por completo a los otros 9 imperios. Entonces, ¿crees que el emperador de este Imperio Linguiu está calificado para heredar mi Universo Intermedio? Preguntó con curiosidad el líder de la alianza. Líder de la alianza, no, aunque el Imperio Linguiu es poderoso, una vez que sus ambiciones salen a la luz, no le importa en absoluto este Universo Intermedio, por lo que esta persona definitivamente traerá destrucción al Universo Intermedio CV, por favor piénselo dos veces. Bueno, este líder de la alianza naturalmente lo sabe, pero mi fuerza ha llegado a un cuello de botella, y debo ir al Gran Universo para ganar experiencia antes de poder hacer un gran avance. Este Universo es mi trabajo duro, y no puedo dejarlo ir fácilmente, por lo que es necesario encontrar un sucesor calificado. Escuché que no hace mucho, los dos pequeños Universos de XXIAC mostraron una fusión de luz divina. Obviamente, alguien unificó los dos pequeños Universos, aunque era sólo el pequeño Universo, pero no es simple. A pesar de que el pequeño emperador Linguiu es poderoso y ambicioso, todavía no controla ni siquiera un pequeño Universo. Sabe desde lejos que no importa cuán poderosa sea una persona, no puede compararse con el sucesor de un pequeño Universo. Esta es la ley del Universo. Lo que dijo el líder de la alianza es muy cierto. Yo bajaré primero. Por cierto, el Imperio Linguiu también vendió una gran cantidad de bombas nucleares de origen estelar a nuestro enemigo, las fuerzas pertenecientes al Universo Intermedio VC, para obtener apoyo. Un, no sé a qué te refieres. Si el Imperio Linguiu cruza mi límite, no importa cuán prometedor sea, lo destruiré. Como mucho, entrenaré a un nuevo sucesor. Dado que la flota de vanguardia alienígena fue completamente aniquilada, Wanren se tomó un tiempo para refinar la Orden del Señor Supremo del Universo y la integró por completo en su cuerpo. En la superficie, los dos pequeños universos Axie XX están en el mismo lugar, pero no están juntos, porque estos dos pequeños universos, uno está en el espacio principal y el otro está en el espacio dimensional. Por esta razón, Wanren gastó 100.000 millones de cristales de Dios Tianling para abrir un canal espacial multidimensional permanente. En este caso, las personas entre los dos universos pueden visitar o comerciar repentinamente a través de múltiples canales espaciales originales. Wanren tiene la Orden del Señor Supremo del Universo. Se puede decir que puede movilizar a personas de los dos pequeños universos en cualquier momento, o regresar a su imperio en cualquier momento en cualquier universo, lo cual es extremadamente conveniente. En la actualidad, hay tres cosas importantes. La primera es mejorar rápidamente su fuerza al nivel de ningún rango, la segunda es el Imperio Lingyu que puede venir a tomar represalias en cualquier momento, y la tercera es que el Dios Demonio hará todo lo posible para invadir por completo su universo en unos pocos años. Las tres cosas son muy importantes, especialmente la venganza del Imperio Lingyu. Wanren dejó 10.000 millones de Piedras Divinas Tianling para sí mismo como emergencia, y contribuyó con el resto de las Piedras Divinas Tianling y los Cristales Divinos Tianling al Sistema del Juicio Final, actualizándolo al nivel 7, y la mayoría de sus permisos se abrieron, porque el Sistema del Juicio Final sólo es de nivel 10. Cuando alcance el nivel 10, Wanren puede controlar completamente el Sistema del Juicio Final, y luego puede obtener recursos ilimitados y toda la tecnología del Imperio del Señor Supremo del Superuniverso sin tener que hacer ninguna tarea. En cuanto al subsistema del Sistema del Juicio Final, el Sistema de Alerta Roja, Wanren ya es un mariscal de 5 estrellas. A sólo un paso, el Sistema de Alerta Roja se puede actualizar del Sistema de Segunda Generación al Sistema de Tercera Generación, abriendo el advenimiento de la Era de la Aviación, donde están disponibles todo tipo de buques de guerra avanzados y buques de guerra especiales. Ahora los maestros que Wanren tiene bajo su mando son, Wanren, nivel 9 temprano de la etapa de Dao Celestial, San Wukong, nivel 7 pico de la etapa de Dao Celestial, Long Tengming, nivel 4 temprano de la etapa de Dao Celestial, Ki Bin, nivel 3 temprano de la etapa de Dao Celestial, Shu An Ai, nivel 3 temprano de la etapa de Dao Celestial, Bai Hong, nivel 3 temprano de la etapa de Dao Celestial, Zeng Shui, nivel 1 pico de la etapa de Dao Celestial, Lin Shi, nivel 1 pico de la etapa de Dao Celestial, Mun, nivel 1 temprano de la etapa de Dao Celestial, Oso Negro, nivel 3 temprano de la etapa de Dao Celestial, Lu Bu, nivel 1 temprano de la etapa de Dao Celestial, Zao Yun, nivel 1 temprano de la etapa de Dao Celestial, En el futuro, todos los subordinados que no cumplan con los estándares serán asignados a los niveles inferiores, y no habrá tomás de ellos, y será problemático escribir. Cada uno de los dos universos ha creado una organización de la alianza de matanza de dioses para monitorear los imperios de los dos universos. El imperio Rende es como una dinastía, comandando estos imperios. Con un gran territorio, es naturalmente difícil administrarlos, por lo que simplemente se les permite administrarse a sí mismos y se les promete que pueden anexarse entre sí. Sin embargo, la guerra sólo puede ser una reunión de tropas y tropas. Puede haber lesiones accidentales, pero no está permitido capturar otros imperios y luego masacrar la ciudad. Una vez descubierto, la gente y el imperio serán eliminados directamente por el ejército de la dinastía. Los imperios se dividen en principados, reinos, imperios primarios, imperios intermedios, imperios avanzados y superimperios. Si se anexionan entre sí y avanzan hacia imperios superiores, serán recompensados con una gran cantidad de recursos de cultivo por la dinastía Rende. La dinastía también establecerá la única sede de la Alianza Asesina-Dioses para absorber todos los talentos superiores del imperio. Una vez que sean requisados, también serán recompensados con una suma de recursos de cultivo objetivos para las fuerzas a las que pertenecen estos talentos superiores. Cada imperio debe construir al menos 10 estatuas de Wang Ren. Cuanto más grande sea el imperio, más estatuas se construirán. Una vez que se encuentre a un ladrón rebelde, puede informar a la dinastía para recibir una generosa recompensa. Cada imperio tendrá varios asesinos de dioses a los que vigilar, pero no se les permitirá interferir en las decisiones que tomen sus grupos políticos ni unirse a facciones. Una vez descubiertos, se revocarán las cualificaciones del asesino de dioses y será llevado de regreso a la dinastía para aceptar el castigo de la Alianza de Asesinos de Dioses. Todos somos egoístas y Wang Ren lo comprende. Reunió a todos los maestros de los dos universos para que sirvieran en la dinastía Ren de I, naturalmente, les dio conveniencia, permitiendo que sus descendientes lideraran las fuerzas que dejaron atrás. Por ejemplo, los ocho dominios que dejaron los ocho maestros de dominio ahora se han convertido en un imperio de alto nivel, y el dominio estelar del tirano dragón del microcosmos XX también se ha convertido en el único imperio de alto nivel en ese universo. Si adoraban al emperador Wang Ren lo matarían. En su corazón, podían matarlos, pero no podían calumniar al emperador. Este era el poder de la fe. Sede del palacio de la dinastía Ren de Wang Ren, que estaba revisando los monumentos a un lado, miró a los cientos de ministros que estaban de pie en el salón y parecía un poco cansado. Wang Ren enderezó la cintura y bostezó. ¿Tienes algo que informar? Si no, simplemente baja. Los ministros se miraron entre sí y nadie dijo nada. A juzgar por la situación, parecía que no había nada importante que alarmara al señor de la dinastía. Algunos asuntos triviales eran suficientes para ser resueltos por las diversas instituciones de la dinastía. Además, también estaba la alianza asesina-dioses para monitorear la situación general. Pero justo cuando Wang Ren estaba a punto de decir eso, cuando el tribunal fue despedido, un oficial de inteligencia especial entró cojeando de repente con una herida. Informando al emperador, es malo, una flota del ejército supergrande ha invadido el microcosmos XX, hay cien acorazados de clase especial solamente, y más de miles de acorazados de nivel 9. El área invadida es el imperio principal al que pertenece el microcosmos XX. El nombre del emperador es Black Rock Empire. Black Rock Empire ha enviado una solicitud de ayuda, esperando que la dinastía envíe tropas de inmediato. En la actualidad, otros imperios cercanos al Black Rock Empire han dejado de anexarse y desarrollarse temporalmente, y han tomado la iniciativa de enviar tropas para apoyar, pero el apoyo es muy limitado. El oficial de inteligencia especial acababa de terminar de hablar cuando su lesión volvió a aparecer. Gimió y se desmayó directamente en el pasillo. Fue sacado a la fuerza por dos guardias imperiales, pero todos los ministros básicamente habían entendido lo que estaba pasando. Parecía que la venganza del imperio de las plumas finalmente había llegado. Mis queridos ministros, hemos estado desarrollándonos durante algún tiempo. ¿A parte de esos maestros superiores que actualmente se encuentran en reclusión, creen que confiar únicamente en nuestra fuerza militar actual es suficiente para eliminar a los invasores? ¿O necesitamos activar la alarma de primer nivel? No creo que sea necesario informar al emperador. Es obvio que el imperio linguiú no conoce nuestros detalles ni nuestra fuerza. Además, nuestra flota no es débil, sino incluso más fuerte. No hay necesidad de perturbar la reclusión de esos monjes superiores. Sí, emperador, podemos activar por completo la alarma de segundo nivel y ordenar a esos imperios de alto nivel que envíen de inmediato las fuerzas de la coalición para interceptar a los invasores y evitar que ocupen el imperio Roca Negra y luego se propaguen. En ese momento, será mucho más difícil rodearlos. Al escuchar a los ministros proponer sus propias soluciones y opiniones, Wang Ren se tocó la barbilla con los dedos, pensó y sintió que su fuerza no era débil y que no había necesidad de alarmar a los monjes. Venid aquí, transmitid mi orden. Ordeno a todos los imperios que dejen de lado sus prejuicios de inmediato y envíen tropas para unirse al imperio de la Roca Negra y detener a los invasores. Cualquiera que se atreva a demorarse verá su imperio destruido, y el emperador que tomó la decisión equivocada será decapitado, así como todos los miembros de sus nueve clanes. Posición fronteriza del espacio exterior del imperio Blackrock Maestro Tixion, ¿hay algún problema con que invadamos un universo pequeño tan abiertamente? ¿Qué pasa si esta alianza del universo pequeño genera una gran cantidad de expertos? Preguntó confundido a su superior un comandante que estaba al mando de las tropas para prepararse para la invasión. ¿De qué tenéis miedo? Estamos aquí para vengarnos y para atrapar al asesino de los guerreros de nuestro imperio. Además, ¿cómo se atreve este pequeño universo a ofender a nuestro líder de la Alianza del Universo Intermedio por el bien de un territorio, a menos que ya no quieran vivir más? Después de eliminar la sospecha, el comandante ordenó inmediatamente a la flota atacar a voluntad, primero destruyendo el equipo de comunicaciones y el equipo militar del enemigo, ocupando la estación espacial y luego rodeando su cuartel general para destruir el imperio. Justo después de que se emitió la orden de ataque, una enorme flota salió volando repentinamente del túnel del espacio-tiempo. Advertencia, advertencia, esta es la fuerza de la dinastía Rende, detenga su invasión de inmediato, de lo contrario, será completamente destruido por nosotros, advertencia, ha invadido ilegalmente, por favor ríndase de inmediato. Antes de que el general Tetsuo pudiera reaccionar, túneles espacio-temporales aparecían con frecuencia en el universo que los rodeaba, y enormes grupos de acorazados salían de ellos, todos los cuales emitieron inmediatamente advertencias a la flota de Tetsuo. Pero... ¿Cómo va todo esto? ¿Cómo es posible que un pequeño imperio tenga tantas flotas? Dios mío, no lo dudes, lanza un ataque de inmediato y ocupa esta estación, de lo contrario, nuestros refuerzos llegarán pronto. De hecho, no fue así. Los refuerzos de Tetsion llegaron, pero fueron bloqueados por la enorme flota del Gran Imperio Alma de Malera. Además, un grupo de acorazados del Gran Imperio aparecía con frecuencia por todas partes, ayudando a la flota Alma de Malera a rodear los refuerzos de Tetsion. ¿De qué flota eres? Por favor, no me malinterpretes. Somos la flota principal del Imperio Lingyu bajo el gobierno del Universo Intermedio CV. Estamos aquí para capturar al Emperador del Imperio Rende que mató a millones de guerreros en nuestro imperio, y no he ofendido a tu imperio, es sólo una excusa. Hermano, debes ser estúpido. No tengo miedo de decírtelo. Nunca he oído hablar del Imperio Rende del que estás hablando, pero sí he oído hablar de la Dinastía Rende, porque todas las flotas presentes son propiedad de ella. En pocas palabras, es decir, todos nuestros imperios pertenecen a la Dinastía Kuinonduk. Si quieres causar problemas, dilo directamente, hermanos, no hemos comido carne durante mucho tiempo y no es suficiente luchar sólo todo el día. ¿La Dinastía Rende? ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que el Departamento de Inteligencia cometiera un error? Si fuera una dinastía, esta invasión sería digna de consideración. No he oído a Nec decir que estos imperios pertenecen a dinastías, y una dinastía no puede tener tantas flotas. Entonces Txion informó de inmediato la situación y pidió más instrucciones. Tan pronto como el Imperio Lingyu recibió la comunicación, inmediatamente celebró una reunión de combate temporal. El Emperador Lingyu tenía un rostro sombrío. Originalmente, pensó que era sólo un pequeño imperio en un pequeño universo. No es gran cosa, pero a juzgar por la información que llega ahora, esta es una escala de dinastía, no una escala de dinastía ordinaria, y el Imperio está un poco estancado. Emperador, ¿por qué no enviamos un grupo de naves de guerra para llevar varios misiles nucleares de origen estelar y hacer estallar directamente la llamada Dinastía Rende? Esto mostrará el poder de nuestro Imperio Lingyu, y también podemos aprovechar la oportunidad para saquear este reino. El tesoro de la dinastía puede compensar las pérdidas anteriores. Somos el Señor Supremo Imperial del Universo Intermedio. Parece que no será problemático tratar con el Señor Supremo del Universo de Bajo Nivel, ¿verdad? ¿Estás loco y te atreves a usar el núcleo de la Fuente Estelar para moverte? ¿No sabes que cuando un Universo de alto nivel invade un Universo de bajo nivel, no se pueden usar armas destructivas a gran escala para evitar que el planeta invadido explote y cause una alta contaminación al Universo? Además, CV Universe de Alliance AdQuarters ya ha comenzado a sospechar de nosotros. Anteayer, un grupo de monjes de Universe Alliance AdQuarters vino a investigar nuestras ventas de armas. Si no hubiera gastado mucho dinero para silenciar a esos monjes al final, habríamos estado allí hace mucho tiempo. La fuente de nuestras armas ha sido bloqueada por Universe Alliance AdQuarters. Debes saber que el arma nuclear de Fuente Estelar es un arma destructiva a gran escala y de alta intensidad prohibida en todo el Universo. Emperador, olvidémoslo. Esta no es una dinastía humana común y corriente. Incluso si ganamos al final, las pérdidas probablemente serán insatisfactorias. Tal vez nuestro rival, el Imperio del Rey León, se aproveche de nuestras grandes pérdidas para empeorar las cosas. Informe, no, la sede de la Alianza del Universo envió un aviso. El aviso decía que nuestro Imperio Lingyu vende ilegalmente armas destructivas a gran escala, y la fuente de dichas armas no está clara. No hay procedimientos formales de propiedad. Nuestro ejército está incautado temporalmente. Almacenes, haremos otros arreglos después de que la investigación esté clara. Emperador, la sede de la Alianza del Universo está lista para venir esta vez. Nuestros siete almacenes militares con una capacidad de almacenamiento de 254 misiles nucleares Starsurse han sido incautados. Estas son una gran pérdida. Oh, no, ¿cómo puede ser tan problemático atacar un universo pequeño? Antes del ataque, todas mis armas nucleares de origen estelar con carta de triunfo fueron confiscadas, pero no puedo obtener los procedimientos de propiedad legal. Todo esto es causado por el Imperio Rende. Serie de preguntas. Al pensar en esto, el emperador Lingyu se puso furioso y dijo, General Txion, le doy el mayor poder. Debe destruir el Imperio Rende a toda costa. El segundo ejército del Imperio saldrá a apoyarlo hoy. Sede de la Alianza del Universo Intermedio C.V. Qiyan, ¿qué universo invadió el Imperio Lingyu? ¿Por qué no recibí ninguna protesta u otra información de este universo? ¿Podría ser que este pequeño universo no pueda derrotar al Imperio Lingyu? Según el informe del líder de la Alianza, el Imperio Lingyu invadió el pequeño universo Ax y el objetivo era el Imperio Rende, que pertenece al pequeño universo Ax. Pero afortunadamente, ayer tomé posesión de todos los movimientos nucleares de la Fuente Estelar del Imperio Lingyu. Muy bien, espera, ¿de qué universo estás hablando? El microuniverso Ax, jajaja, al escuchar que era el microuniverso Ax, el líder de la Alianza se quedó atónito al principio, y luego de repente se rió. ¿Qué pasa, líder de la Alianza? ¿Qué es lo que te hace tan feliz? Qiyan estaba confundida y desordenada. Recuerda la extraña historia que te conté hace no mucho, una persona misteriosa en realidad unificó dos microuniversos, y el Imperio Lingyu al que pertenecemos atacó a uno de ellos, el maestro del pequeño dominio Ax y otro microuniverso XX. Después de escuchar la explicación del líder de la Alianza, comprendió todo al instante. Resultó que el Imperio Lingyu no había investigado con claridad. No era sólo un imperio de microuniverso el que estaba siendo atacado, sino una persona misteriosa con el poder de dos universos. Ahora el Imperio Lingyu iba a caer. Por otro lado, después de recibir la orden del emperador a toda costa, Tai Xion se quedó atónito por un momento, pero pronto apretó los dientes y ordenó el ataque. Dado que el enemigo ha tomado la iniciativa, ¿qué estamos esperando? Inmediatamente, el enorme grupo de la flota de Rende contraatacó formalmente y todas las flotas abrieron fuego. La flota Lingyu rodeada sufrió grandes pérdidas y, por otro lado, los refuerzos Lingyu fueron arrestados directamente y llevados de regreso al interior de la estrella Rende para ser interrogados por Wang Chao. No es que este grupo de refuerzos Lingyu no esté dispuesto a abrirse paso, porque hay al menos decenas de millones de buques de guerra de bajo nivel, millones de buques de guerra de nivel 5, más de 100.000 buques de guerra de nivel 6, 50.000 buques de guerra de nivel 7, 10.000 buques de guerra de nivel 8 y 1.000 buques de guerra de nivel 9 rodeándolos. Esta puede ser la batalla más humillante que el general Tai Xion llevó a su ejército a luchar. La situación de batalla en su conjunto fue básicamente que el enemigo rodeó su flota y lo atacó salvajemente. No tenía poder para contraatacar excepto para defenderse. Además, no había señales de los llamados refuerzos. El general Tai Xion había hecho daño a los refuerzos. Aunque se habían rendido voluntariamente, no había nada que pudieran hacer. La flota era varias veces mayor que la de ellos y el nivel no era bajo. Los rodearon. Si no se rendían, serían rodeados y destruidos. No tenían la determinación de ser leales al imperio. Sus vidas eran más importantes. Naturalmente, no fueron sólo los refuerzos los que tuvieron esta idea. Incluso en la flota de Tai Xion, había muchos capitanes que se habían resistido en su corazón a sus leales órdenes. ¿Cómo podrían luchar contra esto? Bien podrían rendirse y ser redimidos por el imperio. Aunque era un poco feo, sus vidas eran más importantes. Entonces, cuando Tai Xion ordenó el ataque general, sólo había docenas de hombres de confianza del general Tai Xion conduciendo buques de guerra de alto nivel para bombardear la flota Rende. Sin embargo, la flota de Rende no fue fácil de derrotar. El escudo protector colectivo se abrió y luego las naves de bajo nivel se retiraron y las naves de alto nivel bloquearon el interior como escudos de carne. Aunque los ataques de las naves de guerra de bajo nivel fueron débiles, no pudieron resistir más. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Nobel Network 5555555U5U. Efectivamente, los buques de guerra conducidos por TXion y sus confiables buques de guerra no pudieron atravesar el escudo protector de carne formado por la capa interna de los buques de guerra de alto nivel del enemigo, y luego tuvieron que resistir el bombardeo de millones de buques de guerra de bajo nivel. ¿Qué están haciendo todos ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Luchan? ¿Quieren rendirse? El general TXion miró a la mayor parte de la flota Lingyu, que había estado en silencio durante mucho tiempo pero no se defendió en absoluto, y rugió. Así es, general TXion, el enemigo es demasiado fuerte, no podemos ganar en absoluto. No sé si el emperador nos ordenará morir a toda costa. Nosotros, los hermanos, no tememos a la muerte, pero no queremos morir de una manera tan cobarde. Además, a lo largo de los años, las otras tres legiones no sólo nos han reprimido, sino que también han retenido maliciosamente nuestros gastos militares. Los hermanos pierden al menos entre el 30% y el 50% de los gastos cada mes, pero usted no dice una palabra y quiere enviarnos lejos. Esto es imposible. No me atrevo a hacerlo más. Después de decir eso, independientemente del general TXion que había dejado de atacar aturdido, todas las flotas de plumas que no atacaron colgaron banderas blancas y tomaron la iniciativa de retirarse al cerco detrás. El Imperio Roca Negra, actuando de acuerdo a la situación, envió una brigada de acorazados de alto nivel bajo las instrucciones de Wang Ren para escoltar a estas flotas rendidas de regreso al puerto de la estación fronteriza del Imperio Roca Negra. En poco tiempo, la enorme flota del Imperio Lingyu se redujo solo al acorazado de nivel 9 de TXion y docenas de acorazados de nivel 8 de sus confidentes, pero también dejaron de atacar y estaban esperando las instrucciones de TXion. Al observar la enorme flota Rende y la aparición continua de canales espaciotemporales, la flota de acorazados Rende que se transmitía se fusionaba constantemente, y TXion sabía que todo había terminado, por lo que ordenó a sus confidentes que renunciaran a la resistencia y se rindieran al enemigo. «General, ¿no viene con nosotros?» Le preguntó un confidente a TXion a través del comunicador. «Hermanos, es culpa del Imperio, y también es mi culpa como general. Tienen razón. He perdido demasiado dinero con vosotros. Para evitar conflictos en el Imperio, elegí ser tolerante, pero a cambios fui intimidado con más fuerza por las Tres Legiones. Todo se debe a mi inutilidad. El Imperio no tiene esperanza. Las Tres Legiones se están expandiendo desenfrenadamente. El Imperio ya no puede reprimirlas. Los beneficios explosivos del movimiento nuclear Shinguan han puesto celosos a los gobernantes de todo el ejército. Muchos generales los venden en privado, pero no entregan ni un centavo al Imperio. En cambio, piden altos gastos militares del Imperio. Vayan todos, no puedo rendirme, este es mi principio. TXion se sentía realmente solo ahora. De repente recordó los recuerdos de la lucha con el Emperador. Era tan armonioso y hermoso. Todo había cambiado. Aunque el Imperio era fuerte en la superficie, era inestable. Aunque el Emperador seguía siendo el Emperador, se había vuelto mucho más extraño y alienado. No hace mucho, incluso escuchó calumnias y casi debilitó su poder militar. Esto hizo que TXion se sintiera muy decepcionado. Al ver que la flota enemiga casi se había rendido, las flotas del Imperio Roca Negra y otros imperios observaron el único buque de guerra de noveno nivel que quedaba en el campo de batalla. Emperador, adiós, TXion lo siente por ti, TXion se va primero. Pensando en esto, TXion presionó el botón de autodestrucción del sistema del buque de guerra y luego esperó en silencio el momento de la muerte. Al ver que la situación no era la adecuada, un comandante temporal de Rende ordenó inmediatamente a todo el ejército que se retirara. Afortunadamente, su orden se emitió a tiempo. Cuando todos los buques de guerra se escondieron detrás de los obstáculos, el buque de guerra de noveno nivel de TXion estalló de repente con una luz deslumbrante, ¡Bum!, explotó directamente, y las olas de fuego ilimitadas con llamas ardientes se extendieron a lo largo de 100 millas. Y los capitanes de la flota de Rende, que se habían retirado tras los obstáculos, dieron un suspiro de culpa. ¡Maldita sea, es demasiado insidioso! ¡Quiero morir, pero aún quiero arrastrarlos! ¡Es realmente odioso! Esta guerra llegó tan rápido, pero terminó tan rápido. Todo esto demostró que la dinastía Rende se había desarrollado hasta el punto en que tenía suficiente fuerza para proteger su territorio y sus preciadas vidas. Después de la guerra, no sólo los ciudadanos del Imperio Roca Negra vitorearon, sino todos los ciudadanos del Imperio bajo la dinastía Rende vitorearon. Pueden soportar constantes guerras internas, constantes anexiones e incluso sacrificios, pero no pueden soportar ser derrotados, invadidos y esclavizados por ejércitos extranjeros, porque según las leyes de la dinastía Rende, una vez que un Imperio se traga a otro Imperio y lo ocupa por completo, debe tratar a sus ciudadanos por igual. Esta es una regla de hierro. Una vez que se viola y se descubre, las calificaciones del Imperio serán revocadas y no habrá posibilidad de ascenso. Esta guerra duró menos de medio día desde el principio hasta el final y no se utilizaron tácticas sofisticadas. Ganamos fácilmente gracias a un ejército que era decenas de veces más grande que el enemigo. No necesitamos tácticas porque tenemos innumerables buques de guerra. Lo que hace que casi 500.000 millones de ciudadanos de Rende admiren aún más al emperador Wang Ren es que Wang Ren estableció 10 líneas de producción de buques de guerra en el centro del universo. Los buques de guerra producidos aquí se venden a civiles. Además de cobrar el costo, todos los gastos son reembolsados por la dinastía. Por lo tanto, después de que los ciudadanos de Rende se vuelvan ricos, pueden gastar suficiente dinero para comprar un buque de guerra propio. Aunque pueden ser de bajo nivel, también son buques de guerra. Este es el presagio que Wang Ren dejó para el futuro. Una vez que la dinastía se enfrenté a una crisis en el futuro, al menos todos los ciudadanos de la dinastía podrán convertirse en soldados y formar cientos de miles de millones o incluso cientos de miles de millones de buques de guerra de bajo nivel en cualquier momento. Todas estas son historias posteriores. Alianza del Universo Intermedio CV Informe, la guerra terminó, el Imperio Lingyu fue derrotado y todas las flotas se rindieron sin daños, excepto el general Tiexion, que se hizo estallar, Kirian informó en detalle los resultados de la investigación al líder de la alianza. Por desgracia, el Imperio Lingyu está completamente acabado. Parece que este emperador no es el sucesor calificado que esperaba, murmuró el líder de la alianza con frustración. El Palacio del Imperio Lingyu El informe, su majestad, no es bueno. Todas las tropas que salieron a luchar se han rendido al enemigo. El general Tiexion no pudo soportarlo e hizo estallar su buque de guerra para morir por su país, un oficial de inteligencia rodó y se arrastró hacia el salón. Un, este general ya lo dijo hace mucho tiempo, este Tiexion no es realmente bueno para dirigir tropas. Mira, sus tropas se rindieron antes de la batalla. ¿Qué está pasando? Dijo con sarcasmo Yangyi, el comandante del Tercer Ejército. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Tiexion, me siento aliviado después de tu muerte. ¿Qué debo hacer si me dejas atrás? El emperador Lingyu, ya deprimido, perdió los estribos cuando escuchó el sarcasmo de Yangyi. HMPH, General Yangyi, has cruzado la línea. Tiexion sigue siendo un general del Imperio después de todo. Ha muerto por su país. Sigue siendo sarcástico. ¿De verdad crees que no me atrevo a tratar contigo? Sintiendo la ira y la intención asesina del emperador Lingyu, aunque el general Yangyi también estaba furioso en su corazón, tuvo que bajar la cabeza. Soy la expiación por mis pecados. También estoy pensando en el Imperio. Aunque dijo que era por el Imperio, Yangyi estaba furioso y regañó al emperador Lingyu en su corazón. Maldita sea, ¿te atreves a ser malo conmigo? Espera unos meses. Cuando el Imperio sobreviva, este general te hará arrodillarte y suplicarme. Mis queridos amigos, el Imperio ha llegado a un estado de decadencia. ¿Qué piensan? ¿Deberíamos seguir atacando o deberíamos regresar a nuestra base y ser objeto de burlas por parte de otros imperios? El emperador Lingyu miró a los ministros con rostro sombrío y preguntó lentamente. Su majestad, no. Aunque nuestro Imperio Lingyu parece ser próspero y poderoso, de hecho está lleno de agujeros. A excepción de la primera legión desertora, las tres legiones restantes no han pagado los gastos militares durante tres meses. Los departamentos de todos los niveles se quejan constantemente. Si no se resuelve, no es una exageración decir que habrá un motín. Su majestad, por favor, piénselo dos veces. Al enterarse de que el emperador Lingyu quería continuar la guerra, el ministro de finanzas, que ya tenía dolor de cabeza, inmediatamente dio un paso adelante para persuadirlo. ¡Qué presuntuoso! A excepción del primer ejército, cuando he incumplido alguna vez los gastos militares de los tres ejércitos restantes. General Lingyu, le di los gastos militares de un año entero. ¿No los pagó a tiempo? Su majestad, me ha hecho daño. Sí, su majestad me ha dado un año completo de gastos militares. Pero ha olvidado su majestad que el consumo de los tres ejércitos no son sólo gastos militares, como la compra de armas y municiones, gastos de alimentación, uniformes militares, reembolsos extra por viajes de negocios, reembolsos médicos, etc., que no requieren dinero, y el poco dinero que su majestad da al veterano sólo le alcanzará para medio año. Después de escuchar el relato detallado de Yan Yi, el emperador Lingyu pareció haber agotado todas sus fuerzas y se desplomó en el trono del dragón. General Yan Yi, le ordenó que tome el 50% de la venta de armas para gastos militares y varios gastos. Su majestad, piénselo. Aunque ganó algo de dinero con el comercio de armas, una vez que ese dinero se use ahora, es muy probable que la estación de la Alianza del Universo lo note. Después de todo, todavía es un período delicado. ¿Por qué su majestad no espera hasta que la situación se calme antes de hablar? Yan Yi estaba furioso cuando escuchó que el emperador Lingyu en realidad quería malversar los beneficios de las armas que él consideraba su propio pequeño tesoro. H.M.P.H., todo el imperio Lingyu me pertenece, ¿quieres apoderarte de los beneficios de las armas? Dijo el emperador Lingyu enojado sin darle a Yan Yi la oportunidad de reaccionar. Su majestad, está haciendo daño a Wei Chen. Han pasado 200 años desde que Wei Chen se unió al ejército a la edad de 30 años. Wei Chen ha experimentado batallas grandes y pequeñas, tanto derrotadas como ganadas. ¿Cómo podría el imperio preocuparse por eso? Al principio, las finanzas del imperio estaban en una situación crítica y nadie tenía suficiente para comer. Quien salvó al imperio fue Wei Chen. Lideró un ejército de 800.000 y robó suficiente dinero de países hostiles para superar la crisis. Cientos de miles de soldados murieron, y Wei Chen también lo ocultó. En lugar de informarlo, utilizó el último poco de dinero que tenía para reemitir varias pensiones a las familias de los soldados y soldados. ¿Qué hizo su majestad? Yan Yi sabía que a menos que hiciera algo despiadado, el emperador Lingyu malversaría esta enorme suma de dinero, por lo que uno por uno todos los eventos pasados lo noqueó. Sí, estos acontecimientos pasados salieron a la luz, y el corazón furioso del emperador Lingyu se hundió nuevamente, y se volvió aún más incapaz de enfrentar a sus ministros. Sin embargo, las diez generaciones de miembros de la familia Ian se han dedicado al imperio hasta el día de hoy, y un sinnúmero de miembros de la familia han sido sacrificados. Ian Yi tiene actualmente 231 años y cuatro hijos, todos los cuales ocupan puestos importantes en varios departamentos del ejército. Todavía era demasiado joven antes, peleaba en todas partes y la reputación del país fue en vano. Pensando en esto, el emperador Lingyu miró a los ministros que hablaban entre sí y de repente se sintió deprimido e irritado. Este Ian Yi definitivamente lo hizo a propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué no le doy una oportunidad? Ian Yi, ya que el imperio está en crisis ahora, no te preocupes tanto. No pido demasiado. Deduciré la mitad de este dinero para los gastos del imperio. Nunca pediré el resto, excepto cualquier cosa. Estoy aquí solo. Al ver que el emperador Lingyu seguía negándose a rendirse, Ian Yi también se enojó. Su majestad, perdóneme por no obedecer las órdenes. Este dinero no debe tocarse. Si lo hago, el imperio estará en verdadero peligro. Ian Yi, ¿Quieres rebelarte? No es tu turno de evaluar mi imperio. El emperador Lingyu ya tenía muy clara la actitud y la decisión de Ian Yi. Dado que su majestad es tan arrogante, el ministro, en nombre de los miles de millones de civiles y decenas de millones de soldados del imperio, anuncia que a partir de hoy, las tres legiones principales de Firewolf, Sirius y Golden Wolf se harán cargo oficialmente del imperio Lingyu, y todos los asuntos gubernamentales del imperio serán responsabilidad de nuestros tres comandantes militares tomar la decisión juntos. En cuanto a su majestad, siento que su majestad está demasiado cansada y es mejor regresar al harem para recuperarse, pero su majestad puede estar segura de que mientras tenga un día, su majestad no tendrá hambre ni frío. Ian Yi, realmente no lo vi. Lo ocultaste tan profundamente y estabas tan seguro de que podías comer mi reino, pero no dejar que tu estómago estallara. Oh, su majestad tiene otros planes? Me gustaría echar un vistazo. El supuesto plan de su majestad no es el ejército prohibido imperial. Lo siento mucho. Ayer, el comandante en jefe del ejército prohibido se rindió oficialmente al gobierno de nuestros tres ejércitos. Ah. Ja, 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 ja. Está bien, quiero ver cuántos ministros leales hay en el salón que me son leales. El emperador Lingyu agitó su túnica de dragón y se sentó en la silla del dragón. Un aura de dragón real se extendió débilmente por todo el lugar. Estar rodeado por la verdadera energía del dragón, aunque era muy leve, hizo que Ian G. se sintiera muy infeliz y un poco incómodo. ¿Podría ser que el emperador Lingyu realmente tuviera un plan B? Informe, informe al general Ian, no es bueno, el misil nuclear Starsource que planeamos vender al universo hostil anteayer fue confiscado por la flota de patrulla de la estación Universe Allianz en noche, y también confiscaron nuestros activos almacenados, que son casi mil millones de cristales divinos del espíritu celestial de nivel intermedio, el ejército de la alianza del universo emitió un aviso hoy. El imperio Lingyu ha estado operando en violación de las regulaciones, violando las leyes de la alianza del universo y tiene una tendencia a colaborar con el enemigo. Por la presente se notifica que el emperador Lingyu debe ir a la estación Universe Allianz para dar una explicación detallada y pagar 100 millones por adelantado. Un cristal divino del espíritu celestial de nivel bajo como fianza. Lingyu Tian, bastardo, ¿este es tu próximo movimiento? ¿Te atreves a revelar el secreto a la alianza del universo? ¿No quieres vivir? Yangyi entendió de inmediato y de inmediato le gritó a Ling con ira. El destino del emperador Yehu. H. M. P. H. Si quieres matarme espera hasta que regrese de la alianza. Olvidé decírtelo. He retirado todo el dinero que has depositado en la cuenta del imperio y lo he distribuido entre la organización de fondos para civiles que sufren. Jaja, en ese momento Yangyi se quedó completamente atónito. Una de las dos enormes sumas de dinero fue confiscada y la otra fue malversada. ¿Qué haría el ejército? Sin dinero estos veteranos no lo comprarían. Lingyu Tian, te convertirás en un pecador del imperio. Te prometo que no. Incluso si no obtenemos el imperio, entonces el imperio perecerá por primera vez. Después de decir eso, Yangyi sacó su comunicador y marcó la línea dedicada del imperio Kuok del universo enemigo y del emperador Kuok frente a Lingyu Tian. Hola, hola, ¿quién eres? Una ráfaga de preguntas vino del otro lado del comunicador. Hola, emperador Kuok, soy el comandante de la legión de la ola de fuego del imperio Lingyu. Me gustaría hacer un trato el imperio Lingyu ha caído en una etapa de crisis y aniquilación. Mientras financie la próxima gran suma de dinero, puedo traer el imperio Lingyu y cientos de millones de personas a su imperio Kuok. Jaja, si no me equivoco, usted es el general Yangyi. Estábamos muy felices el uno con el otro durante nuestra última conversación. ¿Qué pasa? ¿Podría ser que el general Yangyi lo haya descubierto? Esto es bueno. La enorme cantidad de dinero que desea, dígame. Número, ubicación, enviaré a alguien para que se la entregue. Pronto, la transacción entre Yangyi y el emperador Kuok se completó con éxito frente a todos los funcionarios. Los funcionarios presentes estaban profundamente conmovidos y tenían sus propios pensamientos. Después de un rato, al menos dos tercios de los cien ministros se pusieron de pie y dijeron, lo siento, emperador Lingyu. Después de pensarlo detenidamente, decidimos seguir al general Yangyi, lo que reflejará mejor nuestro valor. Ja ja ja, un montón de traidores, recibirán su retribución tarde o temprano. Quiero vivir y esperar el día en que lloren, ja ja ja, Lingyu Tian, que ya sufrió un colapso mental, se ríe locamente en la silla del dragón, pero nadie se atreve a tocarlo, porque si la persona que quieren ver en la estación de la Alianza del Universo es asesinada, todos se quedarán sin nada para comer. Justo cuando el general Yangyi se estaba preparando para ir a la base militar para liderar a sus tropas para ocupar primero el imperio Lingyu y esperar el apoyo del emperador Kuo que, siete buques de guerra de noveno nivel cayeron repentinamente del cielo y aterrizaron en el lugar de atraque de buques de guerra dedicado en el palacio. Pronto, un grupo de personas bajó del acorazado y entró directamente al salón del palacio. Lo siento, somos la estación de la Alianza del Universo. La oficina de supervisión tiene operaciones ilegales por parte del imperio Yu Lingyu. Después de tres avisos, el imperio Lingyu no tiene además de la investigación de múltiples tareas por parte de nuestra oficina de supervisión, el imperio Lingyu se ha sobrecargado y está cerca del colapso. Por lo tanto, el líder de la Alianza ordena por la presente que la estación de la Alianza del Universo se haga cargo temporalmente del imperio Lingyu para investigar la verdad. Elegirá un día para elegir un emperador calificado para suceder. No, de acuerdo con la ley de la Alianza del Universo, incluso si el imperio Lingyu opera ilegalmente, la familia real del imperio Lingyu seleccionará a una persona calificada para sucederlo y pagará una fianza determinada. Incluso si no hay nadie en la familia real, los súbditos del imperio se elegirán a sí mismos. ¿Cuándo es necesario? ¿La estación de la Alianza del Universo interviene directamente? Y Angie preguntó confundido. Esto no es bueno. Acaba de prometer ayudar al emperador Ku que a acabar con el imperio Lingyu. En un abrir y cerrar de ojos, la estación de la Alianza del Universo realmente quiso intervenir directamente. Esto no es una bofetada en la cara. General Yang Yi tiene razón. De acuerdo con la ley de la Alianza del Universo, es cierto. Sin embargo, el último comentario claro de la Alianza del Universo es que el líder de la Alianza del Universo tiene derecho de cambiar las leyes en cualquier momento, o de hacer cambios que no sean apropiados para la situación actual. El derecho final de interpretación pertenece a la Alianza del Universo, líder supremo de la Alianza. Una cosa que les aseguro es que, durante el período en que la estación de la Alianza del Universo tome el control, ningún imperio dentro de ella tendrá derecho a interferir. Una vez que un imperio cruce la invasor. Bien, otro punto es que después de que la estación de la Alianza tome el control, todas las cuentas y el proceso de desarrollo del Imperio Lingyu deben presentarse a los auditores para su revisión. Si hay algún encubrimiento, el departamento asumirá grandes responsabilidades. Espero que todos los ministros presentes cooperen activamente. Pensando que su poder militar estaba a punto de perderse, Yanji estaba extremadamente insatisfecho, hacia la silla del dragón como un loco y agarró a Lins Jutian, que todavía se reía, con una mano. Pendejo, todo es tu culpa, bastardo, si el Imperio Lingyu se disuelve, serás el pecador del Imperio Lingyu durante miles de años, mientras decía esto, Yanji aboceteó con valentía a Lins Jutian en el lado izquierdo de su cara. Vol, lo que estás haciendo ahora es como golpeen maliciosamente al personal de la Alianza del Universo que se esté preparando para investigar serán prohibidos por mil años como mínimo, y en el peor de los casos, abandonarán su cultivo y deambularán por diferentes universos. ¡Qué mierda, estación de la Alianza del Universo, ustedes son sólo un grupo de locos chupadores de sangre. Yo, Yanji, he estado en el ejército durante más de doscientos años y nunca me he rendido ante el cielo y la tierra. Nuestro destino está en nuestras propias manos. La estación de la Alianza del Universo no es nada, pero la fuerza general es más fuerte que la nuestra, por lo que debemos ser como un cordero, seguir las reglas que establezcas. Mientras hablaba, Yanji explotó por completo. El poder de la etapa inicial del nivel 7 de Tiandao explotó instantáneamente, y solo se abalanzó sobre el personal de la oficina de supervisión de 9 en la estación de la Alianza del Universo. Quizás el líder de la Alianza no esperaba que alguien realmente se resistiera de frente a las leyes de la Alianza, por lo que la oficina de supervisión llegó con un grupo de supervisores que no eran muy fuertes y probablemente estaban alrededor del nivel 1, 5 de Tiandao. En un instante, Yanji se abalanzó y mató a dos expertos de bajo nivel de Tiandao. Luego se dio la vuelta, sacó una espada afilada y atravesó el corazón de un supervisor. Al ver a Yanji tan loco, todos los ministros en el salón se asustaron. ¿Este Yanji está loco? Se atrevió a matar a miembros alejados de él. Un poco es mejor. Lin Zhutian, que ya estaba loco, era como un niño, aplaudiendo tontamente y gritando. Divertido, divertido, lucha rápido, lucha rápido. Hermanos, sean valientes, retírense y esperen a que nuestro director envíe expertos para ocuparse de esto. Un héroe no sufrirá una pérdida inmediata. Después de decir esto, un supervisor con una fuerza de nivel 5 del nivel Tiandao se dio la vuelta y huyó. Abordó con éxito su propio acorazado y desapareció en el cielo. Sin embargo, los demás no tuvieron tanta suerte. Pronto, el general Yanji completó ocho asesinatos y los ocho supervisores fueron asesinados. Después de desahogar su ira, Yanji también comprendió el gran error que había cometido, pero no se arrepintió. Bien, ahora podemos tener una buena charla. Viste con tus propios ojos que maté a muchos miembros de la oficina de supervisión de la alianza del universo, pero no los detuve ni los denuncié a tiempo. Es obvio que ahora todos estamos en la misma línea. Saltamontes, solo puedes seguirme hasta el final, que es un camino de muerte. Los ministros, que al principio se sintieron expresar su lealtad, incluido el comandante del ejército prohibido del palacio imperial. Después de completar rápidamente la regla inicial, Ian G. fue inmediatamente a la estación militar para evitar que la estación de la alianza del universo enviara tropas para tomar el poder militar ante él. Cuando Ian llegó, era obvio que la situación no era mala. Los argentos estaban practicando a tiempo. Después de preguntar, Ian G. G. el comandante de los otros dos ejércitos, fue convocado por la alianza del universo que estaba de pie hace tres horas. Ian G. reunió a todos los oficiales principales de los tres ejércitos, les lavó el cerebro y predicó. Debido a que los otros dos comandantes militares eran sospechosos de operaciones ilegales y mataron a muchos miembros de la oficina de supervisión, la estación de la alianza del universo se está preparando para eliminar el imperio Lingyu. Este general ha obtenido el consentimiento de su majestad y decide defender nuestra dignidad. Incluso la estación de la alianza del universo no puede interferir con nuestra libertad ni controlar nuestro destino. Queremos ser independientes. Larga vida al imperio Lingyu. Después vieron que, bien, su majestad había sacado el sello del comandante de los tres ejércitos, así que ¿qué más había que considerar? Vayan a su estación de alianza del universo y a la ley de alianza del universo. Los soldados de los tres ejércitos inmediatamente unificaron sus pensamientos y gritaron a Yangy al unísono. Viva el imperio Lingyu, viva la independencia. El general Yangy, que manipuló a los tres ejércitos, hizo todos los preparativos primero. Se envió una gran cantidad de buques de guerra avanzados a las guarniciones fronterizas, y una gran cantidad de marines también abordaron los barcos de transporte. Querían atacar por la fuerza la estación de la alianza del universo primero. No creía que la estación de la alianza del universo, que predicaba la benevolencia, masacrara a decenas de millones de marines. Con una razón legítima, la moral de los tres ejércitos era tan alta que se podría decir que era algo raro de ver en la vida. Yangy estaba muy satisfecho, pero una noticia inesperada todavía lo hizo sentir deprimido. Resultó que el aviso de los preparativos de la estación de la alianza del universo para apoderarse del imperio se se envió a todo el universo. Después de que el emperador del imperio quok en el universo intermedio vc se enteró de ello, inmediatamente puso fin a todos sus arreglos. No quería desafiar la autoridad de la alianza del universo, especialmente en el universo intermedio. Como no iba a intervenir, el emperador quok envió un mensaje a Yangy de manera amistosa, explicándole que no podía cumplir con el acuerdo anterior y expresando su pesar. Pero no pasó nada. Sin mencionar que el general Yangy había organizado todo. Cuando ocho supervisores de la oficina de supervisión de la alianza del universo fueron asesinados, esto hizo que el líder de la alianza se enfureciera instantáneamente. ¿Cuántos años han pasado? Nadie, ningún imperio, ningún pequeño universo, se atrevió a ser tan descarado. Desafiando la majestuosidad de la alianza del universo, hoy en su propio territorio, imperios que son peores que el pequeño universo están matando descaradamente al personal de la alianza. Esto es tan ilegal y debe ser castigado severamente. El líder de la alianza del universo intermedio estaba furioso y los líderes de la alianza de los ocho gobernantes de las principales galaxias estaban temblando. Después dio su posición al gobernante de la galaxia, especialmente el gobernante de la galaxia a cargo del imperio Lingyu, Renxin. Bin estaba aún más asustado porque tenía demasiados problemas y excusas. El imperio Lingyu es tan arrogante debido a la conducta imprudente de Renxin Bin. Cada año, una décima parte de los impuestos y los ingresos adicionales de Lingyu irán a parar a los bolsillos de Renxin Bin ocupará de ellas. Sin embargo, Renxin Bin nunca esperó que la estación de la Alianza del Universo Intermedio lo ignorara directamente y declarara personalmente que tomaría el control de un pequeño imperio. Lo que es aún más asombroso es que Yangy, un hombre con cerebro de cerdo, en realidad desafió la desaprobación del mundo y mató a ocho trabajadores de la alianza. Gente, este Renxin Bin tomó sus materiales criminales para informar y tomó la iniciativa de explicar su crimen. Aunque el líder de la Alianza del Universo estaba furioso, no era estúpido. Dado que este soldado de Renxin tenía una buena actitud hacia la declaración de culpabilidad, y además de proteger al Imperio Lingyun y aceptar algunos sobornos, no tenía otros defectos, por lo que fue privado de sus calificaciones como gobernante de la galaxia. La mitad de su propiedad fue confiscada y fue exiliado a otro universo durante diez mil años. Al oír este castigo, Renxin Bin se sintió aliviado, sabiendo que el líder de la Alianza lo había dejado ir. De lo contrario, todas sus propiedades deberían ser confiscadas, su cultivo debería ser abolido y él sería exiliado permanentemente a otro universo. Después de que Renxin Bin fuera exiliado, el líder de la Alianza arregló temporalmente que un subdirector de la oficina de supervisión se hiciera cargo de él temporalmente. Pero en ese momento, millones de buques de guerra de bajo nivel, combinados con casi diez mil buques de guerra de alto nivel, rodearon la estación de la Alianza del Universo. Estación fronteriza. Red de novelas de Taiwan CFZP. R. Al ver el logo, el líder de la Alianza casi se rió a carcajadas. Parecía que el informe era realmente bueno. Este Yanji estaba realmente loco. No sólo no pensó en cómo escapar, sino que se atrevió a atacar la sede de la estación de la Alianza del Universo. Por otro lado, Yanji dirigió personalmente el ejército y se sintió aliviado cuando vio que la estación fronteriza de la estación de la Alianza Universal fue rodeada tan fácilmente. Atención, atención, aquí la estación fronteriza de la sede de la Alianza del Universo Intermedio CV. Han invadido ilegalmente. Evacuen rápidamente, informen de su campo estelar numerado y esperen a que se procese. Atención, atención, aquí la estación fronteriza de la sede de la Alianza del Universo Intermedio CV. Han invadido ilegalmente. Evacuen rápidamente, informen de su campo estelar numerado y esperen a que se procese. Después de ignorar varias advertencias seguidas, la estación militar fronteriza de la Alianza del Universo finalmente tomó medidas. Primero, los acorazados de siete niveles despegaron y volaron hacia la estación fronteriza, seguidos de cerca por los acorazados de ocho niveles y luego por los de nueve niveles. Incluso hay acorazados de clase especial y superacorazados. Cuando un millón de acorazados de séptimo nivel, decenas de miles de acorazados de octavo nivel, más de diez mil acorazados de noveno nivel, casi mil acorazados de nivel especial y un superacorazado contraatacaron y rodearon una gran flota del Imperio Lingyu, y Angie quedó completamente estupefacto. Finalmente entendió por qué los gobernantes de las ocho grandes galaxias bajo su mando nunca habían tenido pensamientos de rebelión durante tantos años. Resultó que la fuerza del cuartel general de la Alianza Universal era tan poderosa. Rara vez se veían superacorazados. ¿El legendario super cómo sería un acorazado? Advertencia, advertencia, nuestra flota de la Alianza Espacial Intermedia CV, estáis rodeados por nosotros por intrusión ilegal, ríndete rápidamente y aceptad la investigación de la sede de la Alianza. Advertencia, advertencia, nuestra flota de la Alianza Espacial Intermedia CV, estáis rodeados por nosotros por intrusión ilegal, ríndete rápidamente y aceptad la investigación de la sede de la Alianza. No, yo decido mi propio destino. Y Angie estaba tan loco que gritó. Hermanos, esta es la flota de la Alianza que nos persigue. Sí, de hecho son poderosos, pero no somos cobardes. Mata a uno para salvar nuestra capital, mata de dos para obtener una gran ganancia. Si no mueres, definitivamente recompensaré a los tres ejércitos en el futuro. Gastaré más dinero en mi vida, jugaré con más mujeres y, por el futuro del imperio, vamos, dijo Angie y se apresuró con un acorazado de nivel 9. La flota Lingu los siguió de cerca, avanzando en grupos a toda velocidad, protegiendo el acorazado de Angie en el centro. Todos morirían de todos modos, pero si tenían la suerte de sobrevivir, definitivamente pedirían al General Ian su gloria y riqueza, por lo que espontáneamente protegieron al General Ian. Después de una advertencia que no sirvió de nada, el líder de la Alianza perdió la paciencia y dio una orden de ataque con un gesto de la mano. En un instante, la flota de la Alianza también se calmó y lanzó un ataque general. ¡Bum, bum, bum! El ataque general comenzó oficialmente. Millones de disparos de artillería cubrieron instantáneamente cientos de millas de cielo estrellado. El área cubierta incluía casi toda la flota del Imperio Lingu. Una gran cantidad de acorazados Lingu fueron destruidos y convertidos en bolas de fuego gigantes. Sin embargo, la flota Lingu también lanzó un ataque. Sin embargo, lo que encontraron fue un grupo de acorazados de alto nivel puro. El nivel más bajo era un acorazado de élite de séptimo nivel, y el escudo protector fue suficiente para ser inmune al nivel 6. Todos los acorazados siguientes atacaron. El ataque de la flota Lingu fue casi indoloro. Aunque Ian G estaba pilotando un acorazado de noveno nivel, bajo el fuego incesante, la energía del acorazado era limitada y se le dio prioridad al escudo protector. Aunque todavía quedan muchas armas antiguas en el buque de guerra que no requieren energía, es necesario controlarlas mediante humanos. Ahora, en medio del fuego de artillería, quien se atreva a correr a la sala de control en la superficie del buque de guerra para controlar las armas equivale a suicidarse. Maldita sea, retírate, todos se retiran, y Angie notificó impotente a la flota de tres ejércitos, y la flota de tres ejércitos, que estaba asustada por el ataque y aún no había sufrido daños, inmediatamente se dio la vuelta y quiso escapar. Sin embargo, ya que has salido a perder el tiempo, debes pagarlo. La flota de la Alianza lo persiguió de cerca, desde la estrecha estación fronteriza cósmica hasta el vasto e ilimitado universo, lo que a su vez trajo una gran comodidad a la enorme flota de la Alianza. Las ventajas de los buques de guerra avanzados no son más que armas avanzadas y alta velocidad, por lo que han ingresado al vasto universo y las ventajas de los buques de guerra avanzados se reflejan plenamente. La flota de la Alianza alcanzó a la flota Feater que huía en un instante y la rodeó nuevamente. Advertencia, advertencia, han sido rodeados, ríndase rápidamente, de lo contrario tomaremos medidas extremas para lidiar con ustedes. Advertencia, advertencia, han sido rodeados, por favor ríndete rápidamente, de lo contrario tomaremos medidas extremas para lidiar con ustedes. Los valientes soldados perderán toda confianza cuando se enfrenten a una fuerza absoluta. Todos tienen miedo. Este asalto a la sede de la Alianza del Universo duró sólo más de 10 minutos, pero destruyeron más de 100.000 naves de guerra de todos los niveles, mientras que sólo dañaron algunas naves de guerra de séptimo nivel. Justo cuando Ianji estaba decepcionado y listo para aceptar el fracaso, de repente el vasto Universo enhebró un canal cósmico y una gran cantidad de buques de guerra de noveno nivel y buques de guerra de nivel especial volaron, e incluso hubo 10 enormes super acorazados al final. Somos los gobernantes reales de la Gran Alianza del Universo SD. Nuestra princesa Hunlan está pasando por aquí en un picnic. Todos los buques de guerra deben pasar por allí a alta velocidad sin afectar la navegación normal de nuestra flota. Somos los gobernantes reales de la Gran Alianza del Universo SD. Nuestra princesa Hunlan está pasando por aquí en un picnic. Todos los buques de guerra deben pasar por allí a alta velocidad sin afectar la navegación normal de nuestra flota. Después de recibir la noticia de este grupo de super acorazados, el líder de la Alianza maldijo por dentro, diciendo que había tenido mala suerte e inmediatamente ordenó a la flota que regresara. No quería ser el objetivo de los demás. Sin embargo, era desconcertante que la princesa Hunlan del Gran Universo apareciera en un universo intermedio tan remoto. La flota Lingyu, que originalmente había decidido rendirse, de repente se encontró con que la flota de la Alianza se había retirado por completo y había desaparecido por el borde. Sin importar lo que sucediera, Yanji todavía ordenó a la flota que acelerara y regresara al imperio. Los pilotos de la flota Lingyu, que habían atravesado las puertas del infierno, dieron un suspiro de alivio en sus corazones y finalmente regresaron a casa. La flota que va adelante se desviará inmediatamente. Nuestra flota de escolta de la Reina Real del Universo SD les dará 10 segundos para desviarse inmediatamente. De lo contrario, su Alteza la Princesa se sentirá ofendida y todo su clan será destruido. La flota que va por delante se desviará inmediatamente. Nosotros, la flota de escolta de los gobernantes reales del Universo SD, le daremos 10 segundos para que se desvíe inmediatamente. De lo contrario, su Alteza se sentirá ofendida y toda su familia será destruida. Se hicieron varios anuncios seguidos y, aunque la flota que bloqueaba el camino estaba esquivando, se movía muy lentamente. De hecho, esto no se podía achacar a la lentitud de la flota Lingyu para esquivar, sino a que la flota de la princesa era demasiado rápida. Reportando a la princesa, ha llegado el momento. La flota enemiga aún no se ha retirado de nuestra ruta. ¿Quieres darnos una advertencia? Informó respetuosamente el comandante de la fragata a una mujer de rostro puro pero corazón oscuro. Al escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan novelnetworkuy.ohmph, ¿aún necesitas molestarme con esta pequeña cosa? ¿Estás impaciente? Te ayudaré a relajar tus músculos y huesos, dijo la princesa Hunlan con una sonrisa maliciosa. Al pensar en los llamados músculos flojos de la princesa, el comandante de la fragata Lisi sintió frío en la espalda. Recordó el momento en que uno de los comandantes del Príncipe Real, el capitán de la Guardia Personal, lo ofendió inadvertidamente porque no conocía a la princesa. Como resultado, la princesa Hunlan dio una orden y dijo que estaba ayudando al Príncipe. Bajo la guía de su hermano, tres días después, el comandante en jefe de los guardias regresó intacto, pero estaba completamente loco, con heridas profundas en los huesos por todo el cuerpo. En la cuarta noche, el comandante en jefe de los guardias se suicidó. Aunque incluso el Príncipe no se atreve a culparla demasiado, porque la princesa Hunlan es la pequeña hija favorita de su majestad hoy. Pensando que casi había ofendido a su Alteza Real por un asunto trivial, Lisi se enojó y ordenó directamente a la flota lanzar un ataque para limpiar todo lo que estuviera a la vista. Pronto, la flota Lingyu fue recordada con frecuencia por el sistema de acorazados y quedó bloqueada de manera anormal. No pudo escapar ni interferir con él. Entonces, los rayos de luz fueron como una red que envolvió a toda la flota Lingyu. Ni uno solo de ellos escapó y todos fueron destruidos. Aunque Ianji estaba pilotando un acorazado de noveno nivel, no pudo soportar ser volado en pedazos por el cañón principal del superacorazado. Un minuto después, el último acorazado Lingyu explotó en pedazos, y luego la flota princesa pasó rápidamente. Llegó a Puerto Espacial Intermedio CV, donde una gran flota ya estaba en fila para darles la bienvenida. El líder de la alianza, Junki, también tenía mucha curiosidad. Su Alteza Real, la majestuosa princesa de la familia real del universo, en realidad se inclinó para ir de picnic a su universo. No lo creería si no hubiera ningún propósito, pero parecía que no tenía nada que ganar estando en un simple universo intermedio. Bienvenida princesa Hunlan a mi humilde residencia. No sé si su Alteza la princesa tiene alguna instrucción. Haré todo lo posible para ayudar. La construcción de su universo es bastante buena. Esta princesa ha oído que un misterioso maestro apareció aquí y unificó los dos pequeños universos. Esta princesa está aquí por este asunto. Gracias por el cumplido, princesa. Sin embargo, de lo que estás hablando es del universo intermedio XZ que está al lado. También he oído hablar de él, pero aún no ha sido confirmado. ¿Por qué no te quedas conmigo unos días, princesa, y enviaré a alguien para que lo compruebe? Eso es todo, no es necesario. Esta princesa solo salió de picnic. Mi padre aún no lo sabe, por lo que regresará hoy. Además, me gustaría informarle que esta princesa buscará un yerno en un futuro cercano. Por favor, venga a verme cuando llegue el momento. Después de decir eso, el guardia de la princesa a su lado le entregó una invitación. No se preocupe, su alteza, definitivamente iré allí cuando llegue el momento. Por favor, deme algunos boletos más. Tengo algunos amigos. Al escuchar que la princesa estaba buscando un yerno, el corazón de Yuki se conmovió. La princesa Hunlan no respondió a la petición de Yuki. Los guardias que la rodeaban tomaron la iniciativa de entregarle tres invitaciones. Pronto, la princesa Hunlan echó un vistazo a su alrededor y regresó al universo con la flota. Y cuando el imperio Lingyu se enteró de que las tres flotas del imperio habían sido destruidas por la flota de la Alianza Espacial, una sensación de pánico se extendió por los corazones de todos los ministros, excepto por el emperador, que ya se estaba volviendo loco. Desde que eliminó un ataque del imperio Lingyu, Wanren también ha desarrollado vigorosamente la flota espacial. Esta vez adoptó la calidad y dejó de hacer trampas. Y en este momento, descubrí la misión obligatoria de nivel mítico. Misión 1, ve al universo SD, participa en la elección del príncipe consorte y entra en el top 10. Si la misión tiene éxito, serás recompensado con uno cuatrillón de los mejores cristales divinos un yuan, y puedes avanzar a un nivel pequeño a voluntad. La misión falló, el señor dios demonio atacó el pequeño universo XX por adelantado y aumentó su fuerza 10 veces. Misión 2. Obtén el título de príncipe consorte, entra en el baño del trueno celestial y acepta la herencia del trueno celestial. Si la misión tiene éxito, serás recompensado con 100 mil millones de piedras sagradas un yuan de primera calidad y 10 000 acorazados de grado especial. Puedes avanzar a un nivel mayor a voluntad. Si la misión falla, el anfitrión será aniquilado. Misión 3. Por el bien de la dignidad humana, abandona el título de príncipe consorte y escapa de la persecución del universo SD. La misión exitosa recompensa al sistema apocalíptico para avanzar directamente al primer nivel. El sistema de alerta roja aumenta la máxima autoridad y las oportunidades de invocación gratuitas. Tres veces, puedes avanzar a un nivel mayor a voluntad. Falla de misión, el anfitrión es borrado. Después de escuchar el mensaje, Wanren se quedó atónito y se puso feliz al instante. Le preocupaba que su fuerza aumentara demasiado lentamente. Si completaba las cinco tareas míticas, al menos podría abrirse paso hasta el nivel sin niveles. Sin embargo, no fue descuidado. Después de todo, el universo intermedio era tan exigente. Uno puede imaginar lo aterrador que es el gran universo. Informe al emperador. Llegaron noticias de la sede de la Alianza del Universo Intermedio XZ, solicitando al emperador que vaya a la estación principal en persona para llevar a cabo un enfrentamiento con el Señor Supremo y entregar el impuesto sobre la renta de posesión del universo y diez mil cristales divinos un yuan de primera calidad. HMPH, cuando estaba en crisis, esta gente no salió a detenerme. Ahora que estoy estable y sé que soy rico, solo quiero jugar en el columpio y soñar. No me presten atención. Tengo prisa. Movilicé un ejército para invadir directamente otros pequeños universos. Pronto, los dos pequeños universos de XX.ax presentaron sus decisiones de negarse a pagar impuestos y dijeron que no probarían la llamada a orden del Señor Supremo, porque el líder actual de la Alianza fue conquistado por la fuerza, no por medios normales, por lo que no hay necesidad de probarlo. Por otro lado, mi pequeño universo es una propiedad privada y no está administrado por sus subordinados. Por estas dos decisiones idénticas, el actual líder de la Alianza del Universo Intermedio XZ, Uo Wenxi, estaba furioso. Desde que sucedió al líder de la Alianza del Universo Intermedio, los ocho pequeños universos bajo su mando rebautizados como gobernantes de la galaxia, ninguno de ellos es irrespetuoso, sin mencionar que su fuerza se abrió paso hasta la etapa intermedia del noveno nivel de los sin rango ayer, y está a sólo un paso de avanzar a la gran etapa de perfección. Ahora los dos pequeños gobernantes de la galaxia están desafiando abiertamente su poder gobernante. Es demasiado odioso. Debe reprimirlos bien. De lo contrario, estas personas no saben lo poderoso que es una Wenxi. Es bueno que estos gobernantes de la galaxia hayan estado inquietos recientemente, por lo que aprovecha esta oportunidad para derribarlos. Pronto, Uo Wenxi, como gobernante de las dos galaxias XXX, se negó a pagar el impuesto sobre la renta normal, violando gravemente las leyes cósmicas intermedias, y recientemente los condenó a pagar todo el impuesto sobre la renta adeudado en tres días. De lo contrario, serán incluidos en la lista negra de la estación de la Alianza Cósmica y luego ejecutados por la fuerza por el ejército de aplicación de la ley, y castigados con diez veces el impuesto sobre la renta. Wan Ren se burló del anuncio de la Alianza del Universo Intermedio y luego envió a alguien para que publicara de inmediato una condena a la sede de la Alianza del Universo Intermedio en la red del Foro del Universo. Eran fuertes y dominantes, y recaudaban impuestos indiscriminadamente. Nuestro pequeño universo fue invadido por una flota galáctica alienígena, y la Alianza del Universo Intermedio no envió tropas para rescatarnos. En cambio, después de que sufrimos grandes bajas y obtuvimos la victoria, en realidad pidieron el llamado impuesto sobre la renta, y tuvimos que registrarnos para obtener pruebas. Fue totalmente irrazonable. Como gobernante actual de los dos pequeños universos, los conquiste por la fuerza y no los heredé de forma normal. Por lo tanto, no hay impuestos y declaro que los dos pequeños universos XX y X no están bajo la administración de la Estación de Alianza del Universo Intermedio XZ. No los obligues, de lo contrario no recomiendo una guerra. Tan pronto como el anuncio de Wang Ren se publicó en el Foro del Universo, inmediatamente provocó una gran reacción. El gobernante de la galaxia SC dijo. Maldita sea, este es ese maestro, es tan asombroso, no se toma en serio a nuestro líder de la Alianza en absoluto, pero me gusta. El impuesto sobre la renta de la estación de la Alianza es demasiado alto y la vida no es fácil. D de Galaxy Ruler. Oye, cuando me hice cargo de la herencia, era un pequeño universo pobre y tenía que pagar impuestos. Casi me derrocan justo después de tomar el trono. Aunque no me resistiré, todavía me gusta este valiente hermano. Hizo algo que yo no puedo hacer en mi vida. Du Galaxy Ruler. Sí, vamos a disfrutarlo juntos. Vamos, hermanos, ya que no nos atrevemos a resistirnos en la realidad, pongamos nuestros sueños en este valiente hermano. Pronto, como a los gobernantes de la galaxia les gustó en conjunto, Wang Ren se convirtió de repente en una celebridad en el universo, y no era mucho peor que esos maestros del universo establecidos desde hace mucho tiempo. Ya sabes, este es un foro del universo, que incluye millones de universos pequeños, más de cien mil universos intermedios y tres mil universos grandes. Todo el mundo puede publicar información y chatear en él, y todo es anónimo. No se puede comprobar. Está cubierto directamente por el sistema del foro del universo con medios avanzados. Este beneficio hace que el foro del universo sea amado por billones de universos poderosos. Red de novelas de Taiwán 5 y 5. Aunque es anónimo, al ver la información publicada por Wang Ren, hasta un cerebro de cerdo sabe quién es. Wu Wenxi está muy enojado. Lo que es más odioso es que el número de me gusta ha superado los 3 millones, es decir, al menos 3 millones de pequeños gobernantes del universo están de acuerdo con las palabras de Wang Ren. Hola, soy el jefe de la guardia de la princesa Hunlan del universo SD. Con la aprobación de su majestad el emperador, anuncié que el próximo año reclutaré públicamente a un príncipe consorte. La hora y el lugar de inscripción se han anunciado en el GIO. Todos son bienvenidos a participar. Esta noticia rápidamente fue apreciada y se colocó en la parte superior de la lista del GIO. Deje Galaxy Ruler. ¿Es esto cierto? La princesa del universo está buscando abiertamente un consorte. Es tan caliente y asombroso. Debo inscribirme. Si me seleccionan, haré una fortuna. Dí Galaxy Ruler. Ja ja, tu ensoñación es buena. Sabes, ella es una princesa del universo después de todo. No es algo en lo que nosotros, los gobernantes del pequeño universo, podamos involucrarnos. Oh Galaxy Ruler. Sí, escuché que los 10 hombres jóvenes más fuertes del universo han expresado su intención de participar. Una vez que estos hombres fuertes se registren, podremos pasar por el proceso y ser famosos. Debemos participar. P de Galaxy Ruler. ¿Hay algún grupo? Sí, rápido, tengo un acorazado de clase fantom económico y ecológico, súper rápido, bienvenido a subir, solo se necesita un cristal Tianling de primer nivel a la vez. P de Galaxy Ruler. Maldita sea, especulador, solo unas cuantas personas viajando en tu acorazado son suficientes para que hagas una fortuna, hermano, tienes una buena mente para los negocios. Al mirar el chat del foro del universo caótico, la publicación que atrajo al universo intermedio XZ al principio fue cubierta instantáneamente por el registro del chat. A nadie le importó, después de todo, este fue solo un pequeño episodio, y a Wanren tampoco le importó. Estaba muy preocupado por la información de la princesa del gran universo que recluta a un príncipe consorte. Mientras se subiera a esta nave, podría saber el desarrollo, sin mencionar que su tarea del sistema también tenía una conexión profunda con ella. Pero Wanren hizo clic y vio que el número de solicitantes había alcanzado los 2,79 millones. Una princesa de un gran universo era muy popular. Al ver que el número de solicitantes estaba limitado a 3 millones, se registró rápidamente. De lo contrario, no habría tenido ninguna posibilidad de conseguir un solicitante después de actualizar el tío. Como había ofendido a la estación de la Alianza del Universo Intermedio, tenía que estar preparado para la invasión. Uno superacorazado, 1.500 acorazados especiales, 20.000 acorazados de nivel 9, 500.000 acorazados de nivel 8, 3 millones de acorazados de nivel 7, 30 millones de acorazados de nivel 6 y una cantidad ilimitada de acorazados de bajo nivel. Este fue el resultado del reciente desarrollo de Wanren de los dos límites del universo. Después de desarrollarlos, Wanren solo tenía 10.000 millones de cristales divinos un yuan de primera calidad en su bolsillo como respuesta. El dinero se utilizó para fines de emergencia y el resto no tenía dinero. Aunque los dos universos podían obtener muchos ingresos todos los días, el consumo diario del ejército no era pequeño. El acorazado superpoderoso fue obtenido por Wanren, quien gastó 100.000 millones de Tianlin Shenghin para mejorar a la fuerza su acorazado especial de élite. Mientras haya suficiente dinero, no es necesario comprar un nuevo acorazado. Puede intercambiarlo directamente en el sistema para mejorar el acorazado designado, lo que también ahorra indirectamente una gran cantidad de consumo. Mansión de la princesa de la capital real del gran universo es de su alteza, este foro es muy divertido, mucha gente es muy interesante, mire, el gobernante Atagalaxia en realidad admitió que le gustan los hombres, jaja, que gracioso, se rió la criada de la princesa Hunlan mientras miraba la mesa de información del foro del universo que saltaba y se renovaba constantemente. Pero parece que la mente de la princesa Hunlan no se sintió atraída por la criada. Había estado mirando un mensaje, que era la declaración publicada por Wanren. Así que estás aquí, lo que hizo que fuera más fácil para esta princesa encontrarte. Al ver que Wanren también se inscribió en el concurso de selección de su propio yerno, tomó una decisión en secreto. «Ruolan, por favor, marca a esta persona para mí y deja que tu gente la vigile». Una vez que esta persona llegue a la capital imperial, notifica a esta princesa de inmediato. «Sí», su alteza respondió rápidamente la criada. «Alianza del universo intermedio XZ. Hijo, recuerda a esta persona. La princesa Hunlan del gran universo está replutando públicamente a un consorte. Esta es tu oportunidad, y también es nuestra oportunidad de subir a bordo de esta gran nave. Una vez que puedas ganar el campeonato, entonces nuestro ascenso al gran universo en el futuro estará a la vuelta de la esquina. En cuanto a los dos gobernantes de las pequeñas galaxias, espera hasta que termine esta competencia y luego ocúpate de ellos. Aunque ahora estás en una posición muy gloriosa, otros nos están mirando con codicia. Una vez que tu propia fuerza no sea suficiente, en el futuro, ni siquiera tu padre podrá ayudarte». «Sí, padre», respondió rápidamente Wu Wenshani, al mismo tiempo, recordó el rostro de Wang Ren. Cuando se casara con la princesa, podría someter a este tipo de personitas en cualquier momento. El reclutamiento público de un consorte por parte de la princesa Hunlan también despertó la vigilancia de algunas poderosas familias reales del gran universo. El gran universo SD era originalmente poderoso. Si estuvieran buscando un gran universo con un estatus igual para hacer un matrimonio, sería malo. Como resultado, estas fuerzas cósmicas, que tenían una sensación de crisis, comenzaron a contactar a sus socios cósmicos amistosos, esforzándose por formar alianzas y prepararse para el futuro. Para convertirse en el gobernante de un universo cósmico, la mente de uno naturalmente no puede limitarse al presente, y uno debe mirar muy lejos para obtener más. Todo iba por buen camino. Wang Ren también consoló a Wu Xinlan y a la princesa Lomi Aoran. Ambas mujeres sabían que su emperador no era una persona común después de todo, y que sus futuras esposas y concubinas no serían inferiores a ningún emperador. No eran el tipo de mujercitas superficiales que sólo causarían problemas. Por lo tanto, mientras Wang Ren no las defraudara, no les importaría incluso si el emperador tuviera más de cien o mil mujeres. Además, la princesa del universo realmente podría ayudar al emperador y desarrollarse mejor. Después de que Wang Ren se fue en silencio, las dos mujeres no se quedaron inactivas, sino que entraron en la habitación secreta para practicar en reclusión. Todos los asuntos gubernamentales fueron entregados a Long Teng Ming, un poderoso ministro. Long Teng Ming también estaba muy emocionado por el poder en sus manos, pero también sabía que todo esto le había sido otorgado por el emperador. Dado que el emperador podía recompensarlo y recuperarlo, además, estos ministros tenían al insecto asesino de Dios en sus mentes, siempre vigilándolos. Long Teng Ming siempre tuvo en mente no tener ningún comportamiento desviado, incluso si era sólo una idea. Canal Espacio Temporal Cósmico Wang Ren condujo una super nave de guerra hacia el Canal Espacio Temporal Cósmico y casi se mete en problemas porque descubrió que el Canal Espacio Temporal Cósmico estaba densamente repleto de naves de guerra espaciales de todos los niveles que avanzaban a toda velocidad. A juzgar por la gran cantidad de acorazados cósmicos, hay al menos millones, o incluso más. Afortunadamente, Wang Ren es un acorazado superlativo. Entregó directamente la autoridad al sistema de acorazados, y el sistema de acorazados eligió una conducción automática estándar de velocidad media, evitando fácilmente algunos acorazados de movimiento lento y volando hacia adelante. Wang Ren, que se estaba preparando para practicar y calmarse, de repente escuchó una voz del comunicador del acorazado. Oye, el acorazado azul de enfrente, detente, puedo ir contigo. Mi acorazado es demasiado lento. Al oír esto, Wang Ren levantó la comisura de la boca y miró hacia atrás desde la ventana del acorazado. Un pequeño acorazado rosa se pegaba muy de cerca al superacorazado de Wang Ren. Lo de que decía que la velocidad era demasiado lenta era simplemente una tontería, pero Wang Ren estaba aburrido y no tenía miedo de que la otra parte hiciera algo mal. Pronto Wang Ren respondió que sí y abrió la puerta trasera del acorazado. El acorazado rosa voló inmediatamente hacia el interior del superacorazado. Después de un momento, de acuerdo con las instrucciones del sistema de acorazados, una niña extremadamente hermosa, un niño extremadamente simple y un anciano entraron en el salón del acorazado. Hola, muchas gracias por dejarnos abordar el barco. Soy Yun Waner, este es mi hermano, Yun Shiran, y este es mi hermano y mi ama de llaves, Lin Shin. La niña estaba muy emocionada y dijo muchas palabras, mientras que el niño parecía muy tímido y solo asintió cortésmente hacia Wang Ren. Espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Novel Networkui.au. Al mirar a esta supuesta ama de llaves, los ojos de Wang Ren se iluminaron. Etapa temprana del tercer nivel del Dao Celestial. No parece simple. La niña está en el cuarto nivel del nivel de Santo Unyuan, y el niño está en la cima del octavo nivel del nivel de Santo Unyuan. Jaja, está bien. Solo estoy aburrida. Me pregunto a dónde quieren ir. No quieren ir al universo de SD, ¿verdad? Jaja, hermano, eres muy inteligente. Queremos ir allí. Pero yo voy a participar en el concurso de príncipes consortes. Hermano, ¿vas a participar tú también? Señorita, el maestro dijo que no hable con extraños. El anciano no creía que Wang Ren fuera una buena persona. Se opuso a que el joven maestro y la joven dama tomaran los buques de guerra de otras personas a voluntad, especialmente un superacorazado. Después de ver el temperamento de superemperador de Wang Ren, definitivamente no era una persona común. En cuanto a la fuerza, el anciano naturalmente no podía ver a través de ella, lo que lo asustó mucho. Una vez que esta persona tiene algo que hacer, su fuerza no puede vencer al joven frente a él que no es viejo. Está bien, lo sé, pero hermano no parece un mal tipo, hizo puchero la niña primero y luego le explicó a Wang Ren. Al ver a una chica tan pura, Wang Ren también se divirtió en su corazón. Esta chica es realmente simple. ¿Es cierto que todos son buenas personas a sus ojos? Es realmente una suerte que no se haya encontrado con un chico malo poderoso. Está bien, debes tener hambre. El restaurante Batlesip ha preparado el almuerzo. Estaba a punto de ir allí a comer, así que vayamos juntos, dijo Wang Ren, y luego caminó hacia el restaurante Batlesip. Al ver que Wang Ren se iba, la niña se cubrió el vientre y lo persiguió de inmediato. El niño y el anciano temieron que algo le pudiera pasar a esta inocente niña, por lo que simplemente lo siguieron. Después de la cena, varias personas se conocieron. Wang Ren se enteró de que la niña y el niño provenían del lejano microcosmos de ese, pero no del mismo universo que él, sino de una pequeña galaxia bajo el gobierno del universo intermedio FD. Es realmente triste que la niña sea en realidad la princesa de la familia real de esta pequeña galaxia, y el niño sea naturalmente el príncipe actual. Hablando de eso, es realmente miserable. La familia real de la galaxia DS se enfrenta a una invasión del hostil microcosmos GS, que también se encuentra en el mismo universo. Esta vez, el primer maestro del palacio los protegió personalmente y llegó al príncipe y a la princesa al universo SD para participar en esta competencia. Hay una razón. La primera razón es ver si puede ocurrir un milagro y ganar el campeonato. Por supuesto, esto no es muy realista. La segunda razón es conocer otros universos poderosos y ayudar a su propio país. La tercera razón es que todos los universos participantes recibirán protección temporal de la familia real del gran universo SD hasta el final de la competencia, y la protección también cubre a las fuerzas de sus pequeños universos. Sabiendo todo esto, Wang Ren se rió y preguntó sobre la fuerza del pequeño universo GS, y luego lo ignoró, porque según la descripción de Junwaner, este pequeño universo no es muy fuerte, y la fuerza del líder de la alianza universal es sólo la etapa inicial del sexto nivel del DAO celestial. Pronto, el superacorazado pasó a algunos acorazados ordinarios y entró directamente al canal supertiempo y espacio del universo a gran velocidad. El número de acorazados aquí se redujo considerablemente, porque el mínimo para soportar la compresión del canal supertiempo y espacio del universo era un acorazado de clase especial, y los propietarios de acorazados de clase especial eran al menos aquellos que eran fuertes en el universo medio o superior. Algunos acorazados de clase especial vieron un superacorazado volando a gran velocidad a su alrededor. Lo esquivaron y no se atrevieron a perseguirlo. Aquellos que podían conducir superacorazados debían ser mucho más fuertes que ellos. Tal vez fueran del gran universo, pero nunca podrían pensar que Wang Ren viniera de un lugar pequeño como el pequeño universo. De esta manera, después de volar a alta velocidad por un tiempo, quedaban menos de unos pocos cientos de acorazados alrededor del superacorazado de Wang Ren, todos los cuales eran superacorazados. Sin embargo, la única diferencia era que el de Wang Ren era un superacorazado de élite, mientras que los que lo rodeaban eran todos superacorazados primarios o superacorazados intermedios. ¡Guau, tantos acorazados superpoderosos! Al ver tantos acorazados superpoderosos por primera vez, la niña se recostó en la ventana del acorazado, mirando y gritando. El joven príncipe a su lado se cubrió la cara y dejó de mirar a su hermana. Era demasiado vergonzoso, y el anciano siguió mirando a Wang Ren, sin atreverse a detenerse. Después de observar durante un rato, Wang Ren saludó y se preparó para descansar. Según su fuerza, no sería un gran problema si no dormía durante mucho tiempo, pero aún así mantuvo un estado de letargo normal, de modo que pudo experimentar plenamente la vida de una persona normal. Pero lo que Wang Ren no esperaba fue que tan pronto como Wang Ren entró en el dormitorio, la princesa miró a su hermano y al anciano con ojos agraviados y siguió hasta el dormitorio de Wang Ren. El niño también estaba sufriendo. Sabía lo que estaba haciendo su hermana, pero no podía detenerlo, porque el país estaba ahora en crisis y no había otra salida. Aunque el anciano también estaba muy enojado, sólo pudo cerrar los ojos con impotencia. Al ver a Junoaner seguirlo y ver los rastros de lágrimas que quedaban en las esquinas de sus ojos, Wang Ren comprendió instantáneamente que no se negaba y que no era un santo alto, por lo que podía aliviar su aburrimiento. Cuando Junoaner y Wang Ren salieron del dormitorio tomados de la mano, los ojos del joven príncipe y del anciano parecieron haberse suavizado. «Está bien, no tienes que preocuparte, entiendo tus intenciones». Después de decir eso, Wang Ren se paró frente a los dos. Contactó a Long Tengming usando un comunicador y le dijo que enviara una flota para rescatar el universo de ese en un futuro cercano. Long Tengming, a quien simplemente le faltaba la oportunidad de entrenar su flota, detuvo inmediatamente una enorme flota y se dirigió al pequeño universo de ese tres días después. Al ver lo que hizo Wang Ren, tanto el joven príncipe como el anciano se inclinaron profundamente ante Wang Ren. Estaban muy emocionados. El país finalmente se saldó. Fue grandioso. Junoaner miró la mirada malvada en sus ojos e inmediatamente corrió tímidamente al dormitorio. Wang Ren y el anciano se miraron y se rieron. Tres días después de ese small universe ciudad imperial su majestad, vaya al mercado y retírese. En el peor de los casos, podemos cambiar la capital imperial. Los ministros ya han elegido una dirección adecuada. El príncipe y la princesa ya se han ido, pero será demasiado tarde hasta que los rescaten. No, ¿cómo puedo abandonar a cientos de millones de personas y huir por mi cuenta? Quiero vivir y morir con mi gente. Al observar la densa flota del emperador que ha completado el asedio de la capital imperial, aunque no está dispuesto a hacerlo, se siente impotente en su corazón. ¿Podría ser que realmente sea demasiado tarde? Viejo Jun-Jong, sal de la capital imperial rápidamente, entrega a la princesa Jun y entrégate a nosotros. Tal vez mi príncipe, por el bien de la princesa Jun, perdone a tu familia real. Te digo, no te obsesiones con eso. La estación de la Alianza del Universo Intermedio FD no interferirá, y el príncipe es el guardia jefe de la estación de la Alianza del Universo Intermedio. Eh, no te hagas ilusiones. Si quieres que me rinda, simplemente pasa por encima de mi cuerpo. De lo contrario, cuando mi hijo regrese, recibirás represalias. Jun-Jong parecía sombrío, pero aún así reprendió con firmeza. La persona que persuade al enemigo para que se rinda. Viejo Jun-Jong, digo que eres ingenduo, pero en realidad no lo eres. Por supuesto que sabemos lo que estás pensando. ¿No quieres participar en este gran concurso de reclutamiento de princesas del universo? Ni siquiera te miras al espejo. Tu hijo es de un universo pequeño. Independientemente de la fuerza, puede la majestuosa princesa del universo como tu hijo. Y mucho menos si tu hijo y tu hija pueden llegar con éxito al universo, es otra historia. Deja de hablar. Si quieres pelear, date prisa. Incluso si mueres, te haré pagar un alto precio. Si no me crees, inténtalo. Ning-Jong fracasó y vio que el emperador Jun-Jong se negaba a rendirse. El comandante de la flota esta vez, Yufen, hizo un gesto con la mano derecha y la flota que estaba detrás de él se preparó de inmediato para atacar. Podría llevar solo una hora o media hora. Esta capital imperial, que alguna vez fue próspera, aún no estará en ruinas. Pero en ese momento, aparecieron de repente varios pasajes en el universo y los acorazados de alta gama salieron volando uno tras otro. Después de un tiempo, se formó una enorme fuerza de acorazados de alta gama, lo que asustó al comandante Yufen. ¿Qué pasó? ¿De dónde salieron tantos acorazados de alta gama? El nivel más bajo son acorazados de nivel 6, y también hay acorazados de nivel 9. ¿Podría ser que mi flota se haya topado con fuerzas de fuera del universo? Su excelencia, somos el ejército del gobernante de la galaxia GS bajo el universo intermedio FD. Esta vez estamos aquí para conquistar un país hostil. No sé por qué sus tropas están aquí. Si puedo ayudarlo, definitivamente no me negaré. ¿Quién te crees que eres? ¿Estás lo suficientemente calificado para hablar? Saca rápidamente tus tropas, de ese galaxy, sálvalo. No te enojes, tío caliente, o te destruiré. Lo creas o no. Lugu, quien lideraba el equipo, quería pelear. En el campo, es natural ser más arrogante y enojar al otro partido. Yufen estaba tan enojado por haber sido humillado de esa manera antes, que perdió la cabeza e inmediatamente ordenó a las tropas que atacaran a esos intrusos. Pero Yufen se quedó estupefacto. Cuando vio que sus tropas cambiaban de dirección y se preparaban para atacar, Lugu ordenó inmediatamente el ataque. La batalla se completó en poco tiempo. La flota que se había preparado hacía mucho tiempo lanzó un ataque general en un instante, sin darle tiempo al enemigo para reaccionar. Aunque Yufen trajo la mayoría de los buques de guerra de alta gama esta vez, en comparación con la flota traída por Lugu, fue como huevos contra piedras. En un instante, la flota traída por Yufen fue derrotada. Algunos buques de guerra de alta gama no pudieron ser derrotados. Quería dar la vuelta y escapar, pero aún así fue destruido instantáneamente por algunos superacorazados. Cuando diez minutos después, sólo quedaba un único acorazado de nivel 7, Yufen se quedó estupefacto. ¿Qué tipo de poder de combate era este? En menos de diez minutos, su flota quedó completamente destruida. Su corazón sangraba. Había ochenta mil acorazados de bajo nivel, treinta mil acorazados de nivel 4, ocho mil acorazados de nivel 5, mil acorazados de nivel 6 y veinte acorazados de nivel 7. Como resultado, sólo quedó su acorazado de nivel 7. Chico, provocaste al tío. Sabes lo poderoso que es el tío. Está de buen humor. Déjalo ir. Regresa y deja que tu líder de la alianza de mierda venga. Mata a todos los tíos que vengan, jajaja. Sin mencionar la expresión amarga de Yufen, el emperador Yun Yong, que siempre había sido estúpido, también estaba confundido. ¿De quién es esta flota y por qué debería proteger a su país? Al ver al confundido Yun Yong, Lu Bu pensó que su hija podría convertirse en la futura concubina del emperador, y su actitud fue un poco más modesta. No dudes, emperador Yun. Esta es una oportunidad. De alguna manera, la princesa Yun y nuestro gran emperador se enamoraron a primera vista. Así que después de saber que su país está en problemas, vine aquí para ayudar, pero con el debido respeto, también le pedí al emperador Yun que llevara todas las tropas de la gente en nuestra flota de transporte a nuestro universo. Aunque somos fuertes, estamos fuera después de todo. Universo, no es muy conveniente. Después de escuchar la explicación, Yun Yong se sintió cálido por dentro. Resultó que era su hija quien se sacrificó por un hombre fuerte. Sin embargo, pensando en las palabras de Lu Bu, Yun Yong no era un tonto ni una persona petante. Inmediatamente ordenó la expulsión de toda la gente del país y abordó los grandes barcos de transporte con cientos de miles de personas traídas por Lu Bu. Después de la guerra, la gente de Yun Yong no era mucha, solo cientos de millones de personas, así que después de que todos estuvieron en su lugar, la flota traída por Lu Bu escoltó a la flota de transporte y se fue rápidamente. Y cuando se fueron por media hora, el equipo de patrulla de la sede de la Alianza del Universo Intermedio Fda llegó lentamente, pero solo vieron una ruina, porque antes de que Yun Wan se fuera, ordenó a todos que se llevarán todo lo que pudieran llevarse y destruyeran lo que no pudieran llevarse en el acto, sin dejar nada atrás. Y el equipo de patrulla no sabía quiénes eran, por lo que solo pudieron regresar e informar enojados. Yu Fen, que estaba enojado, quería enojarse, pero no se atrevió a enfrentar a estos superiores. «Hermano, este lugar es tan próspero, cien veces más próspero que nuestro emperador». Yun Wan Air miró a su alrededor con entusiasmo, como si todo aquí pudiera atraer profundamente su atención. «Está bien, vámonos rápido. Si no te inscribes hoy, tendrás que esperar hasta mañana». Wan Ren no tenía la intención de apreciarlo. En cambio, tomó a Yun Wan Air y caminó directamente a la oficina de registro en la capital imperial. En cuanto a Yun Yu y el anciano, fueron a visitarlo solos. Ahora que se ha levantado la crisis del país, Yun Yu es muy consciente de su propia fuerza. Para no avergonzarse, simplemente decidió no participar en esta competencia de príncipe consorte. Después de finalmente venir al universo, sería una pena no apreciarlo adecuadamente. Pronto los dos llegaron a la oficina de registro, «Hola, quiero registrarme, ¿puedo ponerme en la cola?». Al ver la larga cola, se dirigió directamente a la cabeza y le dijo al encargado de la oficina de registro. Después de hablar, le entregó una bolsa de tela dorada. Al oír que alguien quería colarse para inscribirse, el encargado estaba a punto de regañarlo cuando de repente encontró una bolsa de tela dorada sobre la mesa. Rápidamente la recogió y la sacudió. Era bastante pesada. Cuando sacó una, vio que era bastante morada. Moneda de oro de cristal. Una moneda de oro amatista igual cien monedas de plata amatista igual mil monedas de cobre amatista igual diez mil monedas de oro de cristal igual cien mil monedas de plata igual uno millón de monedas de cobre, y mil monedas de oro amatista igual uno cristal divino Tian Ling de grado superior. «Está bien, por favor muéstrame tu invitación». El encargado aceptó la bolsa dorada y su actitud cambió 180 grados. Wanren le entregó la invitación dorada que recibió en el foro del universo. El encargado la revisó brevemente y la puso sobre la mesa. Luego abrió rápidamente un certificado de calificación. Wanren estaba a punto de tomarlo cuando de repente dijo «Espera, esto no es justo, todos nosotros después de esperar tanto tiempo, ¿cómo pudo saltarse la fila?». Un joven de aspecto oscuro, acompañado por dos guardias, expresó directamente su insatisfacción. Originalmente, era normal que la persona a cargo aceptara obsequios privados de vez en cuando, y nadie se lo diría a nadie. Después de todo, él era la persona a cargo elegida por la familia real del universo, así que, ¿quién se atrevería a ser impaciente y buscar problemas? Inesperadamente, frente a tanta gente, este joven que no entendía las reglas regañaría al jugador que acababa de pasar la revisión. El responsable, San Wu, tenía una expresión sombría. Esto no fue una bocetada. Al escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio taiwan novelnetworkui.eu. «¿Tú entonces, tienes una opinión?» San Wu le preguntó al joven Qianlong con cara osca. Al ver que San Wu se veía mal, los dos guardias al lado de Qianlong tiraron inmediatamente de las mangas del joven maestro. Sin embargo, Qianlong no pareció ver la expresión sombría de San Wu. En cambio, «Sí, quiero denunciarte, lo aceptas». Era su regalo privado. Todos enviamos una cola tan larga y él saltó tan pronto como llegó. Podría ser que la gente en el universo sea tan informal. Al escuchar las palabras de Qianlong, algunos de los príncipes de varios universos pequeños y medianos que habían esperado durante mucho tiempo pero aún no habían recibido la certificación no estaban contentos. Aunque no hablaron, todos miraron fijamente a San Wu. Al ver que la mayoría de los concursantes en la plaza lo miraban, como si esperaran una explicación, San Wu se enojó cuando de repente vio una linda figura aparecer a su lado. Inmediatamente dijo respetuosamente, «Su Alteza, Princesa Hunlan, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No puedes encargarte ni de las cosas más pequeñas. Vuelve y me encargaré de ello». La Princesa Hunlan se paró frente al banco de trabajo. «¿Qué estás mirando? Si quieres ser el esposo de esta princesa, debes ser el mejor en términos de fuerza e inteligencia. Has trabajado tan duro en la fila, ¿por qué no pensaste que puedes sobornar a la persona a cargo? Es porque no tienes el dinero, o eres un tonto, y tú, vienes aquí, lo echas del universo y lo descalificas de la competencia. Si alguien está en el área del centro, será directamente descalificado y expulsado». La Princesa Hunlan primero señaló a Kian que estaba liderando el problema. Dragón, luego señaló a todos. Al escuchar lo que dijo la Princesa Hunlan, aunque fue muy vergonzoso para ellos, todos se sintieron avergonzados. «¿Sí, no les faltaba dinero, por qué no podían sobornar a la persona a cargo?». En ese momento, todos los concursantes bajaron la cabeza. Entonces la Princesa Hunlan miró a Wanren, mostró una sonrisa extraña y se dio la vuelta para irse, dejando a Wanren confundido. Aunque Junwaner a su lado estaba preparada, todavía se sentía amargada e incómoda. Después de registrarse, Wanren llevó a Junwaner de regreso a la posada, pero vio una carta en la habitación de invitados. Cuando la abrió, vio que la había dejado Junyu. Los dos se enteraron de que su padre y una gran cantidad de personas habían sido rescatadas, por lo que él y el ama de llaves querían regresar temprano para ayudar y dejaron de mirar la competencia, y le pidieron a Wanren que cuidara bien a su hermana. Después de leer la carta, Junwaner se sintió aún más incómoda, pero Wanren la consoló un poco y la bromeó un poco, y pronto los dos cerraron la puerta y una escena fragante se desarrolló en la habitación. Al día siguiente, justo cuando todos se preparaban para participar en la competición, descubrieron de repente que aparecieron grupos de poderosos soldados de la Guardia Imperial y que el palacio había sido robado. El emperador estaba furioso y quiso interrogarlos uno por uno. ¿Cómo puedes hacer eso? Después de todo, somos representantes de varios universos. Incluso si tú eres el universo, no puedes ofender a tantas fuerzas cósmicas al mismo tiempo. De hecho, lo que nadie sabe es que esta competición de príncipes consortes es una tapalera. La verdadera intención es capturar una gran cantidad de príncipes de varios universos para alimentar al emperador malvado, y absorber sus cerebros y obtener sus recuerdos, para así unificar el universo en el futuro. Sé una emboscada, después de todo, solo conociéndote a ti mismo y al enemigo puedes salir victorioso en cada batalla. En cuanto a los príncipes del gran universo, no les importó en absoluto la llamada princesa Hunlan, por lo que la mayoría de ellos no participaron. Los pocos que participaron también escaparon de regreso a su propio universo bajo la cobertura de expertos familiares después del incidente. Originalmente, los príncipes de estos universos huyeron de regreso con sus familias. Los gobernantes de estos universos estaban todos enojados y querían enviar juntos un gran ejército para arrasar el universo SD. Sin embargo, los príncipes que regresaron les contaron la conspiración y algunas cosas que encontraron. Estos gobernantes del universo estaban aterrorizados y todos enviaron grandes ejércitos para estacionarse en sus puestos fronterizos y activaron la alarma de primer nivel. Resultó que este malvado emperador no era un humano, sino un horrible insecto. Sin embargo, este insecto provenía del universo superprimitivo, que era más grande que el universo. El universo superprimitivo era la pieza más grande después de que el universo explotara, y también era el universo principal donde vivían los dioses y las razas alienígenas. Después de que el insecto llegó a este mundo, se encontró con Zhao Yuxin, quien estaba practicando en reclusión, es decir, el actual emperador del universo SD y el padre de la princesa Hunlan. Con su poderosa fuerza, este insecto ocupó fácilmente el cuerpo de Zhao Yuxin y rápidamente crió decenas de miles de millones de microinsectos devoradores de almas, controlando a toda la familia real y algunos ministros importantes, y luego plantó una gran cantidad de insectos de alma de lobo originales en sus cuerpos. El gusano alma de lobo original es una especie de gusano que sólo tiene el tamaño de una uña. Aunque es tan pequeño, sus dientes y garras pueden morder fácilmente el acero y desgarrar la aleación de titanio. Además de la gran cantidad, todo el universo SD, excepto los civiles, los nobles son básicamente cazados o controlados. Hace diez mil años, todos los universos principales fueron atacados por una marea de cientos de miles de millones de gusanos de alma de lobo originales. Los universos principales unieron sus fuerzas para luchar juntos. Aunque los gusanos de alma de lobo originales fueron derrotados al final y todos se extinguieron, los universos principales también sufrieron grandes pérdidas, y sólo uno de cada diez sobrevivió. Por lo tanto, algunos de sus predecesores que participaron en la guerra advirtieron a sus descendientes que si se encontraban con los gusanos del alma del lobo originales, debían eliminarlos rápidamente, de lo contrario habrá problemas interminables, porque los gusanos del alma del lobo originales tienen una capacidad reproductiva asombrosa. Por supuesto, la mayoría de los millones de príncipes no son tontos. Saben perfectamente que, al amparo de sus propios guardias, inmediatamente comenzaron a escapar con todas sus fuerzas. No fueron muchos, millones de personas, los que lograron escapar, menos de trescientos mil personas. Los príncipes capturados fueron enviados al palacio uno tras otro. En el gran palacio, un insecto feo a casi cien metros de distancia estaba comiendo carne humana. Con casi un movimiento de sus garras, el príncipe fue arrojado a la boca del malvado insecto emperador. Con un sonido aterrador de rechinar los dientes, este príncipe se convirtió por completo en el alimento del malvado insecto emperador, ayudándolo a dar a luz a docenas de insectos de alma del lobo de cuerpo original. Sin embargo, Wanren no sabía nada de esto, porque fue invitado a la mansión de la princesa Hunlan por la princesa Hunlan, quien dijo que tenía asuntos importantes que discutir en detalle. Cuando Wanren llegó, vio a la princesa Hunlan sentada en una lujosa silla de dragón aturdida. ¿Princesa Hunlan? Me pregunto qué quieres de mí, preguntó Wanren con dudas. Tu nombre es Wanren, ¿verdad? Originalmente quería encontrarte y obtener tu ayuda, pero es demasiado tarde. Ha evolucionado a una etapa madura y nadie es su oponente. Deberías irte rápido mientras aún puedo controlar el cuerpo de los insectos. Después de decir eso, la piel de la princesa Hunlan de repente sintió picazón. Se rascó con fuerza con las uñas. Después de un tiempo, todo su brazo, que originalmente era suave y delicado, se volvió sangriento y sangriento, y de sus brazos salieron insectos del tamaño de uñas. Por favor, mátame, no puedo soportarlo más. Por favor, esta es la orden del Señor Supremo del Universo ese de... La robé y te la di. Por favor, dame un buen momento, dijo la princesa Hunlan mientras decía, mientras sacaba una orden del Señor Supremo de color púrpura y dorado y se la arrojaba a Wanren, pero ella cayó al suelo, retorciéndose por todas partes. Se descubrió el antiguo cuerpo original del insecto alma de lobo. Este objeto es muy raro, pero su poder de ataque es extremadamente poderoso. Tenga cuidado, anfitrión. Este insecto suele existir en miles de millones y decenas de miles de millones. El sistema indica que todas las misiones de nivel mítico anteriores han sido destruidas debido a razones especiales. Cambie todo. Al escribir esto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio Taiwan Novel Network 5Y5L55V5C5X5D5B Misión 1. Ayuda a la princesa Hunlan a resolver su dolor y escapar del Universo SD con Junwaner. La recompensa por completar la misión con éxito es ascender a un nivel pequeño a voluntad, incluidos 10-000 acorazados de clase especial y 1000 superacorazados. Si la misión falla, no habrá castigo. La misión 2 comienza en tiempos difíciles. En tiempos difíciles, intenta reducir las bajas de tus propias fuerzas al 50% y desarrolla áreas de reunión seguras para reunir a una gran cantidad de sobrevivientes que escaparon. La misión exitosa te recompensará con cualquier nivel avanzado y la mejor piedra sagrada de un yuan. Billones de monedas, 10-000 superacorazados, un acorazado antiguo de nivel 1, falla de la misión, sin castigo, misión 3. El comienzo de tiempos turbulentos. Elimina más de 100-000 millones de insectos de alma de lobo de cuerpo original, establece la gran alianza del universo y toma la posición de líder. Si la misión tiene éxito, serás recompensado con cualquier avance a un nivel mayor. El sistema apocalíptico será promovido directamente al nivel más alto y tendrás 10 oportunidades de invocación gratuitas. En este momento, había 1,000 buques de guerra antiguos de primer nivel, 100 buques de guerra antiguos de segundo nivel y un buque de guerra antiguo de tercer nivel. Después de escuchar el mensaje, Wanren se quedó sin palabras. Se había tomado el tiempo de revisar la introducción detallada del gusano alma de lobo original. Era realmente poderoso. Un solo gusano alma de lobo original sólo tenía fuerza de nivel santo, pero una vez que excedía los 100 millones o decenas de miles de millones, además, podía desgarrar fácilmente la aleación de titanio, y las garras y los dientes de Outland Estelle daban miedo a la vista. Pero ahora que la misión ha sido liberada, Wanren no tiene ninguna razón para no aceptarla. Incluso si no la acepta, tiene que enfrentar la realidad. El cuerpo de la princesa Hunlan todavía se retuerce, y cada vez más insectos del alma del lobo del cuerpo original están excavando en el cuerpo de la princesa Hunlan. El abdomen se arrastró hacia afuera. Oye, Wanren frunció el ceño, sacó el francotirador del señor demonio, apuntó a la cabeza de la princesa Hunlan y disparó directamente. Con un estallido, la cabeza de la princesa Hunlan, que no tenía energía para protegerse, instantáneamente se asemejó a una sandía en explosión, esparciéndose por todas partes. El cuerpo de la madre fue destruido y cientos de insectos alma de lobo del cuerpo original abandonaron el cuerpo de la princesa Hunlan y corrieron hacia Wanren. Los insectos alma de lobo originales incluso estaban cubiertos de dientes y garras inyectados en sangre, pero sólo había unos pocos cientos de ellos, por lo que no fue un problema. Wanren agitó una mano y una llama carmesí devoró directamente a todos los insectos alma de lobo originales, pero todavía estaban ardiendo. Después de mucho tiempo, lo que sorprendió a Wanren fue que, excepto por el hecho de que sus caparazones estaban quemados en rojo, estos insectos alma de lobo de cuerpo original todavía se apresuraron hacia Wanren como si nada hubiera pasado. Al ver que el insecto alma de lobo original se acercaba cada vez más, Wanren se elevó por los aires y salió flotando de la casa. Cientos de insectos alma de lobo original abrieron un par de alas de hierro y siguieron a Wanren fuera de la casa temblando. Anfitrión, puedes comprar una gran cantidad de insectos matadores de dioses para controlar estos insectos alma de lobo originales. De lo contrario, aunque puedas destruirlos con tu fuerza, será relativamente problemático. Después de escuchar las palabras de Xiaozi, Wanren compró inmediatamente 500 insectos matadores de dioses y los puso directamente en el suelo según el método de Xiaozi. Milagrosamente, estos insectos matadores de dioses parecieron sentir el alma del lobo original en el aire tan pronto como tocaron el suelo. El insecto inmediatamente extendió sus alas y se abalanzó hacia el cuerpo original, el insecto alma del lobo. El cuerpo original, el insecto alma del lobo, parecía haber visto algo aterrador. Ni siquiera miró al insecto asesino de dioses y se dio la vuelta como si estuviera huyendo. Sin embargo, la velocidad del cuerpo original, el insecto alma del lobo, estaba mucho más allá de lo que el cuerpo original, el insecto alma del lobo, podía igualar. Pronto, las cabezas de estos cientos de insectos de alma del lobo de cuerpo original fueron abiertas por los insectos asesinos de dios, y fueron transferidos a la mente para controlar directamente su movilidad. De repente, Wanren pensó en algo e inmediatamente dio una orden al insecto asesino de dioses para que dejara que estos insectos alma del lobo de cuerpo original controlados acecharan junto al insecto emperador malvado para monitorear todas sus acciones, que pueden considerarse como múltiples ojos. Después de que Wanren diera la orden, los insectos matadores de dioses controlaron al insecto alma del lobo original para que regresara con el insecto emperador malvado. Acecharon en silencio y observaron como el insecto emperador malvado seguía devorando el cuerpo del príncipe. A través de la conexión espiritual con el gusano asesino de dios, Wanren también vio lo que era el gusano emperador malvado. Sin embargo, cuando vio los ojos del gusano emperador malvado, de repente se sorprendió. De hecho, vio un mar de sangre y un mar de huesos lleno de espíritus malignos en los ojos del gusano emperador malvado. Esto le provocó a Wanren una gran conmoción en su corazón, y obviamente sintió que el gusano emperador malvado era inteligente. Afortunadamente, cortó ese rastro de conexión espiritual, de lo contrario, podría haber sentido su existencia siguiendo las pistas. De hecho, sin mencionar a Wanren, el gusano alma de lobo original que el gusano emperador malvado acaba de ver le dio una ligera ilusión de que alguien estaba monitoreando cada uno de sus movimientos, pero pronto, el gusano alma de lobo original volvió a la normalidad y parecía no ser diferente de los demás. Después de pensarlo un rato, el malvado emperador gusano simplemente dejó de pensar en ello y continuó comiendo. Estos príncipes de varios universos, que no son la fuerza acumulada por elixires, a excepción de los que practicaron con armas y balas reales, son un grupo de elixires con forma humana, y no importa cuánto coman, no es suficiente. Cuanto más comían, más felices se sentían. Entonces entró un grupo de mujeres. Tan pronto como entraron, se quitaron la ropa y se lavaron con el agua limpia que estaba a su lado. Finalmente, el malvado gusano emperador extendió su larga lengua y lamió los suaves cuerpos de estas mujeres. Finalmente, hizo rodar su lengua y entró en la boca del malvado gusano emperador. Con un chasquido, se convirtieron en un montón de carne. Los cientos de miles de príncipes que escaparon regresaron a su propio pequeño universo e inmediatamente informaron el asunto a sus mayores. Pronto, los ancianos que habían experimentado el desastre del gusano alma de lobo original enviaron tropas pesadas para proteger la frontera y advirtieron a estas generaciones más jóvenes que no volvieran a mencionar este asunto. Hermano, ¿dónde estás? Tengo miedo. Hay tantos insectos vagando afuera y han atacado a tantos de ellos. No puedo derrotarlos, así que tengo que esconderme primero. Junoaner se escondió en el gabinete, todo su cuerpo temblando de miedo. Ella solo vio afuera de la puerta. Un gran número de gusanos rojos de lobo primordial causan estragos y atacan a cualquiera que ven. Junoaner vio a una persona viva siendo destrozada por cientos o miles de gusanos de alma de lobo primordial. También atacó al lobo original. Le tomó mucho esfuerzo matar por completo a uno de los insectos del alma, pero más de ellos se abalanzaron sobre ella, por lo que solo pudo huir. Juaner, no salgas. Voy a regresar ahora y espérame. Recuerda, no salgas. Después de que Wangren dijo eso, apagó el comunicador y se dirigió directamente hacia la posada de la capital real. Justo cuando voló por un tiempo, de repente una gran área de insectos de alma de lobo de cuerpo original apareció frente a él, bloqueándole el camino. Después de una mirada áspera, no había cien mil, sino al menos decenas de miles. Era demasiado denso. Incluso el valiente Wangren se sintió en silencio por dentro. «Xiaozi, ¿cuánto dinero me queda? ¿Cuántos insectos matadores de dioses puedo comprar?» Preguntó rápidamente Wangren. «Anfitrión, has completado una pequeña tarea. El resto de las tareas han sido cambiadas a mitad de camino. No hay recompensa ni compensación. Aún tienes un total de diez mil millones de cristales divinos un Yuan de primera calidad. Sin embargo, debido a que la realidad es demasiado especial, la resistencia del sistema a los insectos matadores de dioses ha sido aumentada temporalmente. A mil veces el precio, después del cálculo, aún puedes comprar quince mil insectos matadores de dioses como anfitrión». Lo probé, era demasiado cruel. Sabía que estaba en peligro, pero aún así eliminó a este insecto asesino de dioses parecido a un bicho. No había otra manera, Wangren solo podía cobrarlo todo, y 15,000 insectos asesinos de dioses flotaban alrededor de Wangren. «Felicitaciones al anfitrión». Debido al aumento inesperado del precio, el anfitrión aún tiene suficiente para alcanzar la marca de cantidad de 10,000. Por la presente, un miembro de la familia real de insectos matadores de dioses será recompensado al azar. Efectivamente, Wangren descubrió una alternativa entre más de diez mil insectos matadores de dioses, un insecto matador de dioses dorado del tamaño de un puño. Tenía dientes y cinco garras, y se enfrentó al insecto alma de lobo original que lo rodeaba con una cara sensual. «Saludos al anfitrión. Soy un miembro real abandonado del clan insecto matador de dioses. He renacido esta vez. Estoy muy agradecido al anfitrión. Estoy dispuesto a ser la mano derecha del anfitrión y ayudarlo a conquistar todas las direcciones». Wangren se quedó atónito por un momento cuando escuchó que este insecto dorado que mata a los dioses en realidad podía hablar con él a través del contacto espiritual, y luego dijo «Bueno, ya que acabas de salir de la reclusión y tu cuerpo está hinchado, te daré el nombre de Hinshan Fat. Red de novelas de Taiwán 5 y 5. Gracias, Lorost». Al escuchar que tenía un nuevo nombre, aunque a Hinshan Pang le sonó extraño, el insecto asesino de dioses real estaba bastante feliz. Desde su nacimiento, además de ser abandonado por la familia real e incluso ser perseguido, también ha experimentado que nadie se preocupara por él. «Jaja, anfitrión, no te preocupes, tu suerte es realmente muy buena». Esto ha sucedido durante cientos de millones de años. El clan insecto asesino de dioses, una especie alienígena de la familia real, nace para ser el doble de grande que los miembros normales de la familia real, y su poder de control es varias veces más fuerte. Es lógico que se diga que tal alienígena es el insecto dios de la guerra del clan insecto asesino de dioses. Sin embargo, este alienígena fue posicionado como un insecto en tiempos difíciles por los poderes antiguos en la antigüedad. Sólo traerá desastre a su clan sin ningún beneficio. Según la posición del poder antiguo, una vez que nazca este tipo de alienígena, definitivamente será abandonado o incluso perseguido. Así que eso es todo, eso es bueno. Lo que es extraño, lo que va a traer un desastre, todo es una tontería. Soy una anomalía en el universo, así que de qué hay que tener miedo? Maestro anfitrión, hay demasiados insectos de alma de lobo con cuerpo original aquí, mucho más allá de mi rango de control. Por favor, concédeme el mando de estos insectos asesinos de dioses, maestro anfitrión. Está bien, después de decir eso, Wanren cortó las conexiones mentales de todos los insectos asesinos de dioses sin dudarlo y les ordenó que obedecieran la orden de Jin Shampan. Jin Shampan vio que el anfitrión tenía tanta confianza en él, por lo que en su corazón nació un sentimiento de confianza en su vida. Debía proteger al anfitrión y estar a la altura de su confianza. Felicitaciones al anfitrión por ganar el 100% de lealtad del dios real mata insectos Jin Shampan. La prueba especial recompensa de dos miembros reales de la familia real de los dioses mata insectos. Saludos al anfitrión, vi dos insectos plateados que mataban a dioses que eran mucho más pequeños que Jin Shampan, apareciendo de la nada y contactando mentalmente a Wanren. ¿Anomalía de insecto asesino de dioses? Hermano, es la anomalía de nuestra raza que dijo el antiguo poderoso. ¿Quieres destruirla? Otro insecto asesino de dioses plateado le preguntó de inmediato a su hermano mayor cuando vio a Jin Shampan. No está ocupado. Maestro anfitrión, esto es una anomalía en la leyenda de nuestro clan de insectos asesinos de dioses. Traerá una gran incertidumbre al maestro anfitrión. Por favor, permítale al maestro anfitrión que permita a mis dos hermanos eliminar esta anomalía. HMPH, qué tontería. En mi opinión, quienes pueden ayudarme son todos mis hermanos y familiares. Está bien, te perdono por tu imprudencia esta vez. No digas esas cosas la próxima vez. Oye, ¿de quién estás hablando? Lo creas o no, los destrocé a los dos. Jin Shampan estaba un poco preocupado al principio cuando escuchó que estos dos tipos pidieron órdenes para matarlo frente al anfitrión. Fatih, cuando escuchó las palabras de Wang Ren, se conmovió instantáneamente. Realmente quería derramar algunas lágrimas para expresar sus sentimientos, por lo que regañó enojado a estos dos verdaderos insectos asesinos de dioses reales en un tono muy malo. Está bien, no provoques más problemas, date prisa y elimina los insectos del alma del lobo del cuerpo original aquí. Si pasa algo, hablaremos de ello más tarde. No mostraré piedad a nadie que se atreva a retrasar mi rescate. Wang Ren vio que la otra parte tenía la intención de pelear. Con dolor de cabeza, rápidamente se gritaron enojados el uno al otro. Al darse cuenta de la ira de Wang Ren, el insecto asesino de dioses real y Jin Shampan se callaron rápidamente. Sólo podían resolver el asunto frente a ellos primero y luego persuadir al anfitrión para que eliminara esta anomalía. Jin Shampan pensó que cuando tuviera tiempo, les daría una lección a estos dos tipos ignorantes. Al observar la densa población de bichos originales de alma del lobo que tenían frente a ellos, los dos bichos asesinos de dioses reales no se asustaron en absoluto. Después de todo, también eran los enemigos naturales de los bichos originales de alma del lobo. Sin embargo, al mirar hacia el otro lado, casi vomitaron sangre de ira, sólo para ver a Jin Shampan controlando orgullosamente a sus 10,000 personas para correr directamente hacia cientos de miles de insectos de alma del lobo originales. No había manera, los dos insectos matadores de dioses reales sólo podían precipitarse desnudos hacia el campamento enemigo, para evitar que la anomalía obtuviera todos los méritos de la guerra, e inevitablemente se los mostraría en el futuro. Con la ayuda de decenas de miles de insectos asesinos de dioses, el poder de control de Jin Shampan aumentó enormemente. No controló directamente, sino que usó sus garras afiladas para destrozar a los insectos alma del lobo originales y absorbió un rastro de la energía mixta única en los cuerpos de estos insectos alma del lobo originales para aumentar su propio cultivo. Jin Shampan nació en el primer nivel del rango Dao Celestial, y las dos familias reales eran aún más asombrosas, en el segundo nivel del rango Dao Celestial. Los dos lados repentinamente cayeron en un punto muerto en una comparación, pero los insectos matadores de dioses reales estaban relativamente en desventaja, porque no eran tan fáciles de controlar como sus subordinados. Después de un tiempo, cientos de miles de insectos originales del alma del lobo fueron aniquilados, y en el lado de los insectos matadioses, sólo más de cien insectos matadioses fueron cazados. Aunque los insectos matadioses son los enemigos naturales de los insectos del alma del lobo originales, el número de enemigos es diez veces mayor que el de ellos. Originalmente, confiaban en que su número sería diez veces mayor que el de los insectos matadores de dioses, pero no esperaban que sus tropas sufrieran un golpe devastador en un instante. Un comandante insecto alma del lobo del tamaño de un neumático se acercó corriendo. Oh, no, este es el comandante de insectos del alma del lobo del primarca, HMPH, dos jóvenes, no esperaba que tres insectos matadores de dioses reales aparecieran en este universo no tan pequeño, y uno de ellos es una anomalía real. Joder, ¿a quién llamas anomalía? Toda tu familia es una anomalía. Lo creas o no, te mataré. El impaciente Golden Seed inmediatamente perdió a los estribos después de que otros lo llamaran anomalía. Los capturaré a los tres y los entregaré a su majestad el malvado emperador gusano. Su majestad definitivamente me recompensará enormemente. Tres jóvenes, simplemente ríndanse obedientemente. Ja ja ja. Incluso si son miembros de la familia real y enemigos naturales, no importa. Bajo una fuerza absoluta, todo lo que hacen es en vano. Este primarca comandante del gusano del alma del lobo tiene razón. Aunque los tres miembros de la familia real son sus enemigos naturales, este primarca comandante del gusano del alma del lobo está en la cima del octavo nivel del rango del Dao Celestial y está a sólo un paso de alcanzar el noveno nivel. Está bien, déjame encargarme a te pequeño comandante. Date prisa y destruye las tropas enemigas, Wanren los bloqueó directamente y ordenó. Vamos, déjame ver qué tan poderoso es el llamado comandante del gusano del alma del lobo primarca, dijo Wanren con un tono desdeñoso, y luego realizó en secreto la técnica de apilamiento de ondas para acumular su poder dieciocho veces, es decir, el número de dieciocho ondas, pero el tiempo efectivo es sólo media hora. El tiempo era limitado, Wanren no esperó a que el oponente reaccionara y se lanzó directamente hacia adelante. A mitad de camino, la espada del dios de la guerra apareció de la nada y cortó la espalda del líder del gusano del alma del lobo. Para explicarlo, la técnica de apilamiento de onda sólo puede agregar fuerza, no aumentar el reino, es decir, la velocidad, la reacción o mantener el reino original. Al ser ignorado y atacado activamente por un humano que lo consideraba comida, el líder gusano alma lobo original, que era un poco irascible, explotó instantáneamente, mostrando dientes afilados a Wanren, y una garra con púas agarró los ojos de Wanren. Sin embargo, Wanren lo esquivó fácilmente y la espada del dios de la guerra también cortó con éxito su armadura trasera. Desafortunadamente, para sorpresa de Wanren, la poderosa espada del dios de la guerra en realidad hizo un sonido de fricción áspero, dejando sólo una marca de espada superficial y profunda. Mierda, ¿qué es esta cosa? Es tan dura, esta espada no mató al líder gusano alma lobo original, sino que lo enfureció aún más. Wanren se dio la vuelta nuevamente para evitar las garras del líder del gusano del alma del lobo, luego sacó un rayo y lo arrojó fácilmente debajo de su abdomen. Con un fuerte estallido, el líder del gusano del alma del lobo fue lanzado a cientos de metros de distancia, pero todavía estaba lleno de energía y no tenía daño, sólo un poco avergonzado. Wanren ahora estaba sin palabras, Xiao Zi compró una bomba nuclear de fuente estelar, ¿puede matar a este líder gusano alma del lobo? Sí, pero anfitrión, olvidaste que no tienes dinero, acabas de pagar tu último préstamo y no puedes pedir dinero prestado a corto plazo, respondió Xiao Zi impotente. Esto me obligó a usar un truco. Wanren estaba decidido y eligió transformarse directamente, y usó el segundo cambio de la transformación del dragón. En un instante, el reino de Wanren se elevó desde la etapa inicial del noveno nivel del Dao Celestial hasta la gran perfección de los no clasificados. Este poder invencible hizo que Wanren fuera muy suficiente, pero trajo dolor. Wanren soportó el dolor severo y vio un par de cuernos mágicos que se extendían desde su frente, un par de alas de hueso y una cola de espolón de hueso, y todo su cuerpo estaba cubierto de escamas. Después de sentirlo, puede durar unos diez minutos. Wanren no se atrevió a demorarse. Se teletransportó y levantó el gusano de alma del lobo original superior, y estaba a punto de partirlo por la mitad. Descubrí que puede absorber el ki de un yuan. Felicitaciones al anfitrión por alcanzar la gran perfección de los sin nivel. Por la presente, le recompensé con una copia del gon un yuan de tres puntos. ¿Quiere practicarlo? ¿Se considera una recompensa si lo logro temporalmente? Entonces, cuando realmente avance, ¿no habrá ninguna recompensa? Preguntó Wanren confundido, pero en un abrir y cerrar de ojos, eligió practicar y absorber. En un instante, un delgado tubo de carne se estiró desde el cuerpo de Wanren y se insertó directamente en la frente del líder del gusano alma del lobo original. Gorboteando, acompañado de sonidos escasos, en sólo diez segundos, un líder del gusano alma del lobo del tamaño de un neumático fue succionado hasta secarlo y se convirtió en un cadáver seco. Wanren respiró aliviado. Con el ki un yuan que absorbió, practicó con éxito hasta el primer nivel del gon un yuan de tres puntos. Después de probar la dulzura de esto, Wanren les dijo directamente a los gusanos asesinos de dioses que se apartaran del camino. Frente a los gusanos de alma del lobo originales, de los cuales quedaban menos de cien mil, extendió una mano y, con frecuencia, salieron disparados innumerables tubos de carne diminutos que se insertaron en las cabezas de cada gusano de alma del lobo original y absorbieron el ki un yuan en sus cuerpos. Había hasta cien mil. Aunque el ki un yuan en cada uno de ellos no era mucho, no podía soportar la acumulación. Cuando los cien mil gusanos del alma del lobo originales fueron absorbidos por la carne seca y cayeron al suelo, también cultivó con éxito el gon un yuan de tres puntos hasta la cima del segundo nivel, y estaba a sólo un paso de alcanzar el tercer nivel. Wanren, que estaba decidido a intentarlo, empujó sus manos y el un yuan ki en su cuerpo se expulsó de inmediato, formando una bola de energía transparente del tamaño de una pelota de voleibol. Luego, Wanren lo arrojó hacia una enorme montaña. Con un estallido, la enorme montaña fue arrasada instantáneamente hasta el suelo e incluso sacudió el vacío. La barrera de la capital imperial del gran universo SDS sacudió un poco. Una vez que se rompiera esta barrera, las barreras en la capital imperial y los planetas circundantes se verían implicadas. Cientos de miles de millones de civiles en la capital imperial serían aplastados directamente en hamburguesas de carne por la energía caótica del universo, a menos que los maestros que alcanzaron el nivel del Dao celestial pudieran ser perdonados. Inesperadamente, el un yuan gong de tres puntas era tan poderoso. Wanren estaba encantado, pero inmediatamente puso todos los insectos matadores de dioses restantes en el espacio para mascotas. Después de todo, no podían ser devueltos después de que fueron comprados. En el camino, Wanren cazó fácilmente casi un millón de insectos alma de lobo originales con la ayuda del yuan gong mixto de tres puntos, y finalmente alcanzó el tercer nivel del yuan gong mixto de tres puntos. Sin embargo, al ver la demanda del cuarto nivel, se estima que no se completará en el corto plazo sin matar a mil millones. Al llegar a la posada de la capital imperial, Wanren eliminó de un solo golpe a miles de insectos de alma de lobo originales que asediaban la posada. En ese momento, habían pasado cinco minutos desde que se transformó. Wanren se apresuró a encontrar a Junwaner, quien se arrojó emocionada a sus brazos, afligida como un gatito. Wanren agarró directamente a Junwaner y voló hacia la frontera del universo SD. Quería escapar inmediatamente antes de que el malvado insecto emperador lo descubriera, de lo contrario, el malvado insecto emperador podría superar la fuerza del reino no clasificado y podría matarlo directamente. Sin mencionar que la muerte de una gran cantidad de insectos originales del alma del lobo alarmó a los malvados insectos emperadores que los estaban comiendo. Estos últimos, confiando en la inducción del clon, vieron a Wanren matar a sus descendientes hasta el final y luego volar al borde del universo. Oh, con un rugido aterrador, el malvado gusano emperador ya no comía lentamente. Abrió su enorme boca de casi diez metros y se tragó miles de cadáveres de un solo trago. Los tragó directamente a su estómago sin masticarlos. Confió en el poderoso jugo gástrico para descomponer los cadáveres y luego producir nutrientes que lo ayudaran a producir más descendencia. Si Wanren lo viera, definitivamente se sorprendería. Vio que debajo del abdomen del malvado gusano emperador, los gusanos del alma del lobo original nacieron uno por uno. En menos de un minuto, nacieron 100,000 gusanos del alma del lobo original, y luego corrieron hacia los cadáveres en el suelo, comenzaron a comer y evolucionaron.